Bien, buenos días a todos, buenas tardes, buenos días a todos, buenas tardes, donde sea que estén, bienvenidos a la reunión de Solasi, a la reunión virtual, deberíamos estar en la hermosa ciudad de Buenos Aires, es una lástima, este COVID nos ha dado una gran lección, esta es una interesante sesión entre PIX y Solasi, y es una gran oportunidad para estar con todos ustedes y compartir un poco de material educativo de algunos colegas en Latinoamérica y de todo el mundo, así que espero que tengamos a mucha gente que sea unida de todo el mundo. Y sin agregar más, quiero presentar a la gente que nos va a presentar sus charlas, tenemos a Carlos Pedra de San Pablo, Francisco Garay, tenemos a Raúl Rarrieta, Alejandro Peirone y a Ahmed Chelevi, tenemos varios, son todos nuestros panelistas, los escogarayes de Santiago de Chile, Rarrieta, como dije, es argentino, nació en Argentina, pero brasileño por adopción, al doctor Dansky, de Argentina, y al señor Eire. Buenos días a todos, tenemos este nuevo panel de PIX con Consuelasi, vamos a presentar ahora la charla de Carlos Pedra, que va a hablar con nosotros sobre la experiencia con MyVal, no es mi válvula, sino que es MyVal, se llama así, y tenemos 12 minutos, después vamos a escuchar a Francisco Garay, Raúl Rarrieta, Alejandro Peirone y Ahmed Chelevi. Gracias, no sabía que yo era argentino, en realidad soy de Brasil, perdón, sí, de Brasil, no hay problema. Este es el título de mi charla, y lo cambié deliberadamente a la experiencia inicial con MyVal en las posiciones pulmonar y tricúspide. Estas diapositivas, estuve involucrado en el estudio de Venusval, y estas son mis divulgaciones, y esta diapositiva, muchos reconocen que aproximadamente el 85% de los pacientes con anomalías del TSVD, también 15% han tenido conductos con válvulas prostéticas. Entonces, para la cateterización de la colocación de válvulas, son muchos usados con Melody, otros con Sapien, y principalmente se usan para conductos y para Valvinval, y se utiliza también en posoperatorio, también es posible esto. Antes de esta configuración, las válvulas autoexpansibles son más apropiadas. Por supuesto tenemos la Harmony, la Venus, Posta también está disponible. Alejandro va a hablar un poco sobre esto, y mi trabajo aquí es hablar sobre MyVal, y el diseño está hecho de níquel cobalto. La válvula es está hecho con pericardio bovino, es una válvula con tres auriculillas, con tres valvas, perdón. Tiene también la porción interna y la porción externa. Tiene PET para evitar que tenga problemas en la exposición aórtica. Hay muchos diámetros, tenemos incrementos de a un milímetro y medio, y tiene celdas abiertas y celdas cerradas abajo. Las celdas abiertas permiten el acceso a las arterias coronarias en la posición aórtica. Una vez que esta válvula se coloca en el balón, vamos a ver aquí todas las bandas, no vamos a hablar sobre cada una, pero vemos la altura de esta fila, después tenemos la segunda fila, así hasta que llegamos hasta arriba. Porque esto hace que la válvula sea muy fácil de colocar. Este es un ejemplo en posición aórtica y la implantación es muy controlada. Y vemos aquí que lo vamos a ver muy lentamente mientras inflamos el balón, hasta que logramos la posición perfecta, como vemos en este caso. Una de las ventajas de esta válvula es que tenemos diámetros más grandes, como 30 y medio o 32 milímetros, y estas están disponibles muy fácilmente aquí en Brasil. Que no es tal vez el caso que suele ser con otras válvulas de 32. También aquí, bueno, tenemos aquí en azul, después tenemos topes distal y proximal, y luego tenemos aquí la válvula, la válvula pinzada, reducida. Entonces aquí tenemos, una vez que pasamos el orificio verdadero, puede expandirse. El tamaño que queremos usar depende del volumen. El volumen, el balón, la presión puede llegar hasta 6 atmósferas, y según el volumen en el que inflemos el balón, dependerá el tamaño. También tenemos el sistema de inserción, el asamblaje, tiene aquí una rotación, un elemento de rotación, que gira de esta manera. Esto ayuda a pasar por el arco órtico, y una vez que estamos aquí al revés, podemos hacer la misma rotación, y podemos pasar por el tracto ventricular de salida del ventrículo derecho. Y entonces tenemos la funda, la vaina de introducción, del introductor, le decimos Python, Python, por la serpiente, y se agranda una vez que la válvula pasa, y es como una serpiente, cuando está tragando a su presa. Y es un sistema muy interesante, para una válvula hemostática, obviamente que puede tener algunos problemas, pero le decimos un poco la válvula hemorrágica, como un poco de chiste. Pero vemos aquí esta forma, que les ayuda a transferir la válvula, y otra vez de la vaina del introductor, y esto agranda, les agranda la pitón, digamos, como decimos, el Python. Y es muy interesante, esto nos permite llegar mucho más fácil, y la vaina de Python es muy buena si queremos recapturar la válvula. Esto no es posible con la válvula Edwards, pero a veces si algo pasa, pasa que sale mal, si queremos volver a traer todo hacia atrás, si queremos sacarla del cuerpo, podemos hacerlo sin mucho esfuerzo. También tenemos un balón, que se llama Mammoth, para predilatación, tiene un cono atraumático del lado distal, y tiene distintos tamaños, aquí vemos cómo funciona, no vamos a entrar en detalles. Entonces, queríamos hacer un informe de dos casos, uno en posición pulmonar, la otra en la válvula tricúspide, este es un caso, uno de los casos, el primero es de un paciente masculino de 14 años, dos cirugías anteriores, una reparación anterior cuando era niño pequeño, 2007, con monocúspide, y después tuvo una trifecta 21, en 2016, con esta válvula se le hizo un reemplazo de válvula, con un diámetro interior verdadero de 19 milímetros, tuvo falta de respiración, problemas para respirar, y estenosis en la válvula pulmonar. Entonces, se le hizo también una resonancia magnética. Este es el ventrículo derecho dilatado y disfuncional, este procedimiento obviamente que no lo hacemos rutinariamente, pero por el caso especial decidimos hacer una EET, EET, perdón, y entonces, aquí tenemos una mejor apreciación de la válvula estenótica, aquí, con el, podemos ver el gradiente, y, este fue el primer angio, aquí vemos donde se implantó la válvula, con una apariencia estenótica, y venimos. Vamos a avanzar, buscamos, evaluamos las arterias coronarias, para asegurarnos de que no tengamos una compresión, y, inflamos el balón, y salió todo bien, y hasta casi 19 milímetros, tuvimos de cintura en este balón, entonces, intentamos usar una válvula de 21,5, y, se navegó muy bien, llegó hasta su posición, inflamos el balón, muy lentamente, no utilizamos ningún tipo de marcapasos, en este caso, y finalmente, el inflado, cuando, el desinflado, cuando sacamos el balón, nos vemos el dedo derecho, vemos que la apariencia, después, parece, parece que necesita, más inflado, tal vez, porque no llegamos ni a 18 milímetros, entonces, hicimos un nuevo, un nuevo balón, 22, y tenemos aquí la apariencia al final, cuando tenemos, para poder, el diámetro final, de 19, casi 20, para, el trabajo como quedó al final, y esta es, esta es, aquí tenemos la hemodinámica, tenemos, un gradiente aquí, entre, entre el ventrículo derecho, y la MPA, y, vemos el cambio, en la segunda parte, y aquí tenemos, el resultado final, tenemos buena función, de la válvula, y, tenemos también, desde el, bueno, esto fue algo, que nos, nos, nos pareció muy, muy bueno, y, hicimos, bueno, un seguimiento, dos meses, y, hemos hecho, residencia magnética, esperamos, durante, durante un año, este es el segundo caso, un paciente masculino, 24 años, con enfermedad de Epstein, con pequeño, con un, ventrículo derecho funcional, y, C y B, y, C y D, eh, C y A, perdón, y tenemos, también se le colocó, EPIC, después se le colocó, endo, marcapasos, le pusimos una válvula tricúspide, tiene, había tenido síntomas, problemas para respirar, tenía un gradiente medio, de, 7 y 9, y, tuvo varios problemas también, en el, con, eh, dilatación, en la, en la aurícula derecha, también algunos problemas en los ventrículos, eh, vemos en la, la aplicación, nos recomendó, bi, bien, tenemos la biocore, que tiene un diámetro interior, de 28,5, y, la aplicación nos recomendó, una sepia 29, la, en la angiotak, vimos, eh, el diámetro interior, de 27 por 29 milímetros, y, teníamos dudas, de usar, eh, una válvula, con, eh, con, con valvas inmóviles, entonces, el debate, era si usábamos, una de 29, o una de 30 y medio, yo estaba seguro, que la de 29, iba a funcionar bien, y terminamos utilizando esta, vemos aquí, que está, muy, eh, muy dilatado, vemos aquí, el ventrículo derecho, y tenemos, un bulto, en el, en el, en el tabique, tenemos aquí, la apariencia, de la, de la válvula, con, estas válvulas, que estaban, bastante inmóviles, por esta apariencia, yo estaba seguro, de que, la válvula de 29, iba a funcionar bien, finalmente, no teníamos, eh, de 30,5, en nuestro país, y aquí tenemos, algunas, eh, imágenes más, de la válvula, con la estenosis, y esta fue, la angio, basal, la primera, teníamos aquí, un shunt, y, este procedimiento, tenía, teníamos un ángulo, muy favorable, de entrada, entonces, no tuvimos que trabajar, tanto, para pasar la cuerda, pasamos a la cuerda, Landerquist, y, la, la válvula navegó muy bien, tuvimos que tirar un poquito, y empujar un poquito, con la cuerda, pero, fue, fue, bien, usamos un poquito más de volumen, 35, en lugar de 32, para la válvula de 29, para lograr una, muy buena posición, y, aquí tenemos, el, inflado del valor, del valor, tenemos un poco de, ensanchamiento, con, y, vemos aquí el resultado, con, muy buenas imágenes, esta es la angio final, que muestra la válvula, sin insuficiencia, en absoluto, y, pudimos, lograr, en fin, bueno, la hemodinamia, tenemos, estos gradientes, que teníamos al comienzo, en la izquierda, entre, en la aurícula derecha, y la presión, del, del ventrículo derecho, y luego lo vemos, igual a cero, en el segundo lado, y tenemos una, muy buena, muy buen resultado, aquí en la eco final, aquí tenemos, también la válvula tricúspide, se puede ver la, válvula como se abre, bien, el, excepto por una, pequeña válvula, que tiene, pero no crea, una insuficiencia, significativa, tenemos después, un mes de seguimiento, esperamos ver, algunos casos, y bueno, cuando después volvió, así se veía, en la, en la, tt, y, y, vivo sin estenosis, sin insuficiencia, y había un mayor llenado, del, ventrículo izquierdo, esta es la imagen, 3D, que muestra, la válvula, funcionando, entonces, en conclusión, esta válvula, parece ser, una herramienta, muy prometedora, para restablecer, la función, de la válvula, en las posiciones, pulmonar y tricúspide, seguramente, Ahmed, tiene mucha experiencia, con esta válvula, es, es, amigable, para el usuario, tiene, muchas dimensiones, podemos, utilizarlas, en tractos, de salida, del ventrículo derecho, agrandados, después de la operación, se ha, aprobado en varios pacientes, se ha establecido, que va a tener, que, que, tenemos que hacer, un mayor seguimiento, en más pacientes, para establecer, la función de la válvula, a largo plazo, quiero agradecer, Solasi, por permitirme presentarme, muchas gracias, estamos un poquito tarde, lo que vamos a hacer, es, al final de esta sesión, vamos a tener, las preguntas para todos, pero ahora vamos a, proceder con la segunda charla, Alejandro, podrás presentar, la segunda charla, es de Francisco, nuestro segundo, orador, es un amigo, un líder, muy conocido, en Latinoamérica, Francisco, de Santiago, de Chile, él va a hablar, sobre, el seguimiento, en Latinoamérica, de la, vino Spival, muchas gracias, Carlos, gracias Alejandro, ¿pueden ver la presentación? si podemos, excelente, vamos a presentar, el seguimiento, de la experiencia, que tuvimos, con la, Venus Spival, en América Latina, en esta, a esta altura, ya todos, ya todos, conocen, esta válvula, que se llama, Venus Spival, la presentamos, en reuniones anteriores, y, hemos hecho, algunos casos, en vivo también, algunos de ustedes, también, han tenido, sus primeras experiencias, con estas válvulas, ahora, a mostrar, la experiencia, que hemos tenido, en el seguimiento, a medio plazo, en Latinoamérica, ese es, mi complica de interés, tengo que mencionarles, que, desde el 2016, hasta junio, de 2021, implantamos, hicimos, 41, implantes, con Venus Spival, en Latinoamérica, particularmente, en Argentina, dos centros, en Chile, y, algunos casos, también tuvimos, en Brasil, hemos hecho, y voy a mostrarles, el resumen, de esta experiencia, en 10 centros, en estos países, que involucraban, a 21 operadores, y me parece, que un poquito más, la mayor parte, de los pacientes, recibieron, esta Venus Spival, eran pacientes, con Tetralogia de Fallot, este es el resumen, de los primeros, 29 pacientes, hicimos, 28, de ellos, con Tetralogia de Fallot, y uno de estos pacientes, tenía, atresia pulmonar, con septum, ventricular intacto, íntegro, en todos estos pacientes, con un parche, transanular, algunos de ellos, con otros diagnósticos, como, estenosis de la rama, pulmonar, algunos, con stents, en las arterias pulmonares, un paciente, con aneurisma, otro, con, C y B, residual, otro paciente, con agnesia, y un paciente, con un, marca pasos, implantado, otro, con un desfibrilador, todos estos pacientes, tenían, estos otros diagnósticos, también, como resumen, hicimos, 41 implantes, con la minus pival, en, el, ventrículo derecho, en 41 pacientes, entonces, pudimos seleccionar, bien, los pacientes, que podían recibir, al final, el, el implante, de la minus pival, incluyendo, un paciente, que fue con un, procedimiento híbrido, porque, tenía, una arteria pulmonar, principal, tenía, un, una aplicación, en el, si, en el, seguimiento de este grupo, tuvimos una, media, de 32 meses, tuvimos pacientes, con un mes de seguimiento, y otros, con, un poco más, de 5 años, de seguimiento, no tuvimos, mortalidad, relacionada, con el procedimiento, y, por ahora, en estos seguimientos, de 32 meses, no hemos tendido, endocarditis, hasta ahora, y, tampoco, explantaciones, ni extracciones, de la válvula, tenemos que decir, que, sobre las complicaciones, que durante el procedimiento, la mayor parte, de las complicaciones, fueron menores, al principio, de la experiencia, recuerdan, que la fiebre, se veía, en algunos pacientes, 5 pacientes, vimos, con fiebre, posimplante, un paciente, necesitaba, una, transfusión, de las, de glóbulos rojos, otro con dolor torácico, por 48 horas, después del implante, un caso, teníamos una situación, que era difícil, de diagnosticar, y de tratar, tuvimos 3 pacientes, con fracturas, de stent, y, pusimos esto, como complicación, menor, después les voy a decir, por qué, las complicaciones mayores, tenemos un caso, de mala posición, proximal, de la válvula, que, vimos, en una regurgitación, tricúspide severa, que se toleró bien, porque el ventrículo derecho, porque no estaba funcionando, muy bien, como creíamos, este paciente, necesitó, un reemplazo, de la tricúspide, tres años, después del procedimiento, particularmente, en este paciente, la vino espival, no se quitó, porque, lo examinamos, y estaba bien, estaba funcionando bien, la válvula, y, después del reemplazo, de la tricúspide, la válvula, venus pi, estaba funcionando, bastante bien, tres casos, con un prolapso, del TSVD, tres de estos pacientes, en tres de estos pacientes, pudimos hacer, el sistema de recaptura, y fue exitoso, era posible hacerlo, un paciente, que tenía un bloc, que era, transciente por, y se recuperó, en las, primeras, 24 horas, de observación, y un paciente, que tenía, una taquicardia, ventricular, necesitaba, cardioversión, y 18 días, después, del implante, se solucionó, luego, se le dio, se le dio medicación, estas son unas, imágenes, de las fracturas, que vemos, por supuesto, al principio, estábamos muy preocupados, como podemos ver aquí, la fractura del stent, cuando pasa, en el tercio proximal, de la válvula, seis meses, después de la evaluación, pero, en el seguimiento, podemos ver, después de tres años, de seguimiento, las fracturas, no habían progresado, y eso puede haber, estado relacionado, con el concepto, de una válvula, auto expandible, en el infundibulum contractil, del SVD, no había colapso, de la válvula, en estos pacientes, con las fracturas, y la válvula, seguía siendo funcional, como pueden ver acá, entonces, lo que decidí hacer, fue considerar, estas fracturas, como parte, de este concepto, o modelo, de válvula auto expandible, en el infundibulum contractil, entonces, no estoy ya preocupado, por este tipo, de fracturas, en esta válvula, bien, ahora, las válvulas, que implantamos, en estos 41 pacientes, podemos ver, los diámetros, de las válvulas implantadas, que fueron todos, dentro de los 26, a los 36 milímetros, la 36, es la más, grande disponible, la mayor, parte de ellas, fueron, de unos 30 a 34 milímetros, entonces, pueden darse una idea, de que estamos lidiando, con, una gran dilatación, en el TSBD, la media, del diámetro, de las válvulas implantadas, era 5 milímetros, milímetros, más largos, que el diámetro mínimo, de la arteria pulmonar, principal, todas las válvulas, que implantamos, tenían, una longitud, de 25 a 30 milímetros, de la parte central, de la válvula, es interés, en notar, esto, yo separe, en los primeros, tres años, de experiencia, donde implantamos, válvulas, principalmente, de 30 milímetros, en los últimos, tres años, de experiencia, tuvimos un cambio, y ahora preferimos, implantar las válvulas, más cortas, y hemos implantado, más, las de 25 milímetros, como pueden ver acá, y esto es, porque se demostró, por ASCII, y otros grupos, que mientras más corta, era la válvula, era más fácil, hacerla avanzar, y navegar, dentro del sistema, de liberación, y así nos evitamos, los problemas, de una, de un problema, en la implantación, normalmente, la válvula implantada, es un poquito más chica, que lo que, medimos, en la arteria pulmonar, principal, ahora voy a mostrarles, el resumen, del seguimiento, de la media del seguimiento, pueden ver, una eco acá, pueden ver la función, de la válvula, las válvulas, pueden medir, bien, el grado, de regurgitación, en caso de, a ver, en estos 13 pacientes, que tuvimos, le hicimos, un seguimiento, más prolongado, de unos 39 meses, aproximadamente, vimos un gradiente, pico, en la válvula, que no era mayor, de 16 milímetros, de mercurio, como media, el rango, iba de 9, hasta 25 milímetros, de mercurio, de gradiente, en estos pacientes, y pueden ver aquí, en el gráfico, que la mayoría, de los pacientes, seguían, sin regurgitación, o ni regurgitación previa, o si había, era muy leve, en tres pacientes, la información, de la resonancia, en el seguimiento, pueden ver acá, en estas imágenes, y como se observa, la válvula, vinos pi, pueden ver, estas mediciones, sobre la regurgitación, que desaparece, después de la implantación, de la válvula, y pueden ver, la información, para los primeros, 10 pacientes, que habían tenido, una resonancia, durante el seguimiento, después de un año, del procedimiento, y pueden ver, como, la fracción, de regurgitación, de la válvula, disminuyó, significativamente, de una, inicial, de 47% de regurgitación, a casi nada, 3.3%, según se veía, en la resonancia, adicionalmente, pueden ver, el cambio, en el volumen, del ventrículo derecho, el, el fin de diástole, una inicial, de 140, a 98, y después del implante, un año, después del implante, en los pacientes, y lo mismo, ocurre, con, el, el, volumen, de fin de sístole, del ventrículo derecho, vamos inicialmente, de unos 74, a unos 48, un año, más de un año, después, del procedimiento, la fracción, de inyección, del ventrículo derecho, no es tan consistente, en cuanto al cambio, porque, hay diferentes, cambios, con respecto, a la regurgitación, que, para poder explicar, esta fractura, fracción, de inyección, pero, algunos pacientes, mejoraron, otros pacientes, seían igual, lo más importante, de la resonancia, es, más importante, que la resonancia, es lo que el paciente, siente, vamos de una clase, inicial, de 24 pacientes, me parece, la mayoría, estaban en clase funcional, dos o tres, y, un año, después del seguimiento, la mayoría, de los pacientes, estaban en clase funcional, uno, y, ningún paciente, en clase funcional, tres, los pacientes, decían, que se sentían, muy bien, y, que habían cambiado, su capacidad funcional, después del implante, como resumen, nuestra experiencia, ha demostrado, que la válvula, Venus P, pudo implantarse, de manera segura, en los pacientes, con PR severa, con regurgitación severa, y, también ha demostrado, que restaura, la función valvular, pulmonar, de forma sostenida, unos años, después, del implante, durante el seguimiento, y, por supuesto, la experiencia clínica, está aumentando, por ahora, se ha demostrado, que tiene, una muy buena función, valvular, y una gran durabilidad, en este periodo, tendría que decir, de todos modos, que la experiencia, entre diferentes centros, y colegas, de Latinoamérica, ha sido muy útil, eso sí, debo admitir, y, estamos muy agradecidos, por la experiencia, de los colegas, y también, por los pacientes, muchas gracias, a todos ustedes, por permitirme participar, gracias, muchas gracias, Carlos, por presentar, al siguiente, orador, Carlos, perdón, tenía el micrófono, en silencio, nuestro próximo, nuestro próximo orador, tenemos a Raúl, Raúl Arrieta, mi hermano, es un amigo, vamos, nos va a hablar, sobre, nueva información, para el tratamiento, y el reemplazo, de la válvula, tricúspide, distintas tecnologías, Raúl, bienvenido a, PIX y Solessi, hola, buen día, a todos, quiero hablar, en español, perdón, mi inglés, es, malo, eh, entonces, buenos días, mi, mi charla es sobre, los nuevos insights, de la, implante percutáneo, la válvula tricúspide, sabemos que, la válvula tricúspide, tiene relaciones anatómicas, muy importantes, a ser tenidas en cuenta, durante cualquier intervención, percutánea, como, el nódulo, atrioventricular, el seno coronario, y las arterias coronarias, que pasan por el, el sur, por la, el grupo, eh, subvalvar derecho. La insuficiencia tricúspide, como todos saben, es un problema muy actual, y tenemos dos causas principales, de la misma, la principal causa, hoy, es una secundaria, llamada funcional, que es la que está, digamos, más de moda, debido a la disfunción ventricular, derecha, izquierda principalmente, o derecha, o hipertensión pulmonar, y las primarias, como las anomalías congénitas, y las adquiridas, por alguna enfermedad, en la válvula, como la endocarditis, o síndrome carcinoides. Entonces, tenemos algunas opciones, de tratamiento percutánea, en estos, diferentes escenarios, y ahí vemos, que una posibilidad, es implantar una prótesis, en la válvula nativa, la otra posibilidad, es tratar, de hacer un clip, en las, en las, las válvulas, ¿no?, de la tricúspide, y la otra, una anuloplastia percutánea. Entonces, voy a hablar rápidamente, de estas opciones, y, eh, vamos a empezar, por el implante de válvula, dentro de una válvula nativa, el EBOC, es una prótesis, bastante interesante, de, producida por Edwards, es de pericardio bovino, y está disponible, en esos tamaños, de 44 a 48, es relativamente bajo perfil, y es, eh, bastante, eh, por un sistema, eh, multiplanar, es bastante fácil de implantar. Estos son, un ávidos recién, un estudio compasivo, para esta válvula EBOC, con 25 pacientes, apenas, pero, con resultados técnicos, bastante interesantes, reduciendo, suficiencia tricúspide, casi el 90%, sin muertes, pero, como sabíamos, como ya sabemos, el nódulo AB, puede estar, eh, comprometido, en este caso, 8% de implantes, de marca paso, en estos pacientes. Aquí, hay una publicación reciente, en relación a esto, y fíjense, como una mejora, 30 días, después del implante, tanto en la clase funcional, como también, en el nivel de la insuficiencia tricúspide, la mayoría de los pacientes, casi 90%, terminaron con, sin insuficiencia tricúspide, importante. Entonces, es una válvula, que realmente tiene, un buen futuro. Otro dispositivo, que es una válvula, auto expansible, de nitinol, que es el GATE device, es una válvula, con un, con un tamaño, de introductor, bastante grande, 42 French, que puede ser colocado, a través de las venas jugulares, ya que el tamaño, de estos pacientes, la vena jugular, es bastante grande, o directamente, por toda la economía, en la aurícula derecha. Hay cuatro tamaños disponibles, estas válvulas, de este GATE device, que tiene esta morfología, ¿no?, de pericardio equino, y, ya hay un trabajo publicado, recientemente, mostrando, la experiencia inicial, con 30 pacientes, 25 implantados, a través, de, el acceso, transatrial, por toracotomía, y apenas 5, con transyugular, y fíjense, que los resultados, a pesar de haber tenido, algunos pacientes, que fueron, para cirugía, en el grupo, de transatrial, y una mortalidad, un poquito más alta, en relación al anterior, los resultados clínicos, también, son bastante interesantes, manteniéndose, a los 30 días, los pacientes, con una insuficiencia, menor, que moderada, o sea, que, también, se muestra, como un sistema factible, pero, su tamaño, a lo mejor, podría evolucionar, para un Frenchaje, mejor, ya que es de 42 French, otras alternativas, que están siendo, desarrolladas, y ya hay estudios, con pocos pacientes, son la Cardio Valve, de Boston, Lux Valve, de China, y a Intrepid, Dametronic, son nuevas alternativas, que, pueden surgir, en relación a un implante, primario, de una válvula, en posición, tricúspide, la segunda forma, que podemos tener, es, utilizando clips, y aquí, una opción, bastante interesante, que ya fue desarrollada, en Alemania, y ya tiene resultados, a más de un año, con muy buenos resultados, en ese tiempo, y, recientemente, iniciado, un feasibility studio, en Estados Unidos, y se trata, de una especie, de dispositivo, parecido, a un clip, donde tenemos, una barra central, que queda en el medio, de la válvula, y uno puede, a través de estas paletas, limpar, cada uno, de los, de los, de las valvas, ¿no? de los leaflets, de forma independiente, una y otro, o los dos juntos, y eso, ha mostrado, en ese estudio, de feasibility, y en este estudio, después de un año, del implante, muy buenos resultados, en términos, de clase funcional, y también, en términos, de insuficiencia, tricúspida, la otra propuesta, sería, una anuloplastia, percutánea, y aquí, la más nueva opción, es el cardio band, que de, de, también de Edwards, y es un sistema, transvenoso, de 26 French, donde, se, colocan, una banda, que es clipada, esa banda, alrededor del anillo, y después, de colocar los clips, se hace una contracción, del anillo, fíjense aquí, expandida, y aquí, contraída, y, pueden ver aquí, en el ecoperograma, antes del implante, una contracción, y aquí, posteriormente, el implante, cardio band, ya comprimido. En estos pacientes, han sido, hechos, un estudio, con 30 pacientes, entre los cuales, 28, han sido, posible implantar, esta bácula, el principal riesgo, que ha habido, es el sanguíneo, pero con una mortalidad, prácticamente de cero, con un resultado, que entusiasma, 50% de insuficiencia, de leve, en los primeros, de, en el tratamiento, de cardiopatías, congénitas, que existen, en las posiciones, quirúrgicas, de implantes, de anillos, y, el tratamiento, de percutáneo, congénitas, la mayoría, ha sido, enfocado, en el valve, in valve. Fíjense, aquí, las principales indicaciones, es, publicados, recientemente, donde, principales prótesis, han sido, la, Melody, y la Sapiens, ¿no? Y, con muy buenos resultados, a corto, y a corto, la insuficiencia, tricúspide, cuando es, tratada, por implante, in valve, in valve, in suficiencia, resultados, son bastante buenos, insuficiencia, tricúspide, leve, moderada, no máximo, a largo, en baja cantidad, y en pacientes, que tienen, dos, tricúspide, ya sin, la mayoría, se alivia, de gradiente, pero algunos pacientes, con ese gradiente, la válvula. Tal vez, los principales factores de riesgo, sean, la edad, arriba, de cinco años, la edad funcional, arriba de cuatro, y, peor, cuando uno va a implantar, la válvula tricúspide, aquí, como se ve, clase uno, dos, ves, cuatro, y, en la Melody, o Sapiens, no ha habido diferencia, en sus resultados, en 2015, en el, Universidad de San Pablo, empezamos, un protocolo, de implante, de tricúspide, con una válvula, brasileta, llamada, inopulosa, esa válvula, la he utilizado, en la posición, transapical, en la posición, aórtica, y en la posición, nitral, y a partir de eso, nos animamos, a implantarla, en posición, tricúspide, como pueden ver, una válvula, cromo cobalto, que tiene, varias medidas, y, en la vida, la válvula, sola, puede ser, gripada, en, balones, que tenemos, de forma habitual, como el Max Lede, y el Cristo Balón. Se prepara, de una forma habitual, y aquí está, el cunclador, ustedes ya lo saben, es una válvula, bastante, amigable de trabajar, es parecida, con las otras, las que Pedro, ya habló, de la Mayfalt, todos los procedimientos, los utilizamos, en la sala, por una cuestión, de protocolo, anestesia general, por supuesto, ecocardiograma, tridimensional, foroscopía, la vena, preferida, es la yugular derecha, o la femoral, recientemente, utilizamos, dry seal, de 24 French, corta, en todos los pacientes, y la guía, la underquist, es colocada, en la arteria pulmonar distal, y en todos los pacientes, hacemos una pregatación, para realizar una medida, una medida, el anillo, fíjense, una geografía parecida, con la que Carlos mostró, utilizando la, durante el implante, de la válvula, dentro de la otra válvula, observar las marcas, bien colocadas, en el plano, de la válvula anterior, la angiografía, del primer paciente, que nosotros realizamos allá, por el 2016, y por eso, fue un uso compasivo, y en los últimos, hemos, compasado nuestra experiencia, a, a partir de la época, la mayoría, cirugías, de la normalidad, de Epstein, o la analogía, de Ferdinand, ya tenían, por lo menos, dos cirugías, con clase, bastante alta, entre tres y cuatro, todos los pacientes, aquí, tenemos los restantes pacientes, y el paciente más chico, nuestro, tenía 11 años, este paciente, del, de la cirugía de Fallon, dos reparos, de la válvula, tricuspide, la última, una cirugía, y aquí, ocho horas, después del implante, percutáneo, ningún paciente, tuvo complicaciones, durante el implante, de esta válvula, Inovare, ninguno, no hizo cirugía, y las complicaciones, que nosotros tuvimos, fueron, un bloqueo, de segundo grado, en dos pacientes, que no necesitaron, un tapazo, un cero, una grima, en la venta, en la derecha, tratado técnicamente, y un paciente, presentó, un combo, en la válvula, en el grado, un COVID positivo, que después, resolvió, contra el, anticoagulante, como conclusión, podemos decir, que las opciones, percutáneas, de tratamiento, o reemplazas, por la cifúspide, el implante primario, en válvula, en activas, pero, y, el mercado, todavía está en desarrollo, con varias, posibilidades, buenas, que se vienen, a lo mismo, necesitamos mejorar, algunos aspectos, en relación, anticoagulación, la disminución, del, del fren, a pesar de ser, por el lado venoso, los clips, que también, se muestran, una, realmente, una, opción, atractiva, ya lo demostró, el estudio, con el sistema, Pascal, y la anuloplastia, con el cardiovan, una opción importante, y, obviamente, el valve, in valve, es, creo yo, la opción, más realizada, en este momento, con excelente, resulta, con la válvula, sapiens, my valve, o, en nuestro caso, con la válvula, Brasil, innovare, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Raúl, ahora vamos a seguir, con nuestro próximo orador, doctor, doctor Alejandro Peirone, de Argentina, va a hablar, sobre pulsta, Alejandro, tenés la palabra, muchas gracias, siad, buen día, durante la última época, hemos tenido, algunas dificultades, con el COVID, pero bueno, esta es una gran oportunidad, para que todos nosotros, de estar aquí, les agradecemos su invitación, les agradecemos por estar acá, para poder organizar, este evento, en nombre de José Alonso, Jesús Zamskia, Liliana Ferri, hemos tratado de organizar, esto de la mejor manera, posible, en los próximos 12 minutos, voy a hablar, sobre la válvula pulsta, experiencia inicial, en Argentina, estos son mis conflictos, de interés, sabemos, que la incompetencia pulmonar, es inevitable, después del patch, transanular, sabemos, que la incidencia, es aproximadamente, de 60 a 90% de los pacientes, y lleva, a un rendimiento, de ejercicio reducido, dilatación, del ventrículo derecho, arritmias, y, también, puede ser asociado, con muerte cardíaca, súbita, estos son, los, típicos, TSBD, que tenemos, y las características, anatómicas, después de la cirugía, pacientes con parche, a transanular, en los que hicimos, una dilatación, en el TSBD, en estos pacientes, en esta parte del mundo, vemos, que el uso, de conductos, valvulares, o muy injertos, y bioprótesis, es muy, poco frecuente, en América Latina, con aproximadamente, un 10% de los pacientes, que tienen, ese tipo de tratamiento, la mayor parte de ellos, un 90% de los pacientes, reciben, un parche trans, una reparación, de parche transanular, como técnica, durante la intervención cardíaca, tenemos, estos números, y estamos muy interesados, en saber, en otros países, que tienen, para este tipo de pacientes, cuáles son las lecciones, que hemos aprendido, durante los últimos años, si tenemos, un TSBD, disfuncional, dividimos, en, conductos, o bioprótesis, o, los de parche transanular, o tracto nativo, si tenemos, conducto o bioprótesis, los, medidas, van de 16 a 22 milímetros, tenemos, la válvula, medali, para implantar, y, entre 21 y 22 milímetros, también 30 milímetros, tenemos dos opciones, sapien xxt, y también, tenemos, y si tenemos, el parche transanular, o tracto nativo, y el, el tracto de salida, es de 18 a 32 milímetros, tenemos, varias opciones, la vinos pival, como ya han hablado, tenemos la válvula harmony, la med zenit, pt, val, y pulsta, en la pulsta val, es auto expansible, y, tenemos, eh, un tejido pericárdico porcino, de tres valvas, podemos acumularlas, eh, acomodarlas, en un catéter, de 18 a 20 french, el diámetro exterior, va, de 18 a 32 milímetros, y el diámetro, de ensanchamiento, es de 22 a 34, la longitud, de 38 milímetros, también viene de 31 milímetros, y los diámetros, de válvula del zenit, varían de 18, hacia un poco más, después tenemos, el diámetro, exterior, de 18 a 32, el de ensanchamiento, de 22 a 36, tenemos, un ensanchamiento, de unos 4 milímetros, después tenemos, tenemos el catéter, del perfil, de, de liberación, de 28, de 18 french, o de 20 french, si implantamos una válvula, de 30 o de 32 milímetros, de diámetro, ¿cómo seleccionamos, el tamaño de la válvula? hacemos un promedio, y tomamos medidas, de las arterias pulmonares principales, vemos la parte principal, proximal, media, la bifurcación distal, la parte más estrechada, y la longitud, hay muchas modalidades, lo medimos con TAC, con resonancia, con angio, con eco, y también hacemos, un promedio, y tomamos en consideración, aproximadamente, ponemos una, una, dos milímetros, más larga, que el, el diámetro, de la, de la PA, para poder ver, si los pacientes, son candidatos, para este tipo de válvulas, nos concentramos, en esta clasificación, de cinco tipos, de, el tracto de salida, del ventrículo derecho, y hacemos, algunas recomendaciones, en particular, si tenemos, TSVD, de tipo 1, de, en forma de pirámide, tenemos que tener, mucho cuidado, y tenemos que implantar, la válvula, en el, lugar profundo, del sitio de bifurcación, de esta forma, tenemos que tener, mucho cuidado, y si se, la porción estrecha, y en la, porción distal, tenemos esto, tenemos que implantarla, en ese lugar, si tenemos, el segundo tipo, que es el recto, es bastante, es bastante, directo, es la mejor, forma de implantar, este tipo de válvula, tenemos que, implantarla, en el medio, del arterio pulmonar, principal, esto les muestra, este es, algo bastante, bastante bueno, para este tipo, después tenemos, el tipo 3, que es la de, la pirámide inversa, y es muy desafiante, este caso, hay un gran riesgo, de inestabilidad, de la válvula, implantamos, si tenemos, una landing zone, que no es suficiente, puede ser difícil, y podemos llegar, a necesitar, un pre-stent, un sent anterior, si hay, mucha estenosis, tipo 4, es, se forma convexa, y también, es, bueno, para este tipo, de válvula, tenemos que, instalarlo, en la bolsa, o en la bifurcación, distal, según, la longitud, de la, de la arteria pulmonar, principal, en este caso, tenemos, dos estrechamientos, en la parte proximal, y podemos, implantar, este tipo de válvula, y el último tipo, es el tipo 5, es, el cóncavo, también, es muy desafiante, tenemos que, implantar, en la parte más estrecha, la porción más estrecha, pero probablemente, necesitemos, en este tipo de pacientes, también, un stent antes, para poder, llegar, a, bien a la posición, para poder implantar, la válvula, en su posición, correcta, si hay mucha estenosis, tenemos, cinco tipos, y me parece, que, es muy útil, tener esta clasificación, de los distintos tipos, de CBD, la implantación, de la pulsa valve, actualización mundial, lo dio, el doctor, J. Byung Kim, hicieron, empezaron, en el 2016, hasta 2018, de 2019, que incluyeron, pacientes, fue un estudio, de, factibilidad, multicéntrico, cinco centros, 15 pacientes, después, el uso comercial, en Corea, empezó, incluyó, 91 pacientes, en siete centros, diferentes, empezó, en 2019, después, uso, de eso, empezamos, con el uso, con pasivo, en noviembre, de 2019, aquí, en Córdoba, hemos incluido, también, 24 pacientes, de Taiwán, de Argentina, Turquía, y Vietnam, y también, hay, un estudio, aprobado, por, ECE, se incluyeron, seis países, en once centros, desde 2019, se, viene un poco lento, por lo de la pandemia, pero, está aumentando, la cantidad de pacientes, hasta ahora, tienen, han agregado, 35 pacientes, en Italia, España, Turquía, Alemania, y Corea del Sur, con un total, de pacientes, de 195, en todo el mundo, que han recibido, esta válvula, en Argentina, empezamos en noviembre, de 2019, como un programa, llamado, uso compasivo, en Buenos Aires, Doctor Snestrosa, en once pacientes, tres en Córdoba, uno en Corrientes, uno en Mendoza, Juli Pablo García, con Pablo García, la edad media, era de 37.7 años, y el diagnóstico, la mayor parte, de los pacientes, pacientes, tenían, tetralogía de Falot, estenosis aórtica, que necesitaron, un procedimiento de ROS, en tres pacientes, estenosis pulmonar, con comisulotamia, en tres pacientes, y también, teníamos, un paciente, en el que tuvimos, que hacer un ROS-TELI, anteriormente, teníamos, los datos, de las intervenciones, del TSBD, ocho pacientes, tenían un parche, transanular, cinco, tenían un conducto, de ventrículo derecho, APA, y tuvimos, una comisulotamia, en tres pacientes, después, tuvimos un implante de CP, de stent CP, en siete pacientes, la mitad de las experiencias, en Argentina, es con la válvula pulsta, en el TSBD, un paciente, tenía un stent, en la rama, de la arteria pulmonar, un paciente, había recibido, un DAI, los diámetros, de la válvula, pusta implantada, la mayor parte, de ellos, iban de, 28 por 38, después, cuatro pacientes, 30 por 38, el tiempo, la media del tiempo, de seguimiento, fue de nueve meses, el procedimiento, salió bien, en 15 procedimientos, de 17, un paciente, tenía un TSBD, muy grande, y se abortó, se canceló el procedimiento, y un paciente, tenía una posición, inestable del stent, entonces, fue a cirugía, y se hizo una sutura, de la arteria pulmonar principal, ecocardiograma, del seguimiento, no había, ni PI, ni PS, en 15, 16 pacientes, y en algunos teníamos, en uno tuvimos, PI moderada, en el ecocardiograma, no tenemos ningún caso, de endocarditis primaria, ni mortalidad, este es nuestro primer paciente, una reconstrucción, de resonancia, después, pueden ver, el tamaño del balón, las mediciones, la parte estrechada, del tracto de salida, después, vemos una angiografía, para corroborar, las distancias, con la arteria coronaria, este es nuestro paciente, que tenía el tracto de salida, aquí, como ven, en la angiografía, lo tenía, muy dilatado, avanzamos, la válvula, y el tracto de salida, no teníamos problema, con eso, empezamos a implantar, la válvula, la knob, y pueden ver, la, el ensanchamiento, distal, que ya se realiza, y después de eso, pasamos, el slider, y vemos, como la válvula, se queda, en el TSVD, desde la porción media, hasta la última porción, pueden ver acá, como la válvula, está en lugar, vemos el tracto de salida, no hay incompetencia pulmonar, después de, toda la expansión, en su posición final, después de eso, este es el segundo caso, que hicimos en Córdoba, fue bastante desafiante, el, el tracto, tenía una forma, inversa, de triángulo inverso, vemos alguna estenosis, acá, y estaba, muy, dilatado, esta parte, decidimos entonces, hacer un, colocar un stent, en el TSVD, y podemos ver acá, cómo, se posiciona, el stent, antes y después de eso, la válvula pulsa, y la parte de liberación, y no tuvimos ningún problema, con eso, esto es, la arteria coronaria, lo verificamos después, de colocar, el, el stent, el procedimiento, salió bastante bien, y se recuperó, bastante bien el paciente, como conclusión, el reemplazo, de válvula pulmonar, transcatéter, es un procedimiento, es, seguro y eficaz, podemos ver una mejora, en los, síntomas clínicos, como vimos aquí, la selección de pacientes, y de tipos de TSVD, son cruciales, para saber, cuáles van a ser los resultados, del procedimiento, y la válvula pulsa, puede ser, es bastante buena, para usar, es segura, y es versátil, y hay muchos más estudios, acá, que se están llevando a cabo, para evaluar, a más pacientes, en pacientes, que son más, desafiantes, les agradecemos, muchas gracias, por la oportunidad, y esperemos, verlos, en Las Vegas, gracias, Alejandro, muchas gracias, muy elegante, la presentación, y, voy a presentar, al doctor, Ahmed Shellevi, de Estambul, Turquía, profesor, de pediatría, y tiene, una gran experiencia, con, la, revalvularización, con, una amplia, variedad, de válvulas, así que, bienvenido, a Latinoamérica, es un placer, tenerte, con nosotros, muchas gracias, carlos, por presentarme, antes de comenzar, quiero, agradecer, especialmente, y ya si, a carlos, y a leandro, por la invitación, a este congreso, a solasi, a esta sesión, conjunta, de pixi, solasi, voy a hablar, sobre cuál es el límite, para la implantación, de válvulas, de door sapien, estas son mis, conflictos de interés, cuál es el límite, vamos a seguir, la implantación, transcateter, perdón, Ahmed, quieres ponerla, en pantalla completa, gracias, la TVPI, se han utilizado, muchas válvulas, auto expansibles, y, también se han usado, para, TCBD, grandes nativos, pero, si en grande, tenemos problemas, con la estenosis, algunas válvulas, están, específicamente diseñadas, para los TCBD, grandes, y, están todas, sin, aprobación, pero, tienen, ensayos clínicos, en curso, las, válvulas, más grandes, tienen, partes, partes, ensayadas, en ambos extremos, pero, hay que ver, bien, cuál es la morfología, de la rama, de la arteria pulmonar, para poder trabajar, qué tenemos aquí, en cuanto a la implantación, de las válvulas, transcatéter, no hemos hablado, tal vez suficiente, pero, voy a concentrarme, en, la, sapien XT, S3, y la S3, y voy a hablar, un poco, en estas válvulas, autoexpansibles, antes de ir, eh, irnos, por, las ramas, voy a, resumir, rápidamente, la historia, de las válvulas, sapien, de Edwards, en principio, eh, se ha utilizado, mucho, para, tratar, el TCBD, y, aumenta, pasamos, de un solo tamaño, a cuatro tamaños, pasamos, de un, eh, marco, de acero inoxidable, a una aleación, de cobalto y cromio, también cambia, esto es un buen cambio, también hicimos, un cambio de diseño, si es un cambio de diseño, de las válvulas, también, eh, pasamos, el sistema, de, de, de entrega, de implantación, de retroflex, a novaflex más, y tenemos ahora, hasta ultra DS, y también hemos bajado, el tamaño, de la, de la vaina, y que podemos montarlo, fuera del cuerpo, con, el catéter de, eh, de, de 14 French, en S3, tenemos aquí, eh, la tabla de comparación, aquí vemos, a la derecha, a la parte de abajo, vemos la válvula S3, tiene 32 milímetros, un diámetro que se había expandido, y una parte de, la falda de, eh, 29 milímetros, para, para, que funcione, para TCBDs grandes, no tenemos, eh, el tamaño expandido, y la altura, y el tamaño, el ancho, el diámetro, eh, son, hace que tengamos, una longitud relativamente, más corta, en comparación, con las válvulas, diseñadas especialmente, para la función pulmonar, cuáles son las limitaciones, y los desafíos, en, eh, este tipo de procedimientos, el tamaño, y la edad, eh, personas pequeñas, no se recomienda, para menores de 8 años, y de menos de 25 kilos, porque el, el sistema de, de implantación, tiene un perfil, bastante, relativamente más grande, el tamaño y la naturaleza, del TCBD, eh, nos puede generar problemas, si son, eh, conductos demasiado pequeños, o demasiado, o una morfología, demasiado grande, en, el TCBD nativo, o tal vez sea, desfavorable, también pequeñas ramas, de arterio pulmonar, para las válvulas autoexpansibles, y luego tenemos, eh, la TIBP, entonces tenemos, eh, para pequeño, para peso bajo, o tamaños de venas pequeños, podemos utilizar las válvulas, con, eh, sistemas de, implantación, de perfiles más bajos, o sea, bien, trabaja con, eh, 14 French, y si pudiéramos hacerlo así, puede hacerse con mayores de 4 años, mayores de 15, también, eh, eh, tenemos algunos para usar el TIBP, y, esto nos, eh, permite llegar a estas, edades razonables, tenemos, eh, también un pequeño, eh, tamaño pequeño de los conductos del, del, del TCBD, podemos usar una implantación, con, está encubierto, en esta, parte tenemos, eh, un niño pequeño, de tamaño pequeño, de 18 kilos, usamos un conducto, LabCore, de 15 milímetros, para reparación de tronco, y, usamos un, este encubierto, en, en balón en balón, de 16 milímetros, y, usamos después un Sapien XT, de 20 milímetros, ¿cuáles son los desafíos, en la, en el TCBD nativo, sin estenosis? Tenemos una morfología variable, con mucha variabilidad entre parecientes, también, para, no tenemos presencia de estenosis, para anclar la válvula, tenemos un tamaño grande, con, eh, una complacencia impredecible, y muestra dilatación, eh, del aneurisma, en la parte proximal, en una forma de piramidal, está en la parte más pequeña del TCBD, puede ser corta, y estar en cualquier lugar del TCBD, para el tipo 1, es, eh, una cuestión que, que si, puede estar en cualquier lugar, vamos, eh, vamos a ver como, eh, superar las limitaciones, en el, el IPPT, en un TCBD grande nativo, si, tenemos, eh, el TCBD demasiado grande, vamos a usar válvulas, más grandes, como los Sapien, de, 2 de 29 milímetros, o una MyVal de 32, también podemos usar, eh, expansibles por balón, también podemos, eh, podemos buscar una implantación, de una Sapien de 29 milímetros, podemos usar válvulas, auto expansibles, de hasta 32, o 36 milímetros, que pasa con las morfologías, desfavorables, a veces, no puedo ver la, diapositiva, un segundo, no puedo ver la, diapositiva, un segundo, podemos hacer un pre-stent, eh, podemos usar también, si no, válvulas Sapien, eh, o MyVal, relativamente más cortas, es posible en este tipo de pacientes, también respecto a la presencia de un stent, en la, en la rama de la arteria pulmonar, o en ramas pequeñas, podemos ensanchar, el stent, eh, de la arteria pulmonar, en el sitio próximo, o podemos dilatar con balón, las ramas de la arteria pulmonar, estas son los, eh, las piramides, las piramides, que se ven más comúnmente, en dos pacientes distintos, tenemos el caso 1, con la implantación de la válvula, tenemos que usar, o pasamos la de 29 milímetros, de Sapien, y nuestro, eh, enfoque institucional, que tenemos, hacemos un pre-stenting, pero, cuando en general, un ETSBD nativo, que no es bueno, no es una buena landing zone, para este tipo de válvulas, y, ¿cuáles son las ventajas? Crea una zona, una landing zone segura, y ancla la válvula, después de la implantación, podemos usarla como un marcador, para dar una mayor precisión, y aumenta la cantidad de pacientes, que se pueden aprovechar, este tipo de procedimiento, es posible cubrir, todo tipo de morfología, del TSBD, después del pre-stent, y podemos cubrir, dos, con una metodología, de dos etapas, los, eh, TSBD más grandes, hemos hecho los pacientes, hacemos ecografía, y, y, y resonancia en todos, la resonancia, se utiliza principalmente, para determinar la indicación, y, después usamos la eco, para determinar el diámetro mínimo, y, con un attack, o una resonancia, se utiliza el diámetro, porque tenemos malas ventanas, de eco, si el diámetro mínimo, es de menor a 26, podemos hacer una cateterización, con la intención del IPBT, entonces, podemos hacerlo, en cualquiera de los casos, si no, entonces, el protocolo de cateterización, eh, podemos hacer un pre-stent, con Nando Stent, por ejemplo, y, después podemos implementar una válvula, eh, de, vamos a hacer una implantación de válvula, este es el protocolo de interrogación, y de, tamaño de balón, y, este, por ejemplo, de 34 milímetros, es el balón de, de dimensionamiento, el Sizing Balloon, y, si tenemos una cintura, o, si no, si este está entre 29 y 28, vamos a hacer un pre-stenting, si no hay cintura, o, si tenemos una, una, una disminución de la, de presión, entonces, ahí vamos a otros pasos, cuál es el tamaño, de que es demasiado grande, del S-T-S-B-D, no hemos encontrado, una, en este caso, por ejemplo, no tenemos una cintura, en el balón, pero vemos, una caída, de la, eh, presión arterial, la presión, si, triperto, aquí tenemos, la expansión de 33 por 32, por ejemplo, en la imagen de la derecha, estas otras, eh, situaciones, con, hicimos una prueba con el balón, tenemos un T-Jack, o dos picas, de 30 milímetros, y el, hasta la presión de, máxima, de, de estallido, y luego, hicimos con el N-Astra, en la derecha, se inflamos hasta la presión de estallido, y luego, en, la segunda, vemos que hicimos con una implantación de un Sapien, con un volumen adicional de 4,5 mililitros, en Sapien de 29 milímetros, y, en uno de los, eh, que no fueron adecuados, fue con, una investigación, con balón, con un balón de T-Jack, de 30 milímetros, hasta la presión de estallido, y tuvimos el paso de, eh, contraste, y entonces se canceló, porque este era el límite, tenemos, eh, una arteria pulmonar principal, con un, aneurysm muy grande, eh, en este caso, eh, puede ser medio peligroso, eh, si implantamos, eh, la distinta, parte de estall del estén, eh, tuvimos, eh, buenos resultados, y si se implanta en la parte inferior, esta tenemos una forma piramidal inversa, el pre-stenting, y, en este paciente, que lo podemos ver, y, que vemos, eh, en forma piramidal, y la, son, la landing zone, tenemos, si está justo debajo de la, de la bifurcación de la arteria pulmonar, y esto es un caso muy desafiante, es la bifurcación, si estaba ahí, por ejemplo, lo, hicimos, empezamos a trabajar por el lado derecho, después vamos a la, la parte, la pulmonar izquierda, para, para, buscamos la implantación, como ven en la imagen, y, podemos implantarla dentro del estén, para, alcanzar las arterias, arterias pulmonares, y, en forma piramidal desfavorable, del, 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 TSVD, está asociada con, arterias pequeñas, eh, ahí cruzamos, eh, las arterias pulmonares, con morfologías, con morfologías, particulares, desfavorables, y, en este caso, podría, creemos que podría ayudar a tener un, mejor resultado, con este tipo de TSVD, presencia de un estén, en la rama de la arteria pulmonar, no es un factor limitado, eh, si tenemos, por ejemplo, esta vez en el estén, usamos, si usamos, un, el adepsi lateral, para, eh, utilizar, para insertar esto, en este paciente, la guía, que había avanzado sapien, eh, vemos que pasa a través del estén, pero no, no es importante, o el que quieran elegir, entonces, veintisiete, diecisiete, dieciocho casi por ciento, de los pacientes, implantados con, eh, con sapien, tuvieron estén, y es nuestra, experiencia con la IVPT, vimos, hemos usado, los estén, disponibles comercialmente, hemos usado, válvulas, también, de un lado, de los, del estudio, entonces, utilizamos la sapien, ciento treinta y siete, ciento cuarenta y siete, perdón, de sapien, usamos el ochenta y ocho, con, con Melody, para pulmonar, y, en esta, en este caso, si excluimos, las, eh, morfologías no adecuadas, que fueron a cirugía, tenemos, tenemos, eh, 124 pacientes, en los últimos siete años, 15 se enviaron directamente a cirugía, porque tenían, eh, vimos en el eco, que tenían un, eh, que se ve de muy grande, después de 158, que fueron al, al balón de dimensionamiento, y vimos que 14, no eran adecuados, se enviaron a cirugía, y vimos que 14, se hicieron que eran adecuados, le hicimos un, una buena, eh, un buen pre-stenting, que no requirió de cirugía, y en la segunda sesión, se implantaron, la válvula, la implantación de válvula, se implantaron 122 sapiens, y 15 en Maybach, estamos, estamos acabando el tiempo, por favor, tratemos de cerrar, si, vamos a ir a las conclusiones, es, resumen y conclusión, ¿cuál es el límite de la implantación de válvulas, el dorsal y piel? En cuanto al tamaño del paciente, la edad y el peso corporal, funciona, en pacientes de, más de 4 años, de 15 kilos, en cuanto a los, conductos de pequeño tamaño, tenemos la implantación, con este encubierto, o de sobreexpansión, podemos expandir de 11 milímetros, hasta 20 milímetros, la presencia de los stents, en las ramas de la arteria pulmonar, no es una contraindicación, un problema, si usamos, para usar la implantación, con la válvula sapien, y dado que tenemos, el diseño corto, de las válvulas edwards, una arteria pulmonar, de pequeñas ramas, no causaría problemas, si la dilatación, se hizo justo antes, de la implantación, de la válvula, la implantación, de la válvula sapien, es posible, en la gran mayoría, de las, de las, de las, de las, con, sin importar, la morfología, y la forma, del tcvd, pero hacer un pre-stenting, es necesario, si queremos cubrir, todo tipo de morfología, y formas del tcvd, el único factor limitante, es el diámetro mínimo, de la tcvd, y de la arteria pulmonar principal, en nuestra práctica, sin embargo, la, el diámetro, de, diarámico, es más importante, que el diámetro estático, dado que, la, dado la, complacencia, impredecible, de un tcvd, nativo grande, hacer un pre-stenting, y la implantación, de la válvula, fueron todas exitosas, cuando se intentaron, después, del dimensionamiento, con valor, y, hemos cubierto, más del 83%, de los pacientes, que requerían, la tcvd con, solo que, se le van a dar, la tcvd con, nuestro procedimiento, si, muchas gracias, solamente tenemos, 10 minutos, para preguntas, ahora, vamos a compartir, la pantalla, le vamos, vamos a tener, las preguntas, de los panelistas, bien, es posible, que haya una pregunta, si, adelante, Carlos, mencionaste, la posibilidad, del marcapasos, en esta enfermedad, si tenemos, que reemplazar, la válvula, tricúspide, ¿cuál es el comportamiento, con los cables, durante la dilatación, si no pueden comprimir, pueden llegar a comprimir, los cables, y crear una fractura, o rotura, es posible, Raúl, Raúl, Raúl y Carlos, por favor. Raúl, Raúl, Raúl y Carlos, por favor. Raúl, Porque desde el punto de vista técnico, para establecer el pulmón, creo que no es necesario hacer el proceso de piecimiento. Si necesitamos el pulmón, no puedes insertar un cálculo diferente en el ventrículo o en el ventrículo de la ventrículo de la guía. Por ejemplo, un safari que puede ser terminado. Pero a veces, incluso con el liderazgo, el paciente continúa trabajando. No es que se estén entre la válvula y el pasaje. Necesitamos trabajar juntos porque si algo sucede, tenemos que encontrar una alternativa. Pero yo concuerdo con Raúl. Otra pregunta. Si el paciente tiene un gradiente del tracto de salida y hablamos de la posibilidad de usar Mayval, ¿prefieren la landing zone antes con el stent o pueden usar Mayval? Bueno, voy a pasar esta pregunta a ACMEC porque tiene mucha más experiencia que yo. Me parece que el pre-stenting es más seguro que no hacerlo. Tenemos algunos stents que, con unos 30 milímetros, hay algunos que pueden ir hasta 25, 26, pero lo mismo pasa con Palmas 414. Estamos esperando de Andres S-Excel, pero sí, me parece que la forma del pre-stenting es mejor. Y, Ahmed, ¿tenés algún comentario con respecto a esto? ¿Prestenting o no pre-stenting? Sí, pre-stenting o no. Bien, esa es una buena pregunta. Si tenemos una buena landing zone en la arteria pulmonar y tenemos que tener en cuenta los tamaños, podemos hacer un pre-stenting, sí. Pero va a depender del caso, en realidad. El pre-stenting es muy seguro en nuestra institución. Es un lugar de anclaje y el paciente podría llegar a tener problemas si no con la estenosis. Eso es algo que tenemos que considerar y es bastante útil hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Muy buenas charlas. Todas fueron muy interesantes en esta sesión. Me gustaría preguntarle a Alejandro, a Pancho, en las TCBD con estenosis moderada o severa. ¿Hay una opción antes de implantar la válvula? Muchas gracias por la pregunta. En el caso de la válvula pulsta, Germán ha empezado y estamos yendo en esa dirección para presentar del tracto de salida. Si pensamos que es más desafiante o más dificultoso para el implante de la válvula pulsta, porque es una válvula derecha y tiene algún ensanchamiento distal proximal, no hay problema en implantar esa válvula con un pre-stenting en el TSBD. No hemos visto fugas de la válvula en los siete pacientes en los que hemos implantado esta válvula y la performance de la válvula, el funcionamiento de la válvula han sido normales, por lo que considero que con la válvula pulsta y el pre-stenting, el pre-stenting es posible y no veo en el futuro un problema con eso. Sí necesitamos más tiempo, pero por ahora viene bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Para complementar la pregunta de Daniel, la experiencia con la válvula Venus-P, esa válvula tiene fuerza radial suficiente para la estenosis media y para lidiar con una estenosis moderada. Si predilatamos el TSBD con un balón de alta presión, si implantamos el stent, probablemente no sea necesario hacer un ensanchamiento o cambiar la forma. Si tenemos un stent con un sapien, por ejemplo, podría funcionar. Muchas gracias, José. ¿Estás ahí? Una pregunta con las válvulas auto-expandibles. Tengo una pregunta con las válvulas auto-expandibles. ¿Qué es el diámetro o la dimensión sobre la válvula? ¿Puedes ver algunas dificultades? ¿Y cómo puedes resolver eso? ¿Cómo podemos lidiar con esto? Muchas gracias. Gracias. Francisco. Esto se reportó en un informe de Jack en dos válvulas, 36 milímetros de diámetro me parece, y teníamos un caso de una válvula de 32 milímetros. La razón no es muy clara, probablemente esté relacionada con otra, una válvula más grande. Es muy poco usual, no es difícil diagnosticar el caso. Creo que ya estaba mencionándonos esto. Esto es fácil de diagnosticar porque vemos una línea bastante inusual en la fluoroscopía y es muy fácil corregirlo con un balón, una angioplastia con balón, y es bastante simple. Sí, estoy de acuerdo con Francisco, me parece que tiene que ver con el tamaño, en realidad. No creo que tenga que ver con el crimping, me parece que sí. Es porque eran válvulas de gran tamaño, en realidad. Como Francisco dijo, es muy fácil de diagnosticar y de solucionar. Carlos, de mano. Es el alta. Muchas gracias. Y la pregunta a Alejandro. Pancho habló sobre los últimos años que prefieren usar la válvula más corta por el riesgo de engancharse con los cables. ¿Ustedes ven alguna preocupación con PULSTA con respecto a esta longitud? Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Tenemos una experiencia inicial y hasta ahora consideramos que si el TSBD es tipo 2 recto, tendríamos que cubrirlo. Tenemos una de 31 milímetros y solemos implantar válvulas un poco más largas. El posicionamiento no es un problema. Ponemos un landing quiz, lo podemos poner bien, no tenemos problema con eso. Y solemos implantar y tratar de cubrir toda la arteria pulmonar como para poder asegurarnos de que esté bien la válvula. Me parece que nuestra preferencia ahora es de 38 milímetros, que es la más larga disponible. No sé si va a haber algún problema en el futuro con eso, pero esta es nuestra experiencia inicial. Muchas gracias. Hay un comentario, esto es muy importante para todos ustedes empezar a usar la válvula PSP. Me parece que es más fácil, si es más corta, para navegar por el tracto. La parte derecha de a unos 30 milímetros, después tenemos de 20 milímetros. Incluso si usamos la válvula corta, se puede llegar a ir hasta unos 40 milímetros. Mientras más larga sea, más fácil va a ser de navegar. Entonces, es más, en los pacientes más pequeños usaría las válvulas más cortas. Bien, ya no tenemos tiempo. Sí, ya no nos queda más tiempo. Vamos a concluir con esta sesión y me gustaría agradecer a todos los oradores, a todos los panelistas y a los excelentes oradores que hemos tenido en el día de hoy con sus grandes presentaciones. Espero verlos en las próximas sesiones. Nos vamos a ver en PIX en Las Vegas. Sí, nos encantaría verlos en Las Vegas el primero de septiembre. Tenemos un Fellow Corps. Me gustaría verlos en estas reuniones. Vamos a ver muchos temas interesantes, pero sí, tenemos que ver estas cuestiones de los viajes. Todo lo que pase en Estados Unidos va a ser nuestra responsabilidad. Así que, bueno, esperamos verlos allá. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar presentando una mesa con tan distinguidos invitados a los que les agradezco su desinteresada participación. Esta mesa es A Talk with Experts, How do I do it? Una conversación con expertos, ¿cómo lo hago? El primer orador va a ser el doctor Siyad Giyasi, que nos va a hablar de oclusión de arterias coronarias. Please, Siyad, go ahead. Muchas gracias a todos los líderes de SOLACI por invitarme a ser parte de esta gran sesión. Espero que el próximo encuentro en Latinoamérica sea presencial. Ya estamos cansados de todo este Zoom. Este es mi conflicto de interés, no hay ninguno para declarar. Sabemos la definición de las fístulas de las arterias coronarias, la comunicación entre las arterias coronarias y las cavidades cardíacas o los vasos cardíacos. Y para quienes estén interesados en las conexiones a ortocardíacas congénitas, hemos publicado este paper la semana pasada en Pediatric Cardiology. Donde presentamos unas clasificaciones para estas conexiones. La etiología. La mayor parte son congénitas. Hay algunos casos raros adquiridos de traumatismos o de lesiones por disparos, por ejemplo. Tenemos un 55% del origen en la arteria coronaria derecha. La mayor parte son congénitas. La mayor parte en el ventrículo, algunos en la aurícula. ¿Cuáles son las secuelas? Isquemia y angina. Problemas cardíacos y cardiomiopatías, miocardiopatías, endocarditis, ritmos anormales, hipertensión pulmonar y onfarto de miocardio. Rotura de la fístula. Decisiones de gestión. Es importante que todos sepamos cuál es la gestión. Necesitamos hablar sobre esto. Según los tamaños de la fístula, la presencia de los síntomas y las complicaciones, la idea del paciente es importante en la anatomía de la fístula. Y la presencia de otras indicaciones para poder ver si hacemos este tipo de procedimientos invasivos. Esta es una recomendación para las fístulas arteriovenosas coronarias clase 1. Si tienen algo continuo en estos pacientes, un soplo continuo, ahora tenemos que tener en cuenta también si hay una gran fístula. Independientemente de los síntomas, esto debe cerrarse con una ruta quirúrgica o transcatéter y el potencial de obliterar por completo la fístula. En tercer lugar, en las fístulas pequeñas y moderadas, en presencia de isquemia miocárdica, arritmia o otra difunción diastólica o sistólica ventricular sin explicación o un agrandamiento o endarteritis. Esto debería cerrarse con cirugía o por vía transcatéter. Clase 2A. Follow seguimiento clínico con ecocardiografía cada 3 a 5 años. Esto puede ser útil para pacientes con una fístula pequeña asintomática clase 3. Es decir, no deberíamos hacer nada para esta fístula si el paciente tiene una fístula asintomática pequeña. Este es algo que tomamos de un paper que se publicó en Detroit en el 2013, clasificando el tratamiento para las fístulas. Las proximales, si son de medianas a grandes, con o sin síntomas, deberíamos hacer una intervención con cirugía o catéter y después de esto tenemos que ponerlos con antiplaquetarios por un año. Si la fístula es pequeña, no necesitamos hacer intervención, solamente tenemos que hacer una observación y no necesitamos anticoagulantes. En las fístulas distales, si no hay síntomas, puede o no haber síntomas, si son medianos. Necesitamos antiplaquetarios durante mucho tiempo indefinidos si tienen muchas complicaciones, por ejemplo. Para las que son largas y asintomáticas tenemos que cerrarlas por transcatéter o cirugía y después podemos continuar con el tratamiento. El tratamiento viene de los 80, de Reidy. La mortalidad es bastante baja con este abordaje. Hemos usado balones que se desprenden, coils Gianturco, dispositivos Amplatzer. El cierre se ha aplicado para más del 90% y las fugas residuales o recurrentes pequeñas corresponden a un 10% de los pacientes. Ahora hablemos sobre cómo lo hacemos. El abordaje retrógrado puede usarse por un catéter o usando el abordaje coaxial. Vamos a hablar de esto brevemente. Y el segundo es el abordaje anterógrado después de establecer el loop arteriovenoso. Y luego introducimos la vaina en el sistema venoso. Ahora vamos a ver el abordaje retrógrado. Esta es una mujer de 4 años, de 16.4 kg asintomática. Podemos escuchar un soplo cardíaco en el ventrículo. En este caso usamos lo que llamamos el abordaje ecoaxial. Vemos el catéter. Después vemos aquí en la angiografía cuál es la anatomía que tenemos. Y después colocamos el balón biodesprendible. El balón desprendible, perdón. Después ponemos un segundo coil. El segundo que se colocó. Y después el tercero. Ahora lo vamos a ver en un segundo. El tercero y el cuarto eran desprendibles de 4 mm por 8 cm. Estos son los coils desprendibles. Vamos a verlos en la misma ubicación hasta que hacemos la oclusión del vaso. Este es el quinto coil de 6 mm por 20 cm. Después podemos ver el angiograma. Y con una oclusión total de la fístula. Esta es una mujer de 43 años con disnea. Tenía un soplo continuo. Llevamos a la sala de hemodinamia para el cierre. Vemos la fístula de la parte proximal. Medimos la fístula. Y después tratamos de ir de forma retrógrada poniendo el dispositivo en ese paciente. Como pueden ver aquí, pudimos colocar el dispositivo y usamos este abordaje que habíamos mencionado anteriormente. Conectamos aquí en este paciente. Después vemos el angiograma con el cierre total de esta fístula. Vemos la parte lateral. Y podemos ver el cierre de esta cístula. Esta paciente fue a la sala de hemodinamia y pudimos solucionarlo. Después tuvimos que hacer el seguimiento. Había síntomas mínimos de dolor de tórax. Y tuvimos que volver entonces a la sala de hemodinamia porque había cambiado el ecocardiograma. Hay un aumento del segmento ST. Y acá es la importancia de dónde recuperamos a los pacientes y quién se está haciendo cargo de la recuperación. Eso es muy importante. Vimos una oclusión de la arteria coronaria. Entonces tuvimos que recanalizar a la arteria. Le colocamos, vimos después la propagación del trombo. Y como pueden ver acá, tuvimos éxito en volver a hacer la canalización de la arteria coronaria. Y ahora este paciente tiene, después de 5, 9 años de seguimiento, está bien sin síntomas en absoluto. Y el ecocardiograma es bastante normal. El abordaje anterogrado, como mencioné anteriormente, tenemos que establecer un loop arteriovenoso. Este es un caso de una mujer neonata de 2 semanas con gran insuficiencia cardíaca de 2 kilogramos. Tenía una gran fístula en la lateral hasta la arteria izquierda, hasta el ventrículo derecho. Tenemos las presiones. El QPQS de 26.1 tenía un shant significativo. Colocamos este dispositivo, Amplacer Muscular PSD, y 7 Flipper Coils. Pero ella seguía tiendo un shant residuo al significativo. La llevamos a la sala de hemodinamia por segunda vez. Accedimos a la vena femoral izquierda con 4 French. Después a la LFA con 4 French también y a la carótida con 8. Este es el angiograma. Podemos ver una gran fístula. Cruzamos, como dije antes, y después establecemos el loop de la arteria femoral. Y luego colocamos el Amplacer, como había mencionado antes, y después los otros coils. Este es el dispositivo Muscular Device. Pueden ver acá, hay un shant residual bastante significativo. Y luego colocamos de la arteria carótida un dispositivo de PDA y no había shant residual. Y había una calcificación de la arteria coronaria. Este niño, esta niña ahora, tiene más de 15 años. Le ha estado yendo bastante bien. En los seguimientos la ven regularmente y tiene muy buenos resultados. La mayor parte de los pacientes les va muy bien con estos procedimientos. Hay un poco de porcentaje que tiene fugas residuales. Hay dilatación persistente de la arteria coronaria con estenosis tardía, arritmias y oclusión aguda o tardía con o sin infarto de miocardio. El seguimiento es para toda la vida con estos pacientes y tenemos que asegurarnos de que estén con aspirinas por el resto de su vida. Las fístulas no son poco comunes, necesitamos indicaciones para saber cuándo cerrarlas, saber cuál es el tamaño del dispositivo, el sitio de drenaje. Y trabajar con cardiólogos de adultos, también para pacientes pediátricos, porque necesitamos saber dónde hacemos, dónde tenemos que hacer nuestro tratamiento. Necesitamos el uso de anticoagulación para las fístulas grandes después del cierre. Y esto es muy importante. Y el seguimiento de por vida es obligatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiat. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir con las charlas y las preguntas se van a hacer al final de la sesión. Va a haber una pequeña modificación en el programa. Nuestro siguiente orador será el doctor Carlos Zaval de México, del cual hemos aprendido mucho. Es un amigo mexicano que tenemos. Y nos va a hablar de defectos de múltiples del septum interauricular. Closure of multiple atrial septal defect. Por favor, Carlos. Carlos, habilita tu micrófono. Y ahora sí, ¿verdad? Gracias, José Jesús. Alejandro, por invitarme a participar en este Solati Virtual. Me pidieron hablar sobre el cierre percutáneo de comunicación interauricular múltiple. Y no tengo conflictos de interés para esta plática. ¿Qué datos importantes hay que tener en cuenta para el cierre de defectos auriculares múltiples? Obviamente, determinar el número, tamaño, distancia entre los defectos y la topografía. Para esto es muy importante un ecocardiograma, preferentemente transesofágico y tridimensional previo. Hay que tomar en cuenta la presencia de septum aneurismático, ya que este tipo de septums, como van a ver en un ejemplo que les voy a presentar, tienden a tener múltiples perforaciones y determinar si se requiere uno o más dispositivos, sobre todo por la distancia entre los defectos. Cuando la distancia entre los defectos es menor de 5 milímetros, es posible quizás cerrar ambos defectos con un solo dispositivo, mientras que si la distancia es mayor a 5 a 7 milímetros, muy probablemente tendremos que utilizar dos dispositivos para poder ocluir los defectos. Y para esto es muy importante hacer una oclusión con balón, porque durante el procedimiento podemos ver si con un solo dispositivo es posible abordar ambos defectos al ocluirlos con un solo balón, o bien necesitamos dos balones para poderlos ocluir. Este es el ejemplo de defectos fenestrados en un paciente, como ven aquí, con un buen tamaño de aneurisma septalatrial, en donde podemos usar dispositivos cliriformes o bien utilizar el dispositivo de foramen oval permeable. Vean ustedes la movilidad aneurismática del septum con varias perforaciones. Tiene una más grande en este sitio, que se va a ver mejor con el color ahora, ahí la tenemos, pero tiene múltiples perforaciones prácticamente en todo el septum interauricular. Entonces, este caso lo abordamos utilizando un dispositivo de foramen oval, como ven ustedes aquí, un disco derecho más grande que el disco izquierdo, y una vez colocado el dispositivo, solo nos queda una muy pequeña cortocircuito residual en la parte más posterior del septum interauricular. Hay algo de controversia entre si colocar primero el dispositivo pequeño o el dispositivo grande después de hacer la técnica de sándwich. Sin embargo, desde 2015, este grupo de Londres presentó la técnica de entrelazado, en donde los dispositivos se meten uno dentro del otro, pero en forma entrelazada, por lo que en este caso los dispositivos quedan menos voluminosos, como se ve aquí, y probablemente podemos minimizar el tamaño de los dispositivos. En este caso, en uno de nuestros ejemplos, hechos por el doctor García Montes, podemos ver ya dos vainas cruzando ambos defectos. Y aquí pueden ver ustedes la colocación del primer dispositivo, después la colocación del segundo dispositivo, y este dispositivo no hay que desplegarlo completamente antes de poner el otro, para que quede, como ven ustedes aquí, entrelazados los discos, y al liberar el dispositivo quedan de esta forma. Y lo vamos a ver perfectamente bien aquí en el eco intracardíaco, en este caso, aquí tenemos el defecto mayor, aquí un defecto menor, se está colocando el dispositivo menor inicialmente, después se coloca el dispositivo mayor, y dejando un disco metido dentro del otro, pero solamente uno de los discos, no ambos discos entre el dispositivo, y vemos aquí cómo se ve perfectamente bien la técnica de entrelazado, minimizando el, lo, 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 lo bulky del dispositivo. Dentro de lo que se ha publicado en este tema, los series con más número de pacientes, está este del grupo del doctor Carminati, en Italia, en donde reportan 165 pacientes con defectos múltiples de 1.280 tratados, y en este caso con un éxito mayor al 80%, y en este ejemplo podemos ver que se han colocado tres dispositivos en este caso. Otro de los grupos que también reportan 148 pacientes con defectos múltiples, es el grupo del doctor Siebert en Alemania, en donde también tienen una tasa de éxito cercana al 90% en este grupo de pacientes. Una publicación reciente del grupo de la Universidad de Xi'an en China, menciona que para defectos múltiples, especialmente si uno de ellos se encuentra en el seno venoso inferior, cercano a la vena cava inferior, es útil realizar una planeación inicial con un modelo tridimensional para poder abordar estos defectos, y ellos ponen este ejemplo en donde se hace el modelo, uno de los defectos se cierra con un dispositivo de comunicación interauricular, y el otro defecto, el defecto más inferior, se cierra con un dispositivo de conducto arterioso, y una vez practicado este procedimiento en su modelo, lo llevan a cabo en el laboratorio de hermodinamia con muy buen resultado. Quizás esto puede ser una potencial ventaja para este tipo de defectos, en donde, como sabemos, los defectos del seno venoso posterior son bastante difíciles de tratar. En nuestra experiencia, en más de 1.400 pacientes de FEIA, desde el 99 hasta este pasado mes de junio, contamos con 75 casos, que es el 5.2% de nuestra casuística, 49 de estos casos eran efectos dobles, y 26 de efectos múltiples, especialmente con la gran mayoría asociados a neurisma septalatrial. La edad promedio de 15 años, desde 1 hasta 71 años, el diámetro de defecto mayor, en promedio 15 milímetros, desde 6 hasta 30, y el expandido 19, de 10 a 37, con un tiempo de procedimiento que no es diferente mucho a un defecto único, un tiempo de fluoroscopía también reducido, y en 67 de estos 75 casos, el control lo hemos hecho con eco intracardíaco, y el resto con eco transesofágico, con 3D en tiempo real. Nuestros resultados, colocación con éxito en 74 de los 75 pacientes, para un 98.7%, un dispositivo en casi el 90% de estos pacientes, dos dispositivos en 8, estos pacientes, y estos son los dispositivos que hemos utilizado en estos casos, la mayoría de ellos ocluidos con el oclusor septal amplás. Complicaciones en dos pacientes, el 2.7%, uno de ellos embolicó el dispositivo al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y fue llevado la paciente a la cirugía, una niña de 3 años y mal no recuerdo, y otro paciente que tuvo un bloqueo aurículo-ventricular completo intermitente, que resolvió en forma espontánea. En conclusión, los casos pueden abordarse de diferentes formas, dependiendo de la anatomía y de la localización. Obviamente se requiere de experiencia y paciencia para poder hacer un análisis completo y juicioso de la cantidad y el tipo de defectos que vamos a cerrar. La imagen obviamente es crucial, y recomendamos el uso de eco intercardiaco, y sobre todo en efectos más complejos, el uso de eco transesofágico tridimensional en tiempo real. Y la tasa de éxito en estos casos puede llegar incluso a más del 90%. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Carlos. Excelente. Y en honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas para el final. Como ya mencionó José, Damien Kenney ha tenido un pequeño problema, se va a incorporar afortunadamente durante la última charla. Vamos a seguir con Juan Pablo Sandoval, quien también nos va a mostrar en esta sesión de cómo lo hago yo, su experiencia o sus recomendaciones con el implante de stent en forma de kissing en ambas ramas de arterias pulmonares. Juan Pablo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Alejandro, José. Buen día a todos. Gracias por la invitación a participar en esta edición de SOLACI. Y a mí me pidieron hablar brevemente sobre cómo hacemos la técnica de implantación en kissing, en las ramas de la arteria pulmonar, en lesiones bifurcantes. Espero puedan ver mi pantalla bien. Y ningún conflicto de interés por declarar para fines de esta presentación. Y bueno, el tratamiento de las tenosis de arteria pulmonar deben de venir siempre realizadas en un contexto clínico y tratar de determinar cuáles son los dos mecanismos que nos pueden motivar a llevar a sala de Moiname a estos pacientes, sea mediciones objetivas de disminución de flujo hacia el pulmón afectado, que puedan reflejarse el mismacho alteraciones en la ventilación perfusión, que pueden condicionar disney al ejercicio en estos pacientes, o signos de hipertensión ventricular derecha que pueda también limitar el incremento en el gasto cardíaco en el ejercicio. Y esto normalmente se sugiere cuando la presión de ese ventrículo derecho exceda dos terceras partes de la sistémica. Recordar también que existen ciertos grupos de pacientes en donde incluso pequeños gradientes obstructivos requieren agresiva terapia, sean los pacientes con fisiología univentricular. Tratando de recordar el contexto de cómo inició el tema de angioplastía en ramas pulmonares, lo mismo en época de los ochentas, cuando se dieron los primeros casos en donde se probaba la dilatación de distintas estructuras vasculares, entre ellas las ramas pulmonares, y reconocer que la angioplastía con balón mostraba ciertos efectos agudos y a mediano plazo, pero en términos generales, y ha sido ya demostrado de manera consistente, mucho menos efectivo si se compara contra la colocación de un stent de manera permanente. Su rol puede ser algo limitado en la actualidad hacia pequeños infantes o pacientes que todavía no puedan acomodar un stent que pueda expanderse a un tamaño definitivo o hacia la adulta, pero también aquellos que tengan una anatomía compleja. Como tal, entonces, y como mencioné, el implante con stent es efectivo en distintas variantes de lesiones estrechas o de lesiones estenóticas en las ramas pulmonares. Es importante definir o reconocer bien el tipo de diseño de stent que utilizaremos, sea de celda cerrada, o sea de celda híbrida o abierta, entendiendo que cada uno lleva ciertas ventajas intrínsecas, y que también en términos generales, cuando hacemos tratamiento de ramas pulmonares, son balones que nosotros mismos montamos y que expandemos con balón. Este es un video que les muestro de un ejemplo clásico de una lesión única, de una estenosis en el origen proximal de la rama izquierda, en donde ya saben, tenemos que hacer una evaluación hemodinámica completa, medición de presiones, encontrar proyecciones angiográficas importantes que se pueden obtener en vistas con angulación caudal, craneal y vistas laterales, determinar el tamaño del balón, que sea igual o ligeramente mayor al diámetro del vaso considerado normal, y hacer un despliegue controlado del stent para mantener la posición, evitar desplazamientos, y hacer una angiografía de control donde podamos revisar, número uno, que no tengamos ningún tipo de lesión vascular, número dos, evaluar el resultado angiográfico, y finalmente la nueva medición de presiones. Y como tal, las lesiones bifurcantes son lesiones que se encuentran comúnmente en nuestros colegas de intervención coronaria, también así en intervención renales o artiliacas, y son vistas como lesiones bastante complejas y muy retadoras para su tratamiento, y la literatura se sigue saturando de diferentes, variantes formas para poder atacar estas lesiones, ya sea atacando el vaso principal, o atacando el vaso contiguo, y en distintas variantes para poder tratar de ofrecer el mejor resultado y mantener la permeabilidad hacia los vasos en cuestión. En el contexto de implante de esténs en lesiones bifurcantes de las arterias pulmonares, este artículo es importante porque creo que es uno de los más robustos que muestra la experiencia inicial y resultados a largo plazo en el contexto de esta patología. Importante reconocer que es muy común después de procedimientos quirúrgicos de reparación total de tetralogía de Falot y variantes similares. También importante destacar que el tratamiento con la colocación de un estén es muy útil para el alivio del gradiente inicial y reduce la presión de ese ventrículo derecho, pero también reconocer que dado su complejidad y muchas veces en el contexto en el que se realiza, como veremos un poquito más adelante, la tasa de complicaciones no es menor y tiene que tenerse siempre presente. También importante destacar que aunque la permeabilidad se puede mantener, el riesgo de restenosis es mayor que si solo tratamos vasos aislados. Eso es importante señalarlo y también mencionar que estos esténs pueden requerir dilataciones adicionales en un futuro y que, pero también importante destacar que muchas veces la colocación de estos esténs no complican la cirugía subsecuente en caso necesario. Esta es la técnica descrita más comúnmente empleada cuando hacemos lesiones de Kissing Stent, es decir, tenemos dos vainas largas que cruzan las dos ramas de la arteria pulmonar y se hace un despliegue simultáneo que permite tener un efecto de doble barril de esos esténs al momento de ser abierto para que se puedan colocar en las ramas pulmonares adyacentes. Este es el video que muestra un ejemplo de nuestros pacientes en donde hacemos implantación de esténs en una bifurcación, cómo lo hacemos nosotros, como pueden notar este es un metrículo sumamente dilatado, un paciente no quirúrgico que tiene una estenosis severa de ambas ramas, principalmente la derecha. Como mencioné, es importante tener angiografía apropiada, ya sea selectiva, biplanar si se tiene disponible o en la actualidad con angiografía rotacional o incluso con técnicas de fusión. Importante saber que tenemos que tener dos vainas largas separadas y alojar guías rígidas o extra rígidas en cada vaso estenótico. Hacemos inyecciones manuales para ver y verificar la posición de los esténs y en términos generales montarlos en balones de tamaño apropiado y hacer un inflado de los balones de manera simultánea para mantener una adecuada expansión de los esténs y tratando de inflarlos al mismo tiempo nos ayuda a que tratemos de evitar la punción o ruptura de uno de los balones contralaterales por el estén contralateral con alguno de sus estrotes. Hacemos angiografía de repetición para ver si necesitamos expandir más esos esténs y verificar nuevamente, como mencioné, la integridad del vaso. Este resultado es bastante bueno en el sentido de que se pueden colocar de esta manera bifurcante sin interrumpir o sin conectarse entre ellos y tener un buen resultado hemodinámico y angiográfico. Y finalmente también reconocer que existen también nuevas variantes y nuevas maneras en que podemos tratar de atacar estas lesiones bifurcantes. Creo que una de las más utilizadas es esta que se llama complejo de Y en donde tratamos de colocar un estén ya sea de híbrido o de celda abierta y tratar de colocarlo directamente hacia una de las ramas intencionadamente encerrando a la otra para que podamos accesar a través de los strokes de ese primer estén y colocar un segundo estén a través de ese estén colocado inicialmente. Esta técnica también tiene resultados ya descritos en un grupo holandés con Gregor Krins y su grupo. Interesante ver que muchas veces estos esténs pueden estar ya sea conectados o en ocasiones no conectados, pero también reconocer que el hecho de que podamos atacar estas lesiones no precluye la posibilidad de que se tengan que reintervenir en repetidas ocasiones más adelante, pero también que les permite llegar a estos pacientes a desenlaces óptimos como un reemplazo valvular pulmonar, si es que sería el caso de algunos de estos pacientes. Y este es un ejemplo que les muestro de cómo trabajamos en este tipo de técnica. Un paciente con tronco arterioso reparado tiene una estenosis del conducto ventrículo pulmonar y una estenosis de la rama izquierda, donde aquí, como mencioné, tenemos nuevas posibilidades en la actualidad de poder hacer una evaluación angiográfica mucho más delimitada con técnicas avanzadas. Aquí, inicialmente colocando un stent, un intrastent de celda abierta que cubra todo el tracto de salida, que cubra todo ese conducto y dirigido hacia la rama derecha. Hacemos una angiografía rotacional para que podamos ver la estenosis que se identifica claramente. Este tipo de reconstrucciones nos ayuda muy bien a identificar dónde está el punto de mayor estrechez. Podemos hacer mediciones previo a la implementación del material en esa zona. Y como mencioné, una vez que se tiene el acceso a través de los struts hacia la otra rama, que es muchas veces difícil de negociar, pero que se puede lograr. Y es importante hacer una dilatación secuencial con balón que vaya de balones de distinto diámetro hasta alcanzar balones de adecuado tamaño para que podamos montar el stent en un balón que definamos como el tamaño que queremos atender de esa lesión. Y podemos entonces hacer la implantación de ese stent, como pueden ver en este ejemplo, de manera conectada, esta forma de Y que permite tener un muy lindo resultado desde el punto de vista angiográfico y hemodinámico. Este es el ejemplo que describe esta técnica de Y. Pero muy importante también hacer una mención específica en estos pacientes que ocurren muchas veces en el postoperatorio temprano. No es infrecuente que estén con una mala evolución, dosis de inotrópicos muy elevados, parámetros ventilatorios sumamente altos, sin insuficiencia derecha franca. Y en estos pacientes en donde la intervención tiene que ser expedita y evidentemente en medida de rescate. También reconocer que este tipo de intervenciones con esas zonas de plastía que tienen suturas frágiles o endebles pueden ser motivo de que tengamos complicaciones importantes, como en este caso, en donde pueden identificar una clara ruptura de la rama izquierda de la arteria pulmonar resultando en tamponada de cardíaco. Es decir, siempre estar atentos a que las complicaciones pueden suceder en este tipo de lesiones, sobre todo cuando las atendemos en la etapa postoperatoria temprana. Como conclusión y para estar dentro de tiempo, recordar que las lesiones difurcantes son un reto y son intervenciones altamente demandantes en cuanto a la laboriosidad técnica, que la adecuada planeación y la imagen entre procedimientos son cruciales y también lo es tener el equipo adecuado desde el punto de vista de guías, catéteres, vainas largas y stents. Y también saber cómo tenemos que elegir nuestro estén dependiendo del desempeño que queremos que tenga y que las técnicas que se utilizan, ya sea la convencional, en kissing ballon o en técnica en variante como la Y, muchas veces necesita una coordinación entre dos operadores con experiencia, ya que son procedimientos que muchas veces se ven simplificados si participan dos o más operadores que las hayan realizado. Y estar siempre consciente de las lesiones que pueden ocurrir al momento del procedimiento, sobre todo en la etapa de intervención en el post-operatorio temprano. Quedo atento a la etapa de preguntas y discusión y reciban todos un fraternal abrazo desde México. Muchas gracias, Dr. Sandoval y a todos los expositores por respetar los tiempos. Excelente presentación. La siguiente conversación será realizada por el Dr. Warakam Prongfan de Ramatibodi Hospital, Thailand. Gracias por compartir con ellos su gran experiencia. Bienvenido a Solasi. Gracias, José. Gracias, señores. Quiero agradecer a Solasi por recibirme este año virtualmente en esta... Lamentablemente no puedo estar allá y verlos, pero espero poder hacerlo pronto. Mi charla va a tratar sobre... ¿Me pueden escuchar bien? Bien, mi charla va a tratar sobre la colocación de stent en ductos arteriosos en pacientes con... por lo menos arterio pulmonar con circulación pulmonar dependiente. Vamos a hablar sobre modificaciones de técnica. Quiero decir que nuestra... Quiero decir tres cosas que la primera que vamos a hacer vamos a tratar sobre es el cierre de ductos. Luego vamos a hablar de ductos tortuosos y en el tercero vamos a hablar de coartación de la arterio pulmonar. Antes de empezar quiero mencionar un poquito compartir con ustedes mi instrumental que suelo utilizar. Comienzo con los catéteres. Juego en la encontró con catéteres JR de 4 French. Es un catéter muy simple para guiar. Luego utilizo un catéter guía de 5 French. Un pigtail que es fácil que a veces tenga que cortarlo o tal vez doblarlo para el ductus si tenemos alguna curva del ducto. Y a veces usamos un micro catéter. También en cuanto a las cuerdas guía tenemos una guía hidrofílica para cruzar. Luego tenemos tratar con también para cruzar el ducto atlético. Es posible que tengamos que usar una guía CTO. Y luego los stents yo creo que el de 4 o 4,5 son muy útiles. Y ahora tenemos hoy en día no tenemos algunos de estos donde ya no los tenemos más en la sala de hemodinamia así que usamos bueno de 4,5 y 4,5 y los balones coronarios funcionan muy bien. Ah, perdón. Con estos stents hemos tenido una muy buena longevidad a los 8 o 10 meses. Y hemos hablado vemos el diámetro de los balones 2,5 4,5 milímetros pero los voy a mostrar más en detalle más adelante. Vamos a empezar con el cierre de ductus. Y tenemos aquí la estenosis. Y con esto necesitamos tener cuidado. Cuidado. tenemos que girar un poco empujar un poco a veces tirarse atrás del alambre de la cuerda. Y luego una vez que tenemos el loop tenemos vamos a empezar a poner el stent. Aquí como vemos tenemos esta imagen con el tiempo vamos a necesitar un segundo stent seguramente para que pueda hacerse una longitud completa del ductus. Esto es desafiante también seguramente pueden ver. Viene aquí de la arteria porque el contraste también es el primero en alinearse y tenemos aquí un flujo limitado como se ve aquí un poquito y tendremos suerte si podemos meter una tercera cuerda en que vemos que está avanzando despacio y después de esto todo va a estar bastante simple y sencillo. Con este paciente de hecho hicimos una tomografía y vimos que el ductus no era tan largo entonces pudimos colocar un balón de alta presión aquí donde estamos viendo vemos que el ductus crece y vemos que no tuvimos la suerte de poder completar todo el camino digamos entonces pasa con ductus tortuosos estas dos imágenes tenemos un ductus muy tortuoso podemos ver aquí el lado proximal y tenemos aquí otras dos curvas entonces no sabemos exactamente cómo tratar esto tiene más riesgos tiene más posibilidades de que falle el procedimiento el fracase entonces nuestro desafío sería el cruce la interrelación de longitud el encarcelamiento de las ramas pulmonar la migración de extend de embolización y el cambio de configuración ductal entonces por eso cuando vemos esto necesitamos tener distintos puntos de vista porque no podemos solamente confiar en un marco necesitamos varias imágenes entonces vemos que la eco no es muy clara esto es lo que vemos aquí en este ductus vamos a ver aquí este tipo de ángulo con la eco 2D y realmente tenemos un angio en 3D o un angio TC para poder ver cómo es realmente la tortuosidad de este ductus y cómo vamos a tratar con esto porque tenemos los ángulos y el tamaño de la arteria pulmonar que tenemos que evaluar incluso si vemos aquí tenemos algo que la cuerda tal vez no sea fácil pero ustedes tratar con esto porque tenemos muchas curvas mucha tortuosidad entonces con el tiempo necesitamos otro alambre de soporte otra cuerda de soporte vamos a ver que tenemos esta y vemos que la estamos cruzando pero otra vez tenía suerte de que en ese día pude cruzarle y puedo decir qué lado de la arteria pulmonar podía tratar entonces como vemos aquí cuando tenemos un ductus muy tortuoso tenemos que interrogar su longitud entonces cuando hacemos el ductus el balón entonces sabemos exactamente la longitud entonces vemos donde podemos poner el stent entonces ponemos el stent desde aquí hasta aquí sé que esto es un poco tal vez no fuimos muy profundo entonces tenemos que volver hasta aquí y luego hasta aquí entonces una vez que hemos determinado la longitud exacta de la DAP entonces ahora podemos ver aquí que empezamos inicialmente empezamos con la interrogación y realmente nos damos cuenta de que necesitamos un segundo stent entonces para poder eliminar completamente el riesgo incluso si este es el resultado final aquí lamento que no habrás podido mostrar una imagen muy clara porque este es un bebé recién nacido entonces tenemos que evitar usar el medio contraste tanto como sea posible a ver qué opinan de esto ven aquí tenemos otra cuestión de una arteria pequeña aquí y tenemos que cruzarla y el cruce es muy desafiante como vemos aquí tenemos aquí con una de cuerda hidrofílica whisper y tenemos muchas curvas y esto es muy complicado entonces una vez que podamos ver bien cómo es la arteria no es lo suficientemente fuerte para poner un stent con ella entonces tenemos que usar una bodywire una cuerda body y después para poder hacer un medio para llegar a la posición y ahí ponemos el stent aquí tenemos el stent y cuando todo está bien aquí tenemos el procedimiento aquí tenemos el pre y post procedimiento vemos instantáneamente cómo ha cambiado está creciendo inmediatamente se expande de inmediato entonces esto es también importante cuando tenemos la tortuosidad del ductus cuando ponemos el stent tenemos el balón el stent de la cuerda y pasamos el balón y el stent como tenemos aquí y luego tenemos que se cargar todo completamente como vemos se hace de esta forma entonces a veces uno puede cargar otra veces no y este es otro tipo de caso que seis meses después tuvimos que la próxima estaba completamente con un stent y tuvimos que volver y tuvimos que asegurarnos de garantizar una circulación apropiada también este es otro que tenemos aquí con coartación del lado derecho en este caso decidimos ir por el lado derecho con el balón primero para asegurarnos de que la longitud sea lo que necesitamos pusimos el estén y después pusimos el estén vimos que hay un kinking de la arteria pulmonar y a veces uno tiene la suerte de poder recuperar el flujo inmediatamente pero este tipo de casos decidimos podemos ir por otro lado que es la arteria femoral usando una cuerda guía y vemos aquí con el balón de 2,5 esperamos que esta próxima parte de la arteria pudiera dilatarse a veces no tenemos suerte este es uno de estos casos en el que estaba inmediatamente cerca de la espina de la columna vertebral entonces tuvimos un shunt porque tuvimos que usar porque no era posible usarlo entonces tuvimos que tratar de usar la menor cantidad de estén posible entonces tenemos que decidir que ductus no tendremos que colocar la estén entonces si tenemos que el ductus es más grande de 4 milímetros sin constricción si el acceso vascular es menor de 4 french si el ductus es muy tortoso más de dos curvas pero esto bueno el segundo punto es controvertido seguramente hablen bien con el cirujano para garantizar bien la anatomía antes de ingresar también tenemos que ver si hay cortación pulmonar en conclusión el stenting de ductus es un procedimiento que salva vidas sin embargo es un proceso paliativo de alto riesgo necesitamos un trabajo en equipo impecable una gran habilidad técnica e instrumental adecuado para distintas endotaminas de ductus deben asegurarse de ser meticulosos en la toma de decisiones y en los pasos los ductus tortuosos y la cortación y la cortación pulmonar siempre son desafiantes y así que con esto concluye la presentación gracias muy buena charla muchísimas gracias por la presentación vamos a dejar las preguntas para el final lamentablemente el doctor Damien Kenny tuvo un problema como mencionamos anteriormente pero ahora ya lo tenemos en la sala bienvenido Damien es un placer tenerte en esta sesión de Solasi agradecemos realmente tu presencia en esta sesión vas a hablar sobre el como preparar la válvula pulmonar tenés 15 minutos estamos esperando vamos a esperar para tu presentación muchas gracias Alejandro y buenas tardes a todos perdón por haber llegado tan tarde espero que estén todos bien en todo el mundo en estos tiempos locos y les doy las felicitaciones por las sesiones voy a compartir la pantalla acá espero que puedan ver hoy vamos a hablar sobre el conducto RBPA y la preparación de la válvula muchas gracias por la invitación y por y agradezco estar en este grupo tan prestigioso cuando hablamos de el implante de la válvula pulmonar si vamos a los primeros implantes de 2000 de Francia donde tenemos este conducto todo lo que hemos implantado unas 25 válvulas tenemos la marca C y la aprobación de la FDA esperamos tener muchas más aprobaciones mundiales para diferentes válvulas en los próximos años estamos haciendo muchas investigaciones y los reemplazos de válvula pulmonar van a hacer un procedimiento bastante común cuando vemos el impacto de reemplazos de válvula pulmonar particularmente cuando tenemos RBPA y ese conducto si observan a la izquierda vemos de un paper de 2015 y un seguimiento en Estados Unidos podemos ver los las intervenciones después de unos cinco años de seguimiento después a la derecha pueden ver otro paper de un grupo paralelo de pacientes que tenían un conducto de RBPA y que tenían una falla del conducto en un 75% hemos podido en poco tiempo demostrar que hay resultados comparables y muy buenos y con mucha menos mortalidad cuando hablamos sobre cómo aprendimos durante estos 20 años cómo deberíamos preparar el conducto lo que queríamos minimizar era la fractura del stent y la compresión aórtico coronaria y minimizar el gradiente de TSVD y con los riesgos de endocarditis y también minimizar el riesgo de rotura del conducto estábamos tratando de dar un entorno óptimo para que funcione el stent valvular fractura stent esto se identificó en la experiencia con este estudio estaban colocando la válvula de forma muy agresiva subóptima en un entorno subóptimo con estenosis y si fracturaba la válvula lo que hicieron fue observar los factores de riesgos para ver si eso iba a pasar y tratar de clasificar las fracturas de stent la clasificaron de tres formas diferentes tipo 1 fractura stent no había pérdida de integridad del stent en la 2 había restenosis pero no embolización y tipo 3 donde teníamos fragmentación o embolización del stent y veíamos los factores de riesgos en el tracto nativo no había calcificación en el tracto de salida y saber si había recoil o no de la válvula pulmonar esas eran una de las primeras evaluaciones de las fracturas del stent y potencialmente por qué ocurrían después hubo otros estudios de un grupo de Estados Unidos que observó los beneficios del pre-stenting cuáles eran los factores de riesgo para los stents y de fractura en este grupo de pacientes y si tenemos en la parte anterior o si teníamos una válvula transcatéter probablemente tendríamos una falla de la válvula debido a la factura del stent y nuevamente podemos ver lo que pasa y como mencioné podemos ver los beneficios del pre-stenting y la longevidad de este procedimiento tenemos que dar una preparación adecuada del conducto para evitar las clasificaciones en el stent podemos ver acá que colocamos un stent cubierto CP inicialmente y estábamos un poco preocupados al principio pero pudimos hacerlo de forma adecuada lo que hicimos es no lo podemos hacer de forma adecuada entonces seguimos con los stents entonces a la derecha vemos otro stent cubierto y un stent de metal dentro y cuando inflamos el balón y lo desinflamos vemos que hay muy poco recoil lo que sugiere que tenemos una buena preparación del conducto para implantar una válvula melody por ejemplo pero si hay muchas preguntas que no se responden si es si es muy pequeña y si eso está bien saber que como tenemos qué tipo de stent necesitamos usar cuál deberíamos colocar cuál es el tamaño adecuado de la válvula y el gradiente y nuevamente tenemos diferentes sistemas para estos conductos falsificados en los conductos más pequeños ha habido algunos estudios que sugieren que podemos reemplazar con conductos muy en conductos muy pequeños podemos hacer un procedimiento diferente esto es de un estudio de norteamérica observaron los conductos de bastante pequeños vemos con stent y después con el implante de la válvula como los gradientes de los conductos se podían disminuir a unos 10 o menos de 10 y después a la derecha vemos cómo pudimos ir hasta unos 20 aproximadamente con el pre-stenting esto nos muestra algunas diferencias entre la intervención con el lomo injerto o no es mejor con el lomo injerto en algunos de los casos este fue un estudio de 14 pacientes de un grupo francés tenían un 50% disrupción de disrupción de incidencia al implantar en pequeños conductos y necesitábamos tener stents cubiertos me parece que tenemos que darnos cuenta de que el riesgo de disrupción del conducto es algo que debemos considerar cuando vemos el abordaje depende del paciente cuál es el tamaño del conducto del paciente si hay una indicación si tenemos anomalías de la arteria coronaria cuál es el grado de calcificación del conducto la morfología de la estenosis del conducto si es proximal si es distal si hay dilatación del conducto y las ramas de la arteria pulmonar también se encuentra entre estos dos particularmente porque como empezamos a evaluar el conducto con la dilatación del balón tenemos que verificar si está bien el conducto para poder tratarlo esto no está basado en datos pero tenemos que tratar de hacer una pre-evaluación para evaluar los riesgos de anormalidades preexistentes empezamos de la arteria carótida un hegeograma carótido necesitamos realizar después vemos una relación de conducto calcificado y de balón de 1.2 de I1 necesitamos verificar si podemos hacer la dilatación del balón y tenemos que corroborar el diámetro del stent también hacer una engeografía si tenemos mucha calcificación y la coronaria está bien probablemente inicialmente podamos tener un stent cubierto y después un balón no complaciente en lugar de ir con el con el bare stent es muy importante evaluar la coronaria estos son buenos datos que vienen del grupo de ensayos de Estados Unidos que observaron este tipo de casos en 1.43 pacientes acá podemos ver que podemos implantar vemos una compresión de la arteria carótida de un 5% la compresión de la coronaria el testing que se realizó en un 41% eso debería haberse realizado en todos los sitios de compresión se identificaron en la en la ADA en algunos casos vamos a tener estenosis y antes de hacer algo tenemos que evaluar esta situación y quién está en riesgo aumentado si tenemos una arteria coronaria anormal y si tenemos una transposición de los grandes vasos también hay un riesgo aumentado si tenemos una anatomía de la arteria coronaria normal vemos un 71 un 14% con ese valor de P la mayor parte con ADA que viene del seno derecho tenemos que considerar las proyecciones cuando hacemos las evaluaciones de los balones pero no se trata solo de las coronarias esta es una persona que tenía una estenosis después de una valvuloplastia un conducto bastante calcificado y decidimos ir con el esten cubierto esto fue en Estados Unidos y colocamos podemos ver los resultados después fuimos con un segundo stent porque el primero no habíamos podido disminuir el gradiente y con este segundo stent fue mejor este es la válvula de Edwards sapien con muy buenos resultados hay una sapien ahí y como mencioné esta es la parte final a la derecha vemos las coronarias que están bien no hay compresión de las coronarias esto fue a ocho semanas después del procedimiento con un gradiente de 21 no había recogitación pulmonar había un soplo continuo hicimos un ataque y vimos una fístula pulmonar en la parte distal a la altura del conducto después volvimos a la sala de hemodinamia hicimos un angio y podemos identificar que había una oclusión me parece que debemos corroborar bien esto y prestar atención a los angiogramas eso es muy importante porque podemos llegar a tener este tipo de complicaciones disrupción del conducto esto es un estadio de un grupo de francia de 99 pacientes había mucha calcificación y conductos estenosados y hablaron y hablaron la importancia de hacer de usar estens cubiertos porque a veces hay disrupción de los conductos o disección de los conductos en la parte distal es muy importante hacer esta evaluación de los estens cubiertos cp porque en muchas ocasiones tenemos muy poco tiempo para poder hacer este tipo de tratamientos este fue un caso que vimos con un conducto muy calcificado estenosado colocamos un stent cp hicimos una engeograma y pudimos ver el aneurisma y la pregunta era ahora lo llevamos a cirugía o vamos a tratar de tratar nosotros colocamos un stent cubierto y tuvimos un muy bueno resultado como pueden ver a la derecha de la pantalla sin flujo residual dentro de la aneurisma y después pusimos una válvula pulsta con muy buena compensación y no había más fuga después de esta disrupción y los pacientes pequeños que podemos hacer con los pacientes pequeños es muy importante decidir cuando estamos haciendo esto cuál es lo mejor para el paciente si tenemos alguien con un conductor de 14 y tiene 9 años por ejemplo tenemos que preguntarnos si no podemos llevar hasta 20 milímetros nos haría mejor tener una operación y después hacer cirugía en ese momento porque sabemos que hay otros factores de riesgo para reintervenciones este fue un paciente que tenía un postoperatorio muy complicado veíamos que el resultado no era perfecto estaba en ecmo pero después de eso estuvo muy bien el conducto se había estenosado había algunos síntomas podemos ver que fuimos a la parte subsifoidea debido al área de estrechamiento decidimos hacer el flare blasting y podemos ver la parte dilatada en la derecha probablemente necesitamos un segundo stent entonces necesitamos una preparación adecuada del conducto para que llegara a un tamaño adecuado y después a la derecha se ven los buenos resultados no había mucho gradiente este fue un muy buen trabajo sobre la válvula Melody que se realizó en muchos centros hay una asociación entre la edad de los pacientes y los resultados en el reemplazo valvular si tienen menos de 12 años hay menos probabilidad de supervivencia entonces tenemos que tener buenas indicaciones para hacerlo en estos pacientes tenemos que considerar también la cirugía si nosotros no podemos dar un buen resultado probablemente tengamos que ir a esa otra opción y nuevamente hay algunos datos que sugieren que si tenemos pacientes jóvenes de menos de 12 años con un gradiente de más de 50 entonces somos más susceptibles de tener endocarditis con la válvula Melody particularmente hay que tener mucho cuidado en estos pacientes pequeños a menos que podamos tener una buena válvula con un buen gradiente es muy pronto para celebrar con el uso de las válvulas en estos pacientes mi estudio de este registro que se muestra aquí de 530 pacientes vemos un 26% de riesgo de eventos adversos un 13% de eventos adversos serios 0.8 riesgo de mortalidad exposición a la radiación también es alta entonces tomamos estos casos y algunos si han salido muy bien pero tenemos que tener mucho cuidado por si hay complicaciones elegir al paciente es muy importante para ver si van a poder solucionarse historia de éxito hemos hecho mucho progreso en los últimos 20 años y va a venir mucho más sin dudas en conclusión la selección de los pacientes es muy importante creo que tenemos que tener una vista a largo plazo de este proceso no solamente necesitamos tener gradientes bajos y un conducto bien preparado tenemos que corroborar cuál es el estado de la arteria coronaria necesitamos un abordaje sistemático también tenemos que tratar de tener el mejor entorno el entorno óptico para la válvula el estén valvular y tener además muchos centros especialistas en Estados Unidos hay muchos que están haciendo esto y si no tenemos un cirujano cardíaco en el centro cuando estamos haciendo estas cosas va a poner en riesgo el paciente y a ustedes muchas gracias por el tiempo Gracias doctor Gracias doctor Kenny por su excelente talk afortunadamente tenemos 20 minutos para preguntas de los panelistas los doctores Alexandra Hitt Carlos Pilla Tomás Aldana Pérez y Luis Alfredo Morales Tribal por favor tienen uso de la palabra Bueno si no hay si no hay preguntas yo tengo una pregunta para I have a question to doctor Kishasi I have a concern about trombose progression especially in huge fistulas what do you think about anticoagulation plus double antiaggregation and for how long great question Jose Alonso this does happen and actually it happened to two of my patients this actually one of them despite that we had here on heparin so what I do with large fistulas that there is sluggish of law I you know obviously interprocedural heparin therapy with STT over 200 seconds then obviously you can't keep them on heparin because you need to remove the sheath so I wait for about four to six hours after sheath removal then I immediately restart the heparin therapy and start also warfarin in my practice I put them on warfarin as well as aspirin not just warfarin warfarin as aspirin until I get at least I INR of about 2.4 2.5 and above then I stop the heparin and then continue on the warfarin this has to be done for at least six months to a year repeat CT angiogram is important to look at this flow and how it is and then you make decisions from there but this is a major issue of large fistulas with sluggish flow thank you great thank you thank you sir a question for Carlos Saval Carlos great talk and recently there has been some discussion about multiple ASD implementations within the inter-atral spectrum and I would like to know your opinion about if you have multiple ASDs you close all of those together in the same procedure or you have a step approach and you just close the larger one first and then in a separate procedure the second one and according to the publication from the people from Frankfurt that included 1,000 patients between PFOs and ASDs they recommend not to close multiple defects in the same procedure especially if they are close together due to the possibility of complete closure within the next 6 months or 12 months after the intervention do you have any comment about that yes thank you Alejandro I think I think it all depends each case by case by case about anatomy and about size if the defects are large enough to cause significant shunt we prefer to close both of them in the same session but if you have a large and a smaller smaller one you can do it in 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 the stepwise fashion but I think it all depends in anatomy and in size of the effect thanks carlos doctor morales si tengo una pregunta para el doctor sabal usted prefiere usar dispositivos ya diseñados para para cia escribiformes yo vi que su experiencia es más con dispositivos tipo aplatza o prefiere usarlo un dispositivo ya diseñado para escribiformes o otro tipo de dispositivo realmente esto depende también de la anatomía del defecto nosotros si tuvimos acceso al dispositivo cribiforme en una experiencia inicial de hecho tenemos un caso con ese dispositivo pero ya no lo han traído aquí a México el dispositivo cribiforme entonces este tipo de pacientes con septum aneurismáticos multifelestrados preferimos abordarlos con el dispositivo de foramen oval permeable muy bien gracias doctor wargan when you need to open lateral cell when it's a jailing from the control at the control lateral branch how you choose the size of the balloon gracias es una pregunta importante esta es la pregunta del millón de dólares para mí porque inicialmente trataba de abrir la rama lateral con el mismo catéter que usaría pero con el mismo estén 4 milímetros pero inicialmente hace unos 5 o 6 años usaba algo de 4 o 5 milímetros pero lo que experimenté fue que el estén se distorsionaba y se quedaba en muy mal estado entonces sabía que no podía hacer eso ya no podía hacer más eso entonces en este momento mi en la práctica si tengo que ir a la rama lateral busco 40 o 50% del diámetro en este caso trato de buscar algo que no sea más grande que 2,5 milímetros para la rama lateral esa es mi práctica ahora entonces no sé si algunos de ustedes pueden compartir también qué opinan respecto de esto algo de lo que aprendí también fue que ahora usamos el estén para la arteria coronaria y si no hacemos nada es probable que el flujo vaya hacia las las hacia las ramas laterales especialmente si tenemos que usar un tal vez tenemos que hacerlo aunque tengamos que usar un balón grande we have time for one more question doctor Pila please thank you jose my question me pregunta también para el doctor bodecan para casos de ductus cerrados que tuve que no fueron tratables y quería preguntarle cuando cree que puede ser posible re-canalizar el ductus total si presta atención a si hay picos o no quiero saber que me cuente qué opinan respecto de esto gracias carlo otra vez honestamente creo que es un caso bastante importante una de las cosas que sobre las que me siento más optimista para continuar es cuando coloco el catedrilla hasta el ostium y hago una inyección pequeña veo un poquito de flujo que va hacia la arteria pulmonar a través del ductus es el momento en el que tengo mucha confianza de que hay allí un orificio entonces tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser si nosotros empujamos la cuerda con toda la fuerza vamos a tener problemas creo que obviamente que necesita un poco de trabajo un poco de tacto hay que tener una buena cuerda y hay que probar obviamente también uno siempre puede llegar a tener suerte pero pero esa es una de las formas que lo hago ¿si querías hacer otras preguntas? Carlos quiero hacer una pregunta primero una pregunta también para Wadaghan En casos de ductos tortuosos, con ambas ateras pulmonares con estenosis. ¿Alguna vez usó la técnica de Kissing Stent? ¿Dónde usar como los Stent? Esta es una pregunta importante. En mi práctica, yo traté de usar la menor cantidad de Stent, o el material de Stent, como fue posible. Nunca he hecho tanto por eso tantos Stent. Entonces, el cirujano me dice que, por favor, trata de mantener el Stent lo más corto que sea posible. Entonces, si hago eso, mi cirujano está feliz. Pero si tengo una de este tipo de estenosis, entonces hago esto. Entonces, tengo que ver si uso el lado derecho o izquierdo. Busco usar la técnica más propia. Esta pregunta es para Damien Kenney. Damien, en esta parte del mundo, nosotros tenemos... En general, tres Stent para... Tenemos los convencionales, tenemos el Palmas, 4.50, y otro más de ellos. En tu opinión, ¿crees que alguno de estos Stent tiene alguna indicación especial? En cuanto a fuerza radial, o en ese sentido. Tal vez, a ver si alguno de estos podemos... Si tenemos... Bueno, nosotros tenemos Stents fuertes. Creo que Palmas es el más resistente. Y creemos que, mientras más Stents ponemos, más problemas podamos tener en la vena. Entonces, tenemos que tener el máximo provecho de cada Stent que ponemos. Y nosotros tendremos que usar el P40, P40-40, P40-10, P50, de las Palmas. Y creemos que son los más resistentes. Entonces, sabemos que vienen algunas otras variantes. Bentley, el Optimus, esos no los usamos en el CVT. Y también el CP, pero es un poco más blando. Entonces, tal vez necesita alguno más de apoyo. Y con los convencionales, pasa que a veces se calcifican. José, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguno de los panelistas? O José, si querés hacer una pregunta. Si no hay preguntas, tengo una pregunta más para el doctor Zaval. En el cierre de SIAs múltiples, ¿cuál cree que es la limitante para no intentarlo? Yo creo que desde nuestro punto de vista, la mayor limitante es cuando tienes que usar más de dos dispositivos. Si no puedes cerrar la comunicación interauricular con dos dispositivos, nosotros preferimos enviarlo a cirugía por el hecho del costo del procedimiento. Si se puede lograr con dos dispositivo, preferimos hacerlo con intervencionismo y si es con uno solo, pues mucho mejor. Bueno, ha sido un placer compartir con Alejandro la moderación de esta mesa y escuchar a tan distinguidos invitados. Vamos a dar por finalizada la mesa un agradecimiento enorme a todos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a dar inicio a esta sesión. El primer orador es el doctor Christian Kreuser, jefe de cirugía cardiovascular pediátrica del Hospital Austral. Y nos va a hablar de embolización linfática en cirugía disfuncional de Fontán-Kreuser. ¿Cómo seleccionar el paciente correcto? Bueno, es un gran placer para mí ser otra vez invitado al Solasi. Es un lugar donde me encuentro con tantos amigos con los cuales compartimos la pasión de las intervenciones en pacientes con cardiopatías congéticas. Me toca hoy hablar de embolización linfática y antes que nada quisiera como introducir que en estos 50 años de evolución de la operación de Fontán-Kreuser hemos hecho grandes avances, hemos mejorado los candidatos a recibir esta cirugía entendiendo la importancia de un árbol pulmonar normal y resistencia vascular pulmonar baja. Que para los pacientes no tengan aflución de las venas pulmonares, que tengan buena función ventricular y buena función de la válvula B. Y eso lo hemos logrado a través de la paliación en estadios neonatal en la infancia y luego a los 2-3 años con la cirugía de Fontán. También hemos mejorado radicalmente la técnica cirúrgica, que es la cabo pulmonar total extracardíaco. Esta cirugía tiene una perfección técnica obviamente, acá no hay un ventrículo derecho que pueda tolerar una astenosis pulmonar. Y básicamente el extracardíaco previene la arritmia atrial, porque básicamente no se toca la aurícula derecha, preserva el nervio crénico y la importancia de proteger los órganos viana en el momento de la operación de Fontán. Y hoy sabemos que la cirugía de Fontán con un inconducto extracordíaco tiene una sobrevida de 94% a los 20 años, lo cual es un logro mejor. Pero en el año 2021 tenemos algunos problemas que nos preocupan y que hay una incidencia de falla de Fontán del 10% a los 20 años. Y existen para mí tres maneras de fallar. Una, la falla de Fontán con un manejo subóptimo. Segunda, la falla de Fontán con manejo óptimo, pero con función ventricular preservada, que eso sería una falla de Fontán pura. Y después, la falla de Fontán debida a que hay una falla del ventrículo único, una falla neocárdica. Esto realmente no debería ser llamado una falla de Fontán. Recordando las palabras de mi padre desde el año 1971, que se puede vivir con un solo ventrículo, pero no se puede vivir sin ninguno. Y cuando vayamos a la primera causa que las fallas de Fontán por manejo subóptimo, tenemos que ser honestos. Porque un manejo subóptimo es nuestra falla, no la falla de Fontán. La mayoría de las cardiopatías congénitas tienen arterias pulmonares en el nacimiento. La estenosis subaórtica puede y debe ser evitada desde el nacimiento. La sobrecarga crónica de volumen por un cerclaje flojo o un shunt grande de 5 o 6 milímetros también debe ser evitada. La parálisis nervio frénico, que es la única posibilidad que tiene de aumentar la precarga del ventrículo único a través de la inspiración de los pacientes subventriculares, debe ser siempre evitada, porque sabemos que es siempre iatrogénica. El manejo de la circulación extracorpórea y la protección de los órganos, no solamente en el Fontán, sino a través de los estadios, debe ser perfecta. Y la perfección térmica de la vía de Fontán debe y tiene que estar siendo presenta. Porque si vamos a ver de qué manera fallan los Fontanes modernos, en este trabajo del registro de Australia y Nueva Zelanda, vemos que todos los pacientes que tenían un conducto estacardíaco o un lateral tan, el que murieron con circulación de Fontán, tenían al menos un defecto quirúrgico que era posible de intervenir en el momento de la muerte. Como por ejemplo un conducto que está distorsionado, como por ejemplo estenosis de ramas pulmonares, como por ejemplo un conducto fluido. Y si vamos a fijarnos qué pasa en la sobrevida de estos pacientes, vemos que lamentablemente los pacientes que tienen morfología de ventrículo derecho para entrepatía perdida de proteínas y para falla tardía, tienen la mayor incidencia que le corresponde a pacientes con el ventrículo único izquierdo, como la teresia frecospidea, que es en este estudio el grupo de referencia. Y vamos un poquito a hablar de linfáticos y la circulación de Fontán. Porque la circulación de Fontán opera en el límite funcional o por arriba del límite funcional de la circulación linfática. El lindaje linfático está comprometido porque hay una alta presión venosa central y esto produce a la contracción linfática, al sistema linfático, un aumento de la poscarga al sistema linfático. Y sabemos que en los estudios animales hechos por Grace en la década del 90, se esa completamente el flujo del conducto torácico cuando la presión venosa central llega a 20-25 milímetros. Entonces sabemos que estas presiones venosas centrales producen un éxtasis en el conducto torácico, este conducto torácico se va a empezar a dilatar y van a empezar a haber incompetencia de las válvulas linfáticas que están cada 3 milímetros en los conductos linfáticos mayores. Obviamente que no se van a abrir las comunicaciones que están dormidas, que es lo que por ejemplo permite que podamos ligar un conducto torácico sin complicaciones. ¿Por qué? Se van a abrir otras comunicaciones linfáticas en territorios de baja presión en un paciente que no tiene una circulación univentricular, en cuyo caso la presión venosa central es uniformemente alta en todo el cuerpo. Y la linfa encuentra de una manera, encuentra el camino, como las complicaciones linfáticas tempranas, que son las infusiones pleurales, los derrames pleurales y el edema pulmonar linfático y las asitis, y las complicaciones tardíacas que de vuelta, derrames, asitis, enteropatía perdona de proteínas, bronquitis plástica, y también obviamente las complicaciones asociadas a los procesos del infedema crónico, como fibrosis pulmonar, falla renal, fibrosis hepática y fibrosis neocardia. Hace unos años me encontré en el congreso del hospital de niños de Boston, que se hace generalmente en Florida, a la doctora Marlis Vite, que es probablemente la linfóloga más prominente del mundo, y me hizo esta pregunta. Entonces, tu padre, básicamente, diseñó un procedimiento que crea falla cardíaca derecha, y ustedes nunca pensaron en los linfáticos. La verdad que no, no habíamos pensado en los linfáticos, porque lo estamos haciendo ahora, porque obviamente esta sobrevida alejada del 94% a 20 años, hace que ahora tengamos nuevas preocupaciones. Y lo que ocurre básicamente en todos los tejidos que tenemos linfedema, linfedema hace una cascada de fibrosis, que es uniformemente, que ocurre uniformemente en cualquier tejido del cuerpo humano que tenga linfedema. Y las complicaciones linfáticas se presentan tempranamente, y lo que vemos aquí en este trabajo que se hizo en el Hospital de Niños de Filadelfia, en lo cual estudiaron antes del Fontán a los pacientes que iban a ir a Fontán, y vieron que existían cuatro tipos de anormalidades, los clasificaron en cuatro tipos de anormalidades. Anormalidades linfáticas, o sea, grandes, con la utilización linfática que no existía en el tipo 1, con la utilización linfática en la región supracabicular en el tipo 2, con la utilización linfática extendida al mediastino en el tipo 3, y con la utilización linfática extendida a la región supracabicular al mediastino y a los pulmones en el tipo 4. Y lo que observaron en este estudio es que hubo un aumento de la estadía, un aumento del tiempo de tubos de drenaje por derrame entre el dam, y del volumen del tubo de drenaje en el tipo 3, o sea, con anormalidades en el mediastino, más anormalidades linfáticas, y un aumento de la mortalidad y de la incidencia de take down en el tipo 4 del Fontán. Entonces, todo esto nos hace pensar que deberíamos cambiar el drenaje linfático en los pacientes con Fontán al territorio donde hay menor presión, que es básicamente las venas pulmonares y la aurícula izquierda, que característicamente en el Fontán se caracterizan por tener presión baja, tener diástole y tener inspiración, que son las características fisiológicas típicas a las cuales se realiza el drenaje linfático. Y esto es básicamente lo que diseñó el doctor Frasca hace ya 8 años para pacientes con enderopatía perdónica de proteínas, en la cual la vena inominada se desinserta conteniendo el conducto torácico izquierdo y se lleva a la orejuela izquierda y de esta manera el drenaje linfático ha mejorado. Esta es una imagen de una angiografía, empezada en el hospital hospital por Marcelo Rivarola y ven aquí exactamente esto es la vena inominada llegando a la orejuela izquierda y un drenaje completo y de esta manera obviamente hay una frustración porque acá hay cortocircuito de derecha e izquierda pero también hay un drenaje linfático adecuado. Entonces, ¿a quiénes le podemos hacer estos procedimientos? Y bueno, lo podemos hacer a pacientes que tienen alto riesgo de Fontán, aquellos pacientes que tienen la resonancia tipo 3 y tipo 4, o sea, bien, que estos pacientes llevan peor en la cirugía de Fontán y aquellos pacientes que se presentan tempranamente con fallas, con ascitis y hidrotórax o para los pacientes que ya tienen fallas de Fontán con enderopatía perdónica de proteínas, con bronquitis plástica o con derrames tanto pleurales como ascitis. Y nosotros desde el año 2017 estamos haciendo un trabajo prospectivo en el cual a todos los Fontanes les realizamos una resonancia magnética previa, hemos incluido 16 pacientes y hemos encontrado que 10 de ellos tenían poca anormalidad linfática, tipo 1 y 2, y a esos les hicimos un Fontán extracardíaco clásico fenestrado y a los tipos 3 y 4 que tenían anormalidades linfáticas severas en el tórax, ese hicimos un conducto extracardíaco con discompulsión linfática, ninguno de los pacientes falleció, pero hubo una menor cantidad de derrame pleural para los pacientes que tienen discompulsión linfática. Esto realmente es sorprendente, estos pacientes generalmente tienen tubo de drenaje por 48 horas y empieza a ser una tendencia de nuestro grupo que los intensivistas prefieren a los pacientes con discompulsión linfática porque simplemente tienen menos complicaciones en el tórax, ahora vamos a hablar un poquito de entropatía perdónica de proteínas y intervencionismo, la entropatía perdónica de proteínas está caracterizada por la pérdida entérica de proteínas con una elevada alfa o una antipicina en la materia fecal, lo realizan el 10 al 15% de los pacientes con morfología de fontán, generalmente los pacientes que tienen morfología de ventrículo derecho, existen tres tipos, uno es la linfragetasia difusa intestinal, esta es una antipatía perdónica de proteínas congénitas, la tipo 2 es una asociada con la obstrucción del conducto torácico que es flujo intestinal reverso, o sea la linfra no puede drenar y va hacia el lúmena intestinal, y el tipo 3 es el aumento del flujo hepático-linfático con pérdida, con una ruptura del lácteo al conducto a nivel empérico y esta es la que está asociada al frontal. Pero la antipatía perdónica de proteínas es solamente un tip en el iceberg, porque esta cirugía produce un círculo vicioso para el tracto gastrointuminal con una profusión mesentérica disminuida, con aumento de la resistencia vascular mesentérica, todos estos pacientes tienen hipertensión portal moderada a leve, esto produce una enfermedad esplácnica inflamatoria crónica, obviamente que hay aumento de la producción por la presión menosa central y la presión portal elevada, y públicamente todo esto termina produciendo la ruptura del conducto lácteal y la decompresión linfática en el lúmen enteral. Entonces para estos pacientes que tienen hipertensión perdónica de proteínas, bronquitis plástica, el criterio obviamente que para hacer una decompresión es que estos pacientes tengan una función del ventrículo único preservada o levemente disminuida, que en la resonancia magnética nuclear tengan un sistema linfático permeable, o sea con un conducto torácico que esté permeable, idealmente a la izquierda se puede hacer con un conducto torácico a la derecha, pero requiere una cirugía mucho mayor. Se debe hacer obviamente resonancia magnética P2, y la imagen es la clave que nos va a guiar en la conducta, y si a estos pacientes no se les ve bien en el plano coronal de la P2, realizar una resonancia magnética con contraste. Para nosotros la embolización linfática forma parte de un proceso secundario a la decompresión, primero la decompresión torácica, y segundo realizar la embolización si es necesario, embolizando los linfáticos colaterales para bronquitis plástica, que creo que es mandatorio, porque básicamente nosotros no podemos competir contra la presión negativa que tiene la vía aérea. Si un conducto, una colateral linfática, se ha abierto a la tráquea, que es la fisiología de la bronquitis plástica, es muy difícil que esa colateral linfática deje de drenar en la vía aérea porque la presión es negativa, y nosotros podamos llegar a tener una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio positiva en la aurícula izquierda. Por lo tanto, es muy difícil que reprotale. Pero, por ejemplo, para la intropatía perdónica proteína, sí podemos llegar a hacerlo, porque la presión a la cual drena en el duodeno es de aproximadamente 8 o 10 milímetros de mercurio, esa es la presión duodenal. Por lo tanto, creo que en ese caso puede ser caso por cuasi. Obviamente que para embolización lo que tenemos que hacer es descartar que haya lesiones residuales que sean reparables, como por ejemplo la estemosis de rama, la cual le podemos conectar un estén, y siempre pensar que la embolización tiene que preservar o reestablecer el drenaje linfático. Porque si completamente obstruimos todo el drenaje linfático, probablemente el paciente esté peor y entonces la cura va a ser peor que la enfermedad. Y siempre preservar el conducto que no hace. Y obviamente apuntar solamente a colaterales linfáticas, pero no a grandes conductos linfáticos que son necesarios. Y por eso decimos que es secundaria la decompresión linfática quirúrgica, porque si ha abierto una colateral linfática, tanto al lúmena intestinal como a la vía aérea, lo va a volver a hacer, porque la causa básicamente puede ser o una presión nerviosa central muy elevada o un sistema linfático que está muy fatigado y ya no tiene cómo drenar normalmente. Si hay que hacer embolización, hay que estar muy atento a la anatomía del hígado. La zona de embolizaciones para la hipoterapia, para las proteínas, es la región periportal. Esto se hace con una punción percutánea a nivel periportal con una aguja de 22G. Se confirma la posición intradinfática con una solución de contraste, obviamente detectando que drena a una fístula patododenal, que es lo que produce en definitiva una intrompetida perdida de proteínas. Luego se lava con una infusión de glucosa salina y se ocluyen estas colateriales linfáticas con inyección de lipodión, cianepleate o itocrine. También esto incluso se puede llegar a hacer con sangre del paciente, que es enormemente, enormemente oclusiva en conducto cráceo, en sistema linfático, porque la sangre no debe estar adentro de un conducto, de un sistema linfático, pero que es extremadamente trombosante. Para bronquita y plástica, esto se puede hacer a través de una punción transgástrica, con una aguja de needle, y esto es a través del conducto cráceo, este es el approach del hospital de inyección de Ticadelfia. En Bélgica, el doctor Geddelic, lo está haciendo con bien tráfito, laqueal y percutáneo, y de vuelta el mismo sistema de oclusión de colaterales para trateantes. Esto es una imagen de un paciente hecho por el doctor Peidoro en el hospital privado de Córdoba. fijarse cómo se está llegando a la cisterna y cómo inmediatamente el conducto cráceo va a aparecer. Fíjense, lo dilatado, este es un conducto cráceo que mide aproximadamente 6 milímetros, y esto es básicamente muy, muy dilatado, porque los conductos cráceos normales miden aproximadamente 1. Este es el mismo paciente, y fíjense, este paciente ya tenía una descompresión linfática, fíjense aquí, este humo y el contraste en la aurícula izquierda, mostrando que estos pacientes, que este paciente tiene el conducto cráceo descomprimido en la aurícula izquierda. Estas son imágenes cortesías del doctor Iván Dori, en la cual se muestra un paciente con bronquitis plástica, con una gran colateralización linfática, que lamentablemente no me andan en video, pero este paciente fue resuelto completamente, el ICC que tenía aquí en esta zona, a través de la colocación de un stent, en el conducto cráceo, y de esa manera ahora normalmente está drenando el conducto cráceo en el confluente júbulo subcláceo izquierdo. También se hace, otra imagen cortesía del Dr. Iván Dori, también se hace una imbunización linfática selectiva, fíjense de aquí, la gran tárbida que tiene este conducto cráceo, y con glue y coils, este paciente fue curado en vías, con una gran, gran mejoría. Y esta es nuestra experiencia de descompresión linfática en pacientes con falla de frontal, a los cuales tres pacientes tenían entropatido por todas las proteínas, dos pacientes tenían bronquitis plástica, y tres pacientes tenían efusiones masivas. Los resultados generalmente han sido muy buenos para pacientes con entropatía perdida de proteínas, y lo único que tenemos que pensar, que la disfunción ventricular es un factor, obviamente, de riesgo, en que estos pacientes no van a mejorar si la falla del ventrículo únicamente se conviene. Quiero agradecer a este esfuerzo que venimos realizando un grupo llamado de los linfomaníacos, que son V. E. K. Yortal, del Hospital de Copenhagen, en Tlamarca, y U. Agdori, del Hospital de Indias de Filadelfia, Víctor Hrachka y yo, que básicamente tenemos un grupo de estudio que compartimos nuestro trabajo, y que nos permitió publicar en el Journal of Trace y el Carabajo de la Resetory nuestros pensamientos acerca de cirugía y de intervencionismo en pacientes con falla de Fontana. Y en definitiva, las fallas del flujo linfático son serias y realmente a veces pueden llegar a ser mortales. La falla de Fontana y la alteración del sistema linfático es inevitablemente parte de esta circulación, pero podría ser revertida en el caso de una decompresión. La imagen es todo, obviamente las nuevas modalidades de resonancia magnética nos han permitido tener imágenes del sistema linfático que no teníamos 20 o 30 años atrás. Esto nos permite guiar una terapia adecuada y necesitamos obviamente un approach multidisciplinario de cardiólogos, intensivistas, intervencionistas, y hay muchas intervenciones para hacer en este tipo de falla de flujo linfático. La decompresión puede ser realizada en el momento de la circulación de Fontana. El innominable burns and down es una alternativa válida y estamos, creo que, teniendo resultados provisorios para pacientes que tienen ya falla linfática o para pacientes que tienen la posibilidad de hacerla en el futuro. Les quiero agradecer nuevamente la invitación y les mando a todos un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto y no teniendo más estos congresos virtuales. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy el doctor Alberto Miguel Ciegata, jefe de Modinamia del Hospital de Pediatría Garrahan. Y el tema de hoy es si es repercutaño de defectos interauriculares en lactantes menores de 15 kilos, si deberíamos avanzar con este tipo de procedimientos. No tengo conflictos de interés en esta charla. Lo primero que deberíamos aclarar es que el cierre de comunicación interauricular en niños es aceptado como el tratamiento electivo alrededor de entre los 4 y 6 años de vida. Existen, sin embargo, un porcentaje pequeño de pacientes que presentando comunicaciones interauriculares de tipo osteunsegundum, que son las que podemos cerrar por cateterismo, presentan signosintomatología clínica que los hacen pasibles de un tratamiento antes. Y dentro de este grupo están los pacientes que son menores de 15 kilos. Las indicaciones para este grupo son muy estrictas, son la insuficiencia cardíaca congestiva intratable, el retardo del crecimiento muy significativo, las infecciones respiratorias a repetición, se necesitan más de 6 internaciones por año y en general que requieran tratamiento antibiótico, la displasia broncopulmonar, algunos pacientes con enfermedades sistémicas severas como puede ser la asociación de una comunicación interauricular con una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, el tratamiento percutáneo de otros defectos asociados como puede ser chicos que tengan conjuntamente además de la CIA o un ductus, una CIB o una estenosis valvular pulmonar, algunos pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha por cardiopatías congénitas cianóticas, el ejemplo clásico es la atresia pulmonar con septum intacto y aquellos pacientes que son sometidos a trasplante hepático y que tienen riesgo de embolia paradojal cuando se termina, se está terminando el procedimiento y se desclampea la vena cava inferior. En esos casos existe indicación como para hacer este procedimiento antes. Por supuesto lo que nosotros vamos a tener que ver es primero si además de la indicación el paciente da como para hacer ese procedimiento. Para eso lo primero que tenemos que mirar es si los bordes de la comunicación intraauricular son adecuados en general eso se evalúa por eco transtorácico tanto en tamaño que se requieren entre 4 y 5 milímetros 4 en los menores de 10 años y 5 milímetros por arriba de los 10 kilos y 5 milímetros por arriba de los 10 kilos y a su vez si esos bordes son firmes de forma tal que puedan contener al dispositivo en general se prefiere hacer los pacientes que tengan un defecto único o en aquellos que los defectos son múltiples deben estar cercanos unos al otro de forma tal de poderlos cerrar con un oclusor. Se puede llegar a cerrar con más de un oclusor pero es bastante más dificultoso en este tipo de pacientes. Por supuesto hay que descartar la presencia que se ha asociado a una anomalía parcial del retorno venoso pulmonar tener un acceso vascular acorde este procedimiento se hace por vena femoral y el paciente tiene que tener un tamaño de vena femoral que pueda acomodar los introductores y los transeptales que nosotros vamos a utilizar si no lo tiene o eventualmente tiene oclusión de las venas femorales se puede llegar a hacer por vía transepática es otra posibilidad por supuesto tiene que tener ausencia de contraindicación para el cierre percutáneo como después vamos a ver y no requerir cirugía cardiovascular porque en ese caso el procedimiento se haría todo por cirugía. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Por supuesto se excluyen aquellos pacientes que tienen resistencias pulmonares muy elevadas mayores de 6 unidades UD se estima y en aquellos pacientes que tienen entre 4 y 6 unidades UD si uno intenta hacerlos en general tiene que plantearse hacerlo con un dispositivo fenestrado o fenestrar uno un dispositivo por el riesgo que existe de que una vez que uno le cierre la comunicación interauricular si este paciente hace una crisis de hipertensión pulmonar no tiene vía de escape. Los pacientes con difusión ventricular del lado derecho o del lado izquierdo con fracciones de eyección muy bajas también se excluyen de este procedimiento así como los pacientes que están cursando una infección los pacientes que tienen trombos intracardíacos o bien aquellos pacientes que no pueden recibir antiagregantes ni anticoagulantes. Las ventajas de este procedimiento la ventaja principal es regresar más precozmente las consecuencias hemodinámicas es decir, retrotraer las consecuencias hemodinámicas por la comunicación interauricular grande es decir, que el paciente aumente de peso que deje de tener infecciones respiratorias que deje de tener cortocircuito de izquierda a derecha insuficiencia cardíaca por supuesto, a diferencia de la cirugía cardíaca esto no requiere de bomba de circulación extracorpórea lo cual es muy importante en los pacientes más graves tiene un posoperatorio más corto y al paciente no le queda la cicatriz de una toracotomía y a futuro como vamos a poner un dispositivo cuando la CIA no es tan grande como ustedes saben las comunicaciones interauriculares van creciendo a medida que va creciendo el paciente y el orificio va creciendo entonces a futuro nos va a quedar menos material dentro del septum interauricular ¿cuáles son las desventajas? estos pacientes obviamente son pacientes mucho más graves que los pacientes asintomáticos mayores de 4 años a los que uno está habituado a hacer el procedimiento entonces estos pacientes tienen más riesgo de complicaciones tanto de complicaciones a nivel valvular vascular como a nivel valvular como a nivel de arritmias o a nivel de trastornos de conducción que pueden causar por el tamaño del dispositivo y que el dispositivo comprima alguna estructura noble como puede ser el nódulo auriculoventricular tener en cuenta que los pacientes estos tienen diámetros vasculares e intracardíacos mucho menores hay menor distancia con otras estructuras como pueden ser las válvulas AV tenemos limitaciones técnicas en cuanto a la aparatología que podemos utilizar hay algunas aparatologías que están bien establecidas para los chicos más grandes o para los adultos pero que son difíciles de utilizar en estos pacientes las mediciones con balón si bien se pueden hacer en general se tratan de no hacer en este tipo de pacientes entonces tenemos que guiarnos pura y exclusivamente por el ecotransesofágico y también hay limitaciones con respecto a los dispositivos que podemos utilizar los más utilizados son los dispositivos de Amplaxer porque son los que van por un introductor transeptal más pequeño en general van entre introductores entre 5 y 8 French los otros dispositivos requieren de un Frenchaje mayor y por supuesto una dificultad enorme tenemos la desgracia que el oclusor simboliza y hay que ir a rescatarlo por supuesto por el tamaño de las cavidades y la condición crítica del paciente esto es muy dificultoso entonces este tipo de procedimientos lo tenemos que plantear muy bien pensando las ventajas que le vamos a dar al paciente o las desventajas eventuales que podemos tener necesitamos tener buenas imágenes la evaluación previa en general se hace con un ecotrans torácico tanto mirando desde la vista supraexternal como de la vista subcostal para ver todos los bordes o si el paciente está en asistencia respiratoria mecánica en ese caso podemos hacerle un ecotransesofágico previo al procedimiento intraprocedimiento se utiliza fluoroscopía y habitualmente se hace con un ecotransesofágico hay publicaciones que se pueden llegar a hacer con el eco intracardíaco esto ya requiere de otro acceso vascular más venoso con la sonda del eco intracardíaco tiene como mínimo 8 French y si no contamos con una sonda pediátrica y necesitamos hacer el procedimiento si bien no es lo más aconsejado si uno está muy seguro de que los bordes son adecuados podemos llegar a hacerlo con un ecotrans torácico pero no es lo ideal en la evaluación post procedimiento en general se hace con un ecotrans torácico acá vamos a mostrar qué cosas vamos a tener en cuenta bueno, vamos a tener en cuenta el tamaño de la comunicación interauricular y relacionarlo sobre todo con el tamaño del septum total esto se va a evaluar por ecotransesofágico sobre todo y se han creado muchos índices respecto a esto índices en cuanto al tamaño del dispositivo el tamaño del septum total los kilos de peso que tiene el paciente bueno, últimamente han salido dos o tres publicaciones en donde todos estos índices no los toman absolutamente en cuenta y lo único que se fijan es que una vez que le ponen el dispositivo y antes de liberarlo el dispositivo quede bien puesto acá tenemos que tener en cuenta el tema de los bordes sí es sumamente importante y eso no lo podemos excluir entonces acá tenemos en esta imagen un borde adecuado el de la izquierda donde se ve que el paciente si bien no tiene un borde aórtico bueno sí tiene un borde posterior muy bueno en la parte central vemos que tiene un borde aórtico bueno y un borde posterior muy delgado y muy pequeño y eso nos puede llegar a hacer dudar de si ese borde va a ser adecuado en el caso de que tengamos duda con el eco transesofágico durante el procedimiento podemos en ese caso hacer una medición con balón y el último de la derecha hacia abajo vemos que no tiene borde aórtico pero tampoco tiene borde posterior en general alrededor de un 50-60% de los pacientes no tienen borde aórtico es el borde que menos a nosotros nos interesa pero sí tenemos que tener certeza de que tiene buenos bordes con respecto al borde posterior al borde inferior es decir con la vena cava al borde superior con la vena cava superior y con las válvulas auriculoventriculares en muchas publicaciones lo que se tenía como criterio era de 5 milímetros en todos los bordes algunas las han bajado a 4 con respecto a las válvulas se mantiene la indicación de que sean alrededor de entre 6 y 7 milímetros de distancia con las válvulas AV la técnica de implante habitual es la que vamos a iniciar es abrir el disco en la aurícula izquierda y traerlo sin embargo muchas veces como las aurículas izquierdas de estos pacientes son muy pequeñas y el dispositivo que le vamos a poner es grande para esa aurícula izquierda muchas veces el disco viene cruzado y no se apoya bien en el septum interauricular en ese caso podemos hacer alguna técnica de abrir la punta del dispositivo que va sobre la aurícula izquierda en las venas pulmonares superior izquierda o superior derecha y luego abrir el resto del dispositivo y haciendo un pequeño saltito traerlo todo junto hacia el septum interauricular la técnica asistida por balón se puede usar pero requiere de otra vez otro acceso vascular y en general los balones utilizados habitualmente son bastante grandes y van por un frenchaje importante los balones de medición de 24 milímetros de amplia son los que más se utilizan porque son los que requieren un menor frenchaje o si no podemos hacerlo con algún balón de tipo verman o tipo de swamlands acá tenemos un dispositivo como se ve después de colocado en este caso con el borde aórtico y con el borde posterior en el centro con la vena cava superior y la vena cava inferior que es la más difícil de ver y después con el color en el cuatro cámaras como queda puesto el dispositivo en conclusión es factible la realización de este tipo de procedimientos en centros con vasta experiencia médica es decir que tengan una gran experiencia en cierre de comunicación interauricular en pacientes pediátricos y que después hayan hecho una curva de aprendizaje en pacientes menores primero de 20 kilos después de 15 kilos y después de 10 kilos obviamente existe curva de aprendizaje y tenemos que tener un soporte institucional acorde para cualquier eventualidad que se presente y lo más importante es efectuar una estricta selección de los pacientes contar con disponibilidad de imágenes acordes al caso en cuestión hay que planear adecuadamente el uso de materiales y dispositivos a emplear por ejemplo en algunos casos si uno tiene muchas dudas con los bordes con el ecotrans torácico o eventualmente le ha podido hacer un ecotrans esofágico y sigue teniendo dudas se puede hasta llegar a hacer una tomografía computada y hacer una reconstrucción tridimensional de cómo es la CIA y cómo son los bordes que tiene el paciente y de acuerdo a eso decir si se puede hacer esto o si hay que enviarlo a cirugía también hay que planear cómo vamos a hacer la técnica del mismo y esto se hace básicamente para optimizar los resultados y por supuesto minimizar el riesgo de eventuales complicaciones que están descriptas que en este tipo de pacientes son mucho mayores que en los pacientes que tienen más de cuatro años si se cumplen todos estos preceptos entonces sí podemos avanzar en el tratamiento percutáneo de la población en cuestión muchísimas gracias buenos días muchas gracias al comité organizador y al comité científico sobre hace casi 2021 por esta oportunidad para compartir esta charla con ustedes en los próximos 15 minutos voy a hablar sobre la angiografía rotacional con reconstrucción 3D que es una nueva herramienta en el diagnóstico de cardiopatías conjeitas no tengo conflictos de interés para esta presentación sabemos que la angiografía rotacional 3D es una técnica que ha estado disponible durante los últimos 10 años sabemos que las cardiopatías conjeitas se asocian a menudo con anatomías complejas y que las modalidades de definición de alta definición para retratarla son realmente necesarias también sabemos que la angiografía rotacional 3D juega un ruedo crucial tanto en el diagnóstico en la planificación como en la terapéutica aunque no es una técnica estandarizada ni diseminada en la especialidad pero es la puerta para las tecnologías futuras y esto nos lleva a un camino hacia la visualización avanzada que es la realidad aumentada la realidad mixta la realidad virtual y también la impresión de modelos 3D también sabemos que durante un tiempo hemos tenido tecnología analógica y luego sobrevino la tecnología digital y esto nos daba una idea de dos dimensiones aunque en los últimos años se pusieron a disposición detectores planos en los cuales se puede observar tres dimensiones y esto cambió de una perspectiva de dos dimensiones a tres dimensiones que es lo que queremos lograr nosotros con la tecnología 3D en carapartía congente y angiografía rotacional cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener con esta tecnología mejorar la presión diagnóstica minimizar la exposición de radiación ionizante minimizar la utilización de contraste iónico la superposición de imágenes en angiografía rotacional 3D con imágenes fluoroscópicas clásicas nos permiten obtener las mejores proyecciones preguiadas nuestras intervenciones y también se pueden integrar estos datos de la angiografía rotacional 3D con otras tecnologías de selección transversal ellas son la tomografía la resonancia y la ecocardiografía 3D ¿cómo hacemos esto? ¿y cuál es nuestro protocolo? bueno colocamos 1 a 2 centímetros cúbicos por kilo de contraste iodado de baja o monaridad bueno podemos diluir 1 a 1 o 2 a 1 en solución sainer normal la inyección se adquiere de 25 segundos con un retraso de 1 a 2 segundos durante la amnés inspiratoria la dosis de radiación es de 0.17 a 0.36 por cuadro y nosotros utilizamos un equipo que es un Siemens ART1 la angiografía rotacional es un sistema Dynast y la reconstrucción la hacemos con un software 3D Viewer en una estación de trabajo ¿cuáles son los cuestionamientos frecuentes que se hacen de esta nueva tecnología? ¿por qué ha tenido poca penetrancia? ¿qué ella expone a los pacientes una radiación excesiva? ¿qué hay una discrepancia en mediciones de estructuras debido a que es una reconstrucción 3D de las estructuras anatómicas que estamos acostumbrados en 2D y la imposibilidad también de visualizar la vía aérea y la relación que tiene con respecto a una comparación con tomografía axial computada bueno nosotros sabemos que todas estas se han podido solucionar estos cuestionamientos y lo voy a tratar de demostrar sabemos que la la radiografía rotacional puede ser hecha con muy baja dosis de radiación preservando la imagen como lo demuestra este artículo en general la dosis de radiación es de 5 a 8 milisieverts esto llevó a una reticencia para el uso pero se han reducido el número de cortes de frames y se ha reducido la energía por frame y también estamos ya trabajando en la reducción de estos milisieverts que se ha logrado a tan baja tasa de uso de 1.2 a 2.6 milisieverts por este estudio y esto es posible esta reducción de los milisieverts hasta llegar a un nivel de ser competitivo que de utilizar la misma radiación que una cardioxicity gatillada sin comprometer la calidad de imagen fíjense aquí estamos partiendo de este estudio que tenía 200 frames por cuadro y luego se bajó 124 82 62 y así sucesivamente hasta lograr bajarlo hasta 31 frames y fíjense que no se ha alterado la calidad de imagen es decir que es posible disminuir frames por estudio y con esto se baja la cantidad efectiva de radiación también sabemos que hay una dramática reducción de radiación con simples medidas y son simples medidas esto lo publicó la gente de Holanda Gregor Krin en el cual se vio que la reducción del frame de 60 a 30 cuadros por segundo una colimación activa del rayo X el uso de programas de baja dosis que estén disponibles para cada equipo y un chequeo pre estudio en esta realidad para mantener la corriente del tubo debajo de 100 miliamperes esto hace que con este protocolo tan simple se redujo un 66% la dosis de radiación y un 79% se redujo en la utilización de esta radiación en un cateterismo total es decir que esto es una dramática reducción de la dosis utilizada con una mantención excelente de la calidad de imagen es decir que esto es posible y con esto hemos solucionado el primer problema el segundo problema es la medición de las estructuras ya que se estipula que por angiografía rotacional son con reconstrucción y uno ve que la correlación es excelente como este estudio de la gente de Toronto y colaboradores en el cual hay una excelente correlación entre 2D y 3D con la medición de todas estas estructuras y por último la visualización de la vía aérea este es un estudio nuestro en el cual utilizamos un software para vía aérea de partes blandas y luego ustedes aquí ven con una excelente definición la correlación o la visualización de la vía aérea con respecto a esta rama pulmonar derecha que era única en este paciente y con esto tenemos una idea de esta correlación es decir que esos 3 cuestionamientos los hemos podido solucionar ahora ¿qué otras ventajas tiene la angiografía rotacional? en este caso fíjense guía intervenciones de una superfusición de la imagen 3D con fluoroscopía en tiempo real que ayuda como hoja de ruta para guiar una colocación de Sten en este caso o también hay una fusión de esta tecnología 3D con TACO resonancia magnética que usamos para hacer como un roadmap que nos ayuda a una cateterización selectiva de un vaso específico como acá en el panel de la izquierda una malformación a vía pulmonar o en el vaso de la derecha que es la vía pulmonar derecha inferior y esto nos ayuda con la técnica de fusión a cateterizar selectivamente estos vasos que es de mucha ayuda para el intervencionista también hay otras ventajas como la colocación de Sten en rama pulmonar izquierda un riesgo en carropatías congénitas en colocación de Sten en rama pulmonar izquierda es la compresión en algunos subsets anatómicos de la compresión del bronquio y si lateral que acá lo vemos por radioscopia como se puede comprimir entonces en este caso tuvimos que colocar un Sten en una rama pulmonar izquierda ustedes ven que esto comprime la vía aérea y acá hay un muy lindo estudio de Grossman y Colobrador y luego de Krings en Neuro Intervention donde se coloca el Sten comprime la vía aérea se coloca un balón dentro de la vía aérea se comprime manualmente el tórax con esto se logra una forma oval del Sten en vez de ser circular y con esto evitamos la compresión de la vía aérea y con esto se estipuló el montaje del Sten en dos balones para que se puedan insuflar y lograr una posición oval en vez de una posición circular para evitar la compresión bronquial estas son imágenes de nuestro laboratorio en este caso vemos estenosis de la pulmón izquierda post anatomosis de Glenn vemos pre y post colocación de Sten como se ve con mucha nitidez desde diferentes ángulos viendo que la estenosis era de grado severa pre y post colocación de Sten como se soluciona el problema en este caso también tenemos otro paciente con estenosis de la pulmón izquierda post anatomosis de Glenn que aquí vemos como hacemos la colocación del Sten y luego como lo reconstruimos 3D en ese mismo estudio en tiempo real para ver la buena posición del Sten contra la pared vascular aquí tenemos otro estudio que es muy útil la angiografía rotacional 3D esto es a través de una anatomosis de Glenn Locktowsing donde vemos colaterales sistémicos pulmonares y post unifocalización y aquí vemos con detalle cómo se ve en los colaterales la irrigación de los lóbulos pulmonares que nos ayuda para diagramar futuras intervenciones o cirugías en este caso visualización de colaterales benoarteriales post cirugía de Fontancrauser que lindo se ven de ambas ramas cómo salen colaterales bilaterales y esto nos ayuda a programar la embolización selectiva de estos casos en este caso una visualización de anastomosis de Fontancrauser con tucha cardíaca y ramas de arterias pulmonares post cierre percutáneo de fenestración fíjense cómo se ve la anatomosis de Fontancrauser en las ramas pulmonares cómo se ve toda su anatomía y en este caso había sido cerrada su fenestración le cambiamos de color se ve cómo está el dispositivo en la en la pared de el tubo de la anatomía de la anatomía de este paciente para evitar fallas de la cirugía de Fontancrauser también este es otro otro caso en que se ve una anatomosis de Fontancrauser con tubos de la cardíaca fenestrada y las ramas pulmonares fíjense hay una ligera estrechez proximal del tubo luego ambas ramas pulmonares que se ve muy bien con la arbolización distal esto nos da mucha seguridad en el diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes también es muy útil la angiografía de la rotación 3D este es un caso que realizamos de una cortación aórtica pre y post colocación de estén fíjense cómo se ve el estén a posición a la pared sin lesiones residuales en este caso una visualización de estenosis de la pulmonar derecha posilugía de glen bidireccional cómo hicimos el pre y luego el post colocación de estén que se ve con mucha nitidez el estén colocado en esta rama y lo podemos ver desde muchas visualizaciones este es otro caso que hicimos recientemente visualización de renaje venoso pulmonar anómalo pulmonar parcial dual significa que tenía un colector a su vez que tenía las venas pulmonares renando en el extremo superior en la aurícula izquierda por eso un renaje venoso anómalo pulmonar dual lo excluimos con un bajo el plan en este sector y fíjense qué lindo que se ve renaje venoso anómalo pulmonar parcial dual cambiando de color para ver este vaso anómalo y cómo lo hemos podido ocluir es decir que es de suma utilidad este es otro caso que utilizamos la engeografía rotacional 3D con visualización de ramas pulmonares posilugía de yaten con maniobra de lecón fíjense aquí cómo se ven las dos arterias pulmonares cabalgando sobre la horta ascendente típico de maniobra de lecón y vemos que ambas ramas pulmonares no han sufrido distorsión por lo tanto no tiene estenosis este es un caso en el cual colocamos un esten en el tracto de salida de ventrículo derecho en un paciente con una sola rama pulmonar rama pulmonar derecha fíjense en la angiografía convencional recusión 3D luego de eso colocamos el esten como se ve en la angiografía rota en la angiografía convencional y luego de la colocación del esten en 3D y acá vemos queremos ver la relación que tiene con la vía aérea también se puede hacer con este software que yo les digo de partes blancas blandas en la vía aérea esta relación que tiene con la rama pulmonar que es de mucho de mucha utilidad para luego colocar tenemos pensado en este paciente colocar una válvula pulmonar percutaña luego de esto les quería mostrar para finalizar que la angiografía rotacional se ha también utilizado en el caso de relación para observar la relación de las arterias coronarias con tubos BDAP calcificados pero implantes de válvula pulmonar percutaña fíjense aquí como se ve en verde el tubo BDAP calcificado en azul el balón y se ve la arteria coronaria única en diferentes proyecciones se ve la distancia acá 10.6 milímetros en el cual se ve la distancia del balón con el tubo calcificado con la arteria coronaria para descartar compromiso o distorsión coronaria preimplante de válvula pulmonar y en este caso el mismo grupo de Holanda nos muestra cómo se puede observar o evaluar el tracto de salida del ventrículo derecho que aquí muestra una distorsión de la raíz aórtica con aplastamiento de una cúspida aórtica entonces acá este insufló el balón la arteria coronaria aquí se ve la cúspida insuflada tanto por la angiografía 2D como 3D luego de desinflar el balón se ve cómo la cúspida vuelve a su tamaño normal es decir que es muy importante en este caso esta tecnología para observar la etiología de este aplastamiento de la cúspida aórtica como conclusiones sabemos que la angiografía rotacional 3D tiene un rol crucial en el diagnóstico en la planificación y la terapéutica en carropatías congénitas y también sabemos que es de mucha importancia para integrar datos con otras tecnologías tanto de sección transversal como lo son la TAC la resonancia nuclear magnética y la ecografía 3D también sabemos que podemos hacer una reducción de la radiación tenemos precisión en las mediciones y también podemos tener una muy buena visualización de leve aérea simultánea y es posible todo esto con protocolos específicos convirtiendo a esta herramienta en una muy útil para el diagnóstico y para el tratamiento de carropatías congénitas muchas gracias bueno mi nombre es Rafael Lince soy pedacardiólogo de la clínica cardioide en Medellín quiero agradecer por la invitación a dar esta conferencia a los organizadores del evento el tema que voy a tratar es la fenestración de la anastomosis de Fontán-Créuser que si es necesario su cierre pues desde el 71 y en el 73 estos digamos genios de cirujanos desarrollaron la cirugía de Fontán-Créuser y a partir de ahí pues se aplica a todos los pacientes con ventrículo único ya sea funcional anatómico durante muchos años se hizo así y posteriormente el doctor Castañeda hizo una modificación a esta técnica y le agregó una fenestración para que los pacientes tuvieran digamos un posoperatorio menos complejo menos tormentoso con menos drenajes pleurales y esa es una de las técnicas pues que se sigue utilizando actualmente la idea de la fenestración era la modificar la cirugía de Fontán-Créuser para los pacientes que ellos consideraban de alto riesgo con la creación de una pequeña fenestración que servía como una válvula de escape es un cortocircuito de derecha e izquierda que teóricamente entre comillas lo pongo así porque mejora el QS pero sobrecarga entre comillas ese ventrículo único previene la sobrecarga rápida de volumen al pulmón limita la presión de ese sistema cabal y portal y aumenta la precarga del ventrículo sistémico ¿cuál es su inconveniente? que deja abierta la fenestración el cortocircuito de derecha e izquierda produce cianosis y el riesgo de accidentes cerebrovascular todos recordamos los 10 mandamientos de Fontán y Bouvet acerca del Fontán para poderlo realizar con éxito y esta publicación en el 78 de Chusat son los 10 mandamientos pues cuando hay tiempo se han convertido en 4 y finalmente en 2 pero lo más importante son el tamaño adecuado de la arteria pulmonar la presión media menor de 15 la resistencia vascular pulmonar menos de 4 unidades y la función del VI lo pongo como VI entre comillas porque ya sabemos pues que no solo se aplica al VI sino también a ventrículos únicos derechos sistémicos muy importante la ausencia de distorsión de las ramas pulmonares y la competencia de la válvula B pero todas estas demás cosas los ciruanos las reparan reparan la válvula se emplastía se ponen stents el drenaje normal sistémico puede arreglarse con cabochimas el alteramiento de ritmo se maneja en marcapasos y la edad se ha ido bajando hasta los 2 años de edad esa publicación de Birmingham en Inglaterra ellos analizan todos los factores de Fontana y después finalmente significa que hay 2 factores importantes la función ventricular preoperatoria y las presiones arteriales pulmonares preoperatorias mayores a 15 para algunos son entre comillas contraindicaciones relativas no totales pues para un Fontana entonces básicamente los pacientes de alto riesgo son los que entre comillas se llevarían a la cirugía de Fontana fenestrado pero uno tiene la idea de que cada vez se hacen menos Fontana fenestrados pero este estudio publicado en 2019 en el propio Simpliart de Cardiology demuestra que todavía se sigue usando mucho la fenestración en muchos centros uno tiene la idea de que solamente entre comillas los centros a alta altitud sobre el nivel del mar son los que la usan pero no parece ser pues la realidad y muchos centros la siguen usando hasta el 64% de los centros en Estados Unidos son 45 centros grandes que realizan más de 8 a 10 cirugías por año de Fontana y ellos todavía la siguen utilizando va entre centros que la utilizan en el 100% de esos pacientes y en centros que la utilizan pues en muy pocos pacientes aquí como el 8% o sea todavía es común y sobre todo en los pacientes se consideran de mayor riesgo y eso incluye a todos los pacientes que tienen un ventrículo hecho sistémico se concluye también que necesitan muchos más estudios para definir el perfil de los pacientes que se benefician de la cirugía de Fontana cuando apareció la cirugía de Fontana pues todo el mundo la empezó a usar la cirugía de Fontana fenestrada todo el mundo la empezó a usar pero algunos trabajos empiezan a decir que si es necesaria en todos los pacientes y consideran que no ese es el grupo del doctor en San Francisco y ellos no mencionaron ni encontraron como diferencias estadísticas entre los pacientes con y sin fenestración en los pacientes que no eran de riesgo entonces concluyen que no para todos los pacientes se necesita no para todos los pacientes con conducto ultracardíaco que eran otras las ideas que todos la necesitaban y que no hay que regresar de forma rutinaria que la fenestración se debe evaluar ellos lo hacían después de que terminaran el bypass a ver el paciente cómo estaba si la expresión estaba muy elevada pues le hacía la fenestración la idea de la fenestración es tiene unos pros y unos contras unos pros es que el limito o disminuye el aumento de la presión del sistema venoso central incrementa la precarga de ese ventrículo y es entre comillas una fuente de gasto cardíaco al hacer el bypass de la resistencia oscula pulmonar no tiene que ir al pulmón sino que se mete por la fenestración pero tiene unos contras que son la necesidad de otra reintervención para el cierre de la fenestración el riesgo de embolismo paradójico y el riesgo de la hipoxemia esta publicación de la familia Creus que tanto ha aportado a la cardiología pediátrica y es un orgullo para nosotros en Latinoamérica ellos hacen un montón de conclusiones acerca de la resistencia vascular pulmonar y una de las más importantes es el vivir a gran altura el vivir a gran altura implica un riesgo de hipertensión pulmonar y un riesgo de que los contanes no funcionen bien no está definido claramente que es gran altura pero para la gran mayoría de centros que hacen cirugía en el mundo ya sea en Norteamérica o en Europa pues casi todos los centros están entre 0 y máximo 100 o 200 metros sobre el nivel del mar pero hay unas ciudades que no en algunas ciudades en China en algunas ciudades en Latinoamérica no tienen grandes alturas y esta publicación de Denver ellos evaluaron 103 pacientes con cirugía de Fontán 70 pacientes sobrevivieron a la edad adulta 24% de pacientes murieron trasplante cardíaco con 17% y la descompensación clínica algunos pacientes requirieron los trasladados del mar con lo cual mejoraron la función del sistema de Fontán no había relación entre la edad el tipo y los resultados a largo plazo y lo más importante es que mientras más bajo estaban los pacientes pues tenían entre comillas mejor pronóstico y el resultado a largo plazo después del procedimiento de Fontán sería afectado negativamente por una mayor altitud residencial en el sitio donde me entrené ya hace muchos años estos publicaron en el 2011 el doctor Ramírez con su grupo pues de cardiología pediátrica el Instituto de Cardiología y ellos cuando cambiaron su técnica del Fontán sin la fenestración al Fontán estracardíaco fenestrado pues su mortalidad se redujo en forma importante estamos hablando de un sitio de bastante altura de 2600 ellos dicen que se debe hacer todos los Fontanes fenestrados pero aquí en la misma ciudad de México otro grupo menciona que no y solamente para los que tenían resistencia muscular pulmonar elevada entonces esto significa que aquí va a haber muchos pacientes con fenestración pues casi todos y aquí unos pacientes solo con la resistencia muscular pulmonar ahora la pregunta es la pregunta que se siguen haciendo todavía es si hay que fenestrar o no y actualmente la fenestración se recomienda en pacientes de alto riesgo ¿cuáles son? los pacientes con resistencia mayor a 2 unidades grupo metro cuadrado con presión media mayor de 18 con ramas distorsionadas secundarias a las cirugías previas con mala función ventricular con presión de fin de diástole elevada de más de 12 milímetros una fracción de eyección inferior a 60 insuficiencia de la válvula B y para algunos el solo hecho de vivir a alturas altas a sobre el nivel del mar es indicación de la fenestración esto es lo que ocurre digamos en la evolución de la fenestración el paciente va bien hacen el fontán y entonces la fenestración lo que implica es que el gasto cardíaco se eleva en esos pacientes pero a expensas de una cianosis que clínicamente en algunos momentos puede ser intolerable la otra cosa importante en el fontán es el ejercicio el ejercicio esta es la curva del normal con un paciente con un buen fontán que lo llaman el fontán pues bueno y un mal fontán su ejercicio pues es muy disminuido es un ventrículo único pero cuando el paciente tiene la fenestración todavía esta curva es más plana porque con la desaturación los niños no toleran bien en el ejercicio entonces algunos centros dicen que hay uno tener criterios institucionales para el cierre con fenestración percutáneo de estos pacientes no hay unos criterios claros pero concluyen que uno debe tener una vía de fontán sin obstrucciones sin colacocterales benovenosas que descompriman en forma significativa aquí faltan las colaterales ortopulmonares que le implican una sobrecarga de volumen en el ventrículo la presión media del sistema del contámenor de 15 y un índice cardíaco buen listo y la prueba de oclusión es muy importante para definir o no el cierre de esta fenestración que ahorita la voy a mencionar el cierre en la fenestración es seguido por un aumento significativo en la saturación de oxígeno y ni hay ninguna diferencia estadísticamente significa en morbilidad o mortalidad con los demás grupos que se cierran o no se cierran entonces si cuando cerrar pues la mayoría se cierran de forma gradual y espontánea eso lo sabemos hasta el 40% se cierran cuando uno tiene unos buenos números antes del contán esa fenestración tiende a cerrarse hasta el 40% de estos pacientes se puede hacer cierre tardido y es claro que hay un beneficio de incrementar la saturación que se traduce en resultados favorables para el crecimiento corporal tolerancia al ejercicio y desarrollo neurológico se descone el momento óptimo eso es muy claro y está indicado cuando el paciente está desaturado y cuando cuando le hacen tolerancia pues a la prueba de oclusión y se tolera en el cateterismo la otra cosa importante es que algunos pacientes con el ejercicio se saturan en forma importante entonces también deben ser llevados al cierre de la fenestración eso es como el ejemplo de la fenestración de el ejemplo de un paciente con la fenestración todavía permeable el momento de ideal pues sigue siendo muy discutible algunos mencionan posponer el cierre por lo menos los primeros 6 meses después de finalizar la circulación del fontán si las saturaciones de oxígeno son menores de 90 a 92 si no entre comillas uno se queda tranquilo y no la cierra eso es lo que hacemos nosotros como en nuestro centro y cuál es el candidato ideal que uno debe considerar para la cierre de la fenestración primero la saturación que esté por debajo del 90 a 92% que la evolución posoperatoria tanto del bien como del fontán haya sido muy buena que no haya evidencia clínica de bajo gasto o congestión sistémica que se excluya un cortocircuito de alta velocidad en la fenestración que todo el fontán no tenga ningún tipo de obstrucción con resistencias bajas buena función ventricular la salida sistémica sin obstrucciones y la conducción AV normal idealmente para todos estos pacientes evaluar las colaterales cuando uno va a hacer el procedimiento pues uno tiene que evaluar las colaterales y tratar de quitar todas las colaterales que pueda para mejorar digamos la hemodinámica de ese fontán y los criterios para el cierre son la presión del circuito menor de 18 la diferencia arteriovenosa que incrementa menos del 33% algunos del 20% que la saturación del circuito del fontán aumente más del 40% haya un menos de un 30% del caída del gasto sistémico y que la presión media del circuito del fontán no aumente por encima de 4 milímetros con el basal que uno empezó esa es como la idea del cierre de la fenestración estos son como los ejemplos esto es un paciente con un fontán fenestrado está la fenestración se ve esta colateral importante aquí en una vena persistente que se permeabiliza después del fontán por las presiones y lo que se hace es simbolizar la colateral de la venosa y evaluar con el balón la oclusión vemos que está ocluido y finalmente se llevan los dispositivos que generalmente utilizamos los mismos entre todos que es el cierre con dispositivos para CEIA o algunos con plug o algunos con cois eso cada cual puede poner el que se tenga más a gusto es un procedimiento digamos entre comillas no muy complejo sino que la complejidad está en que el paciente tenga buenos números para que esto se pueda realizar eso es con esta experiencia nosotros tenemos 122 pacientes menores de 18 en el grupo de fontán cierre percutáneo la fenestración lo hemos hecho en 53 el espontáneo ha pasado en 10 y tenemos que abrir la fenestración en 5 pacientes 3 en el cooperatorio digamos inmediato que se ocluyen por trombos o lo que sea y 2 en el seguimiento a largo plazo la gran mayoría de estos pacientes son atresa pulmonar y atresa tricuspidia y ventrículo izquierdo hipoplásico las medias son de 5 años el peso medio era de 18 y la superficie corporal de .72 generalmente la hacemos entre los primeros 6 meses al año después de que se hace la fenestración nuestros pacientes casi todos están en clase 1 o 2 y ahí fue un tan fallido un tan fallido como nosotros lo consideramos pues con enteropatía o con bloquitis plástica o ya con disfunciones ventriculares que son muy importantes y eso es lo que pasa con la saturación de estos pacientes pues mejora francamente estadísticamente significativa pues obvio porque uno cierra el cortocicruto derecha e izquierda los pacientes fallecieron del grupo de fenestración una niña a los 21 años con una disfunción ventricular con ramas pulmonares que nunca crecieron hipoplásicas y una niña en el cooperatorio del trasplante cardíaco con una enteropatía perdedora de proteínas pues que luego fallecieron Albert Einstein decía que no podíamos solucionar los problemas actuales con la primera forma de pensar con que los creamos ellos cuando se creó la fenestración pues entre comillas se creó siempre con la idea de que había que cerrarla y no dejarla abierta pero hemos visto que algunos pacientes pues no toleran que esta se cierre y hay que dejarla abierta es difícil lograr un buen equilibrio entre las cianosis y la disminución de la congestión y el aumento del gasto cardíaco parece ser bastante difícil lo imposible como consideraciones finales pues lo mejor del fontán es que quita la carga del volumen del ventrículo único y si no se necesita una fenestración pues sería mejor cerrarla una de las cosas importantes los datos del cateterismo bajo anestesia general generalmente nunca reflejan la realidad uno tiene que tratar de que sea algo más parecido a la realidad para que le vaya bien a un paciente en la prueba de oclusión y es una espada de doble filo hay pacientes que la necesitan y si no la necesitan pues es mejor no tenerla es claro que una evidencia clara de hipoxemia debería uno cerrarla y mucha policitemia pues va a tener un mayor riesgo de embolismo parado con estos pacientes no hay una respuesta de sí o no algunos no la cierran para evitar las dificultades multisistémicas dadas por la por lo menos central elevada el problema es que se expone al niño a policitemia y cianosis con limitaciones en la tolerancia al ejercicio que es muy importante para el desarrollo de los niños y si la hemodinámica lo permite generalmente se cierra y luego uno tiene que lidiar con todas las consecuencias de las presiones elevadas más adelante el problema de la cianosis persistente en niños pequeños es devastador para sus actividades genera dificultades de aprendizaje todos los problemas con la policitemia es tirar una moneda al aire y decidir qué está uno dispuesto a tolerar en el camino de estos niños con fontán cuando se convierten en adultos no todos han demostrado que el que cerrar la fenestración los va a llevar a una disfunción clara del fontán eso es muy importante entonces generalmente lo que hacemos es tomar las decisiones en base a la hipoxemia la tolerancia al ejercicio y si tiene buenos números en la prueba de oclusión y lo llevamos al cierre de la fenestración entonces generalmente finalmente pues no es una respuesta clara de todas hay que cerrarlas o todas hay que dejarlas abiertas eso hay que considerarlo y sobre todo los centros que hacen fenestración de forma rutinaria pues tienen que tener como decisiones institucionales acerca de cuándo cerrar o no la fenestración muchas gracias muchísimas gracias excelente las presentaciones vamos a dar paso ahora a los panelistas la doctora Serrana Antunes la doctora Scarlett Siniestra el doctor Justo Santiago para que puedan hacer las preguntas a las excelentes a las excelentes presentaciones buenas tardes a todos un placer estar con ustedes soy Serrana Antunes excelente las presentaciones de los panelistas y una pregunta que me gustaría hacerle a Cristian en realidad dos preguntas Cristian una una es ¿por qué no pensar hacer la cirugía de rasca en los pacientes que uno elige hacerle el fontán fenestrado ya de como como de elección ¿no? así como uno elige hacer el fontán fenestrado hacerle también la derivación del conducto torácico esa es la primera pregunta y la segunda pregunta que vos ya sabes que tenemos pacientes que vos ya le hiciste este tipo de cirugía es ¿cómo seguir el seguimiento de los pacientes? pedirle resonancia en el posoperatorio ¿cuándo? ¿para cuánto? capaz que eso decimos muchas gracias Alejandro José muchas gracias Serrana que lindo verte gracias a todos gracias por la invitación para participar en este evento es muy interesante la primera pregunta debido a que nosotros ya estamos haciendo cirugía de jrasca con el militante confrontante y lo que hacemos en los pacientes a todos los frontales les hacemos una resonancia en la vista previa y en que consideramos alto riesgo de falla les hacemos el jrasca en vez de hacer una frustración nosotros somos yo personalmente soy una persona muy influenciada por el grupo de filadelfia creo que el grupo de filadelfia ha hecho contribuciones que hay en el corazón ventricular específicamente primero con la técnica que no la paz hoy en día nosotros lo llamamos 58 frontales con simburos inmortalidad haciéndolo comparadas penetrados tanto en el hospital de niño que en el hospital o exerción de los pacientes o signos de la ventricular hipertensión que puede limitar el riesgo de reducir CO con ejercicio y esto es sugerido cuando la presencia del recto de la ventrícula excede dos terres de la ventrícula sospechamos que esos pacientes no van a andar bien post-frontal los pacientes que ya tienen infarctancia torácica sus pacientes que ya tuvieron químico en el momento de la ventrícula que eso ya demostró el recto de la ventrícula en Nueva Zelanda que es por lo tanto a esos pacientes en vez de hacerle fenestra les hacemos descomprisión linfática de frasca y ya tenemos seis pacientes sobre una corte de química total seis pacientes que tuvieron frasca y todos pero en el momento la pregunta es ¿va el frasca o el cuasar a la fenestración? bueno es una muy buena pregunta y creo que realmente es una fenestración mucho más fisiológica primero porque sacan toda la limpa de esta corta entonces eso es una fenestración ideal porque estoy dando más volumen en definitiva más flujo al terreno de izquierdo sin saturación lo que vemos de diferencia entre los pacientes que reciben frasca y los pacientes que reciben constración clásica es que la saturación es la misma de la saturación alrededor de 99% ahora la diferencia importante es la cantidad de derrame que producen mucho menos derrame para los pacientes que tienen condicional y es más los intensivistas empiezan a preferir los pacientes con frasca y dicen bueno dos días de drenaje y afuera de tumor y realmente eso sí es una diferencia que es marcada que estamos observando yo creo que esto para mí se va a solucionar el día que podamos hacer o así como hicimos con la diferencia con la izquierda y el trial de reconstrucción de ventrículo único que comparó el sano versus el día que podamos comparar un aporte de 500 pacientes con fontanes tacardíacas con fenestración clásica y 500 con frasca o 250 o 250 como en el caso de la hipoplasia de corosión izquierdo ese día vamos a tener una respuesta si esto es realmente muy beneficioso o no para el seguimiento alejado de los pacientes y se evita las complicaciones tan deleterias que tienen los pacientes con situaciones de fontanes y la nueva que obviamente que son complicaciones debido a que la linfa no encuentra por donde drenar el sistema que se ha agotado y está difusionando muchas gracias herrana por las preguntas gracias a ti y excelente la presentación ¿alguna otra pregunta? si no hay preguntas yo le quiero hacer una pregunta a Alejandro que relaciona al tiempo o al entrenamiento perdón tenía apagada la cámara el tiempo o al entrenamiento que hay que darle a los técnicos para hacer este tipo de imagen con la geografía rotacional y si hay que modificar la sala por ejemplo la posición de la mesa de la especie etc gracias José por tu pregunta mira yo te cuento nuestra realidad que fue de donde partimos todo este trabajo en la geografía 3D vino al revés no de una propuesta mía hacia el equipo sino de una propuesta del técnico del licenciado Javier Oyola quien tiene mucha inquietud sobre esto y allí empezamos a discutir y a trabajar juntos y la verdad que es un placer esto significa que el equipo tiene que comprar la ayuda el equipo es el técnico enfermería el hemodinamista y el anestesista segundo tenés que planificarlo con tiempo es decir antes de entrar al caso la disposición en general de la sala igual excepto las mangueras y los tubos que tienen que estar más alejados para el respirador y para todos los elementos que están próximos al tubo donde va a ser la acción de la fibra rotacional esto si requiere un tiempo extra de acomodar al paciente acomodar todos los cables y líneas que cruzan a través del paciente y sobre todo el espacio para que el magneto rote y no haya interferencia con los otros ahora una vez que uno tome esa dinámica la verdad es que se hace muy simple se hace muy simple la inyección a la respiratoria y la discusión usual luego de eso el retardo de uno o dos segundos se activa la torre y uno ve allí cómo se hace la anterrafía de rotación el técnico es muy rápido para la reconstrucción entre veces se va a la estación de trabajo mientras seguimos trabajando nosotros en el paciente te lo reconstruyen y lo más importante José que hemos logrado que yo se los mostré varias veces este último tiempo es que con el mismo software logramos hacer la representación de la estuvia aérea y esto es y con un software de partes blandas que hace que nos muestre la relación con la vida es decir que tiene que venir de una 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 del equipo sobre todo el técnico de la sección de la imagen en producción de la imagen es un rol crucial en esto para la reconstrucción y para la posibilidad de hacerlo y preparar tanto a la anestesia de la antemano como a la de la estación pero una vez que uno toma la dinámica realmente se hace siempre José y tener un buen hemodynamico y geográfico y finalmente quiero reconocer que hay otros diferentes presentaciones que pueden por su excelente presentación y quisiera un comentario del Dr. Rosicierata para los que elaboramos en Latinoamérica pues no hay mucha disponibilidad de recursos para errar en un procedimiento en cuanto a los síndices que utiliza o por donde se guía más o menos para saber que puede o no puede cerrar un paciente menor de 15 kilos porque tenga una comunicación interauricular hay publicaciones de una relación tamaño del dispositivo peso de 1.3 ahora recientemente de 1.6 lo comento porque no podemos darnos el lujo de llevar un paciente a la sala de hemodinamia en el cual se abre un dispositivo y no sea factible el cierre ¿cuál es su parámetro para decir que sí lo hace en la práctica? Nuestros parámetros básicamente son mantener una relación con el septum total básicamente ver que no vayamos a comprimir ninguna estructura noble con el dispositivo que vamos a poner habitualmente tratamos de respetar ese tipo de relaciones como usted dijo si bien en la literatura ahora han salido publicaciones donde a pacientes menores de 10 kilos le han llegado a poner dispositivos de hasta 28 minutos la verdad que uno no concuerda mucho con eso y tendría mucho miedo en hacer eso porque el problema básico acá es que uno no puede fallar como usted dijo exactamente porque si el dispositivo se emboliza el paciente se muere probablemente entonces nosotros tomamos en cuenta el tamaño del orificio y tener la certeza de que los bordes sean muy buenos y de acuerdo a eso vemos el tamaño del dispositivo que le vamos a colocar y tratamos de que ese tamaño del dispositivo no exceda el diámetro total del céptimo pero bueno en las últimas publicaciones que han salido digamos como que han dejado de lado todos los índices sabidos y por haber nosotros tratamos de elegir los pacientes a los cuales nosotros tenemos certeza de que le vamos a poder cerrar adecuadamente el orificio sin comprometerlo y por otro lado como yo comentaba el otro día con mi grupo de trabajo uno muchas veces inclusive se pregunta a ver este paciente tiene contraindicación para ir a una cirugía porque si no la tiene que vaya a cirugía si uno tiene dudas si lo puede cerrar o no lo puede cerrar uno lo manda a cirugía ahora si el cirujano a mi me dice mira este paciente tiene una contraindicación absoluta por esto por esto y por esto bueno entonces yo trato de cerrárselo siempre y cuando digamos esté dentro de lo que hablamos de criterios de inclusión y de exclusión en cuanto a los bordes en cuanto al tamaño del septum y en cuanto a la relación del dispositivo nosotros la verdad es que no tenemos en el hospital por ejemplo creo que no tenemos más de un paciente de estos por año y creo que el dispositivo más grande que hemos puesto es un dispositivo de 17 milímetros así que digamos no somos tan osados como en en otras publicaciones LAP rupture this is the competition que they have un comentario sobre el doctor Lince en el paciente ya con Fontan que llega adulto con fenestra alguna consideración sobre el riesgo del bolímpio represent a challenge and they are technically demanding interventions nosotros pues todavía no están llegando digamos a la edad adulta entonces la experiencia pues es mínima pero los pacientes adultos que tienen penetración permeable y los grupos grandes mantienen los pacientes anticoagulados si todo el tiempo están con anticoagulación a otros en los niños no sé si por el miedo que le tenemos a la anticoagulación en los niños los mantenemos solo antiagregados pero los pacientes que llegan a encima de 18 años en los centros casi todos sus pacientes se mantienen anticoagulados si tú tienes una fenestración permeable el riesgo en el bolímpio parálico sigue existiendo y es muy grande sobre todo si es un paciente adulto puede estar anticoagulado ya si unos niños pues un paciente llegó a la edad adulta con una fenestración no sé qué tanta necesidad tenga de cerrarse porque si aguantó la fenestración tanto tiempo probablemente no haya necesidad de cerrarla en un paciente adulto pero creo que es el anticoagulado si eso es una idea great heart from mexico thank you very much doctor sandoval yo quería hacer una pregunta para el doctor lince también en caso tal de que haya algún paciente que se haya seleccionado y se haya escogido para hacer el cierre de la fenestración de contar y este paciente posteriormente tenga algún síntoma como de de enteropatía de piel o bronquitis gracias ¿cuál sería la ruta a seguir con esos pacientes que nos pueden comentar de su experiencia? pues primero esta pregunta que mencionó el doctor Kreuzer nosotros no tenemos todavía experiencia con la cirugía de Alaska el plan es empezar si tenemos complicaciones de enteropatía y bronquitis de los pacientes que hemos cerrado fenestración hemos tenido que abrirla en dos pacientes y lo hemos hecho en forma percutánea en todas partes está escrito que es muy difícil de abrir no fue bien y fue fácil hay dos maneras una abriendo la fenestración nuevamente en los dispositivos o al lado generalmente la vemos por debajo o al ladito pues del dispositivo y perforamos con Brockenburg y fenestramos con un stent eso lo hemos hecho esos stent son difíciles se vuelven y se tapan pero eso lo hemos hecho y generalmente si el paciente falla creo que independiente que uno vuelva y abra esa fenestración donde esos niños no van a ir bien y van a terminar pues donde todos estos programas de involución del sistema linfático o trasplante cardíaco y la otra manera de hacerlo es a través de conectar arriba por la pulmonar y la aurícula izquierda que es un procedimiento digamos un poco más laborioso pero también se puede hacer y uno vuelve y abre la fenestración digamos por ese sitio nosotros lo hemos hecho a través de digamos al lado del dispositivo sin problema pues y como sin tantas dificultades como se menciona en la literatura y eso es lo que hemos hecho son dos pacientes uno con enteropatía perdedora de proteína el otro con bloquitis plástica el de la bronquitis plástica se mejoró el de la enteropatía perdedora no así que le hemos hecho de todo le hemos ampliado el fontana abajo con esténs pero cuando una con tantas dificultades falla creo que hay muy poquito para hacer entre ellas el sistema linfático y todo eso pero cuando fallan las cosas no van bien y uno lo ve no funcionan y definitivamente terminan los programas de trasplante posiblemente tengo que usar una guía CTO Alejandro querías hacer una pregunta gracias Liliana la pregunta es sobre el tema de Rafa que dio una charla estupenda pero la pregunta es para Cristian con todo el conocimiento que tenemos durante los últimos años o con todos los que has venido investigando sobre circulación linfática alteraciones y estas cosas nosotros por ejemplo tenemos la tenencia cada vez menos a cerrar fenestraciones debido a los resultados a largo plazo de su origen del fontana que en algún momento podrían llegar a ser necesarias somos muy cautos en cerradas mantenemos en general los pacientes antiagregados no anticopulados excepto que tengan estén en ramas o algún algún evento trombótico previo o alguna arritmia por supuesto y somos conservadores y estamos cerrando cada vez menos fenestraciones desde el punto de vista tuyo quirúrgico vos estás recomendando que tu intervencionista cierre las fenestraciones a tus pacientes sos más cautos ahora que estás con este tema de el desarrollo o ver las complicaciones linfáticas en largo plazo ¿tenés algún algoritmo que nos puedas comentar? no está muy buena la pregunta y es una duda que tiene el mundo entero querido amigo no tengo algoritmo porque para mí siempre cerrar fenestraciones es un traje medio primero tenemos que saber desde que antiagregamos a los pacientes primero antipulados por 6 meses y después si antiagregamos a los pacientes que no tienen pantulose si nos fijamos en el seguimiento alejado muchos de nuestros pacientes cierran la fenestra per se o sea espontáneamente cierran entonces obviamente que hay alrededor de un 50% de pacientes que ya la fenestra se le cerró después uno tiene que preguntarse siempre por qué uno va a cerrar una fenestra porque si el paciente está cianótico y la cianosis es persistente probablemente es porque la fenestra no es el sexismo entonces lo que siempre tiene que hacer la tercera es primero un exhaustivo estudio del paciente verlo de punta a punta ver cómo está la función hepática ver cómo está la función renal ver cómo está el movimiento del paciente ver cómo está la ergometría y hacer un muy buen cateterismo y con ese muy buen cateterismo y toda esa decisión uno tiene que tomar la decisión de cerrarla o no y es un traje a medida uno no puede hacer que no hay cierre de fenestra como hacían los amigos de Boston en la década del 80 que decían bueno a los 6 meses se cierra la fenestra todo yo creo que es un específicamente es un gran traje a medida el cierre de fenestras y si cerramos menos creo que tiene que ver con que respetamos más y porque nos dimos cuenta que los pacientes algunos la necesitan y otros no entonces eso es nuestro hay que identificar bien a los que no la necesitan y obviamente estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor hay fenestraciones que deben ser cerradas porque todo el paciente tiene peor capacidad de ejercicio debido a tener una fenestración abierta que no necesito necesitamos tener distintos puntos de vista ojalá las fenestraciones entre comillas de tipo frasca sean mejor toleradas en ese sentido y permitan que los pacientes tengan incluso una mejor capacidad aeróbica de ejercicio porque en definitiva la precarga sea mejor pero eso es algo que hoy no podemos decir es solamente una expresión de deseo y realmente necesitaremos un angio en 3D o un angio TC para poder ver como es realmente la toxicidad de este ducto al doctor 15 en su experiencia en los pacientes que ha cerrado la fenestración en el seguimiento alejado ¿cuántos necesitaron refenestrar el circuito? Sí, doctor, los que tenemos cerrados dos tuvimos que volver a refenestrar uno por entero de escapatía y el otro por verquipis plástica y como mencioné ahorita pues lo hicimos digamos uno tiene como un poco de temor porque escriben que es muy difícil refenestrar cuando no hacen fenestraciones pues los cirujanos en el tubo extracaldeaco sin fenestrar romper esos tubos era difícil no nos fue tan difícil y se hizo con la cuja de bloque en Buri se pudo perforar nosotros no hemos hecho ninguna fenestración por el techo pues del atrio y la arteria pulmonar pero dos de sus pacientes se han tenido que fenestrar porque si tenemos ya como dijo el doctor Alejandro y el doctor Kreuzer como que uno en el principio teníamos menos miedo y cerramos más es decir casi que era niño con fenestración al año estaba yendo a cateterismo y estábamos cerrando la fenestración hoy en día no pues porque todo lo que estamos viendo de que el contán es una paliación entre comillas y esos pacientes se empiezan a tener todos los problemas del sistema linfático que es muy importante si los vemos no es infrecuente que tengamos ya pacientes con enteropatía y con bronquitis con digamos con fontanes con números perfectos que uno le da cateterismo y las que son buenísimas todo bien y el fontán no funciona probablemente haya que implementar mucho más el estudio del sistema linfático entre esos pacientes y darse cuenta de los problemas que tienen pero lo hemos podido fenestrar y los que nos ha ido nos ha ido bien y hasta ahora van bien lo que pasa es que las series son apenas iniciales y son niños todavía chiquitos o sea esperemos a ver que pase en el tiempo y con seguridad van a llegar más y más entre comillas montanes fallidos que habrá que volver a refenestrar pero como mencioné ya cuando nos lo referen estos pacientes entre comillas no van a ir bien de todo porque este es un bebé recién nacido entonces tenemos que evitar usar el medio contrario que sea posible última pregunta porque ya estamos en tiempo a ver que opinan de él no es para Alejandro como está la secuencia cardíaca para el profesional tomas alguna precaución o algo cuando se tiene una presencia cardíaca muy alta en los niños pequeñitos por ejemplo gracias pues tu pregunta no nosotros cerrando no tomamos en consideración la frecuencia cardíaca no damos este bloque entre bajamos la frecuencia cardíaca según la estructura que quieras ver tratamos de focalizar el contraste en esa estructura y con la con la con la con la con la vuelta del magneto que tardamos 5 6 6 segundos y con buena tensión buena buena cantidad de contraste y llegamos a observarla la frecuencia cardíaca no ha sido un escocho y no hemos necesitado bajarla y en general no no es un problema como en otros métodos como la como la por ejemplo la resonancia magnética o algo así en este caso no no hemos tenido problemas y no es una cuantificación gracias bueno muchísimas gracias a todos excelentes estamos en tiempo así que tenemos que cerrar la sesión muchas gracias bueno buenas tardes a todos empezamos una nueva sesión una sesión que siempre es muy interesante en todo congreso que trata del caso pesadilla a mí se me corrió buscar en el diccionario pesadilla y si bien tiene excepciones con respecto al sueño en este caso estamos bien despiertos cuando estamos en la sala de Moinami nos pasa esto dice preocupación grave y continua que siente alguien a causa de alguna adversidad todos hemos tenido y tendremos casos pesadilla y siempre produce el caso pesadilla sabemos que produce en el operador en nosotros taquicardia taquimnea hipertensión arterial sudoración sequedad de boca y elevación de ciertos órganos abdominopelvianos hasta la región cervical lo digo así porque estamos en un congreso pero sabemos también que la experiencia y el coraje son los que logran superar esta adversidad la mayoría de las veces escucharemos ahora entonces la experiencia de cinco colegas ante sus casos pesadilla y Alejandro Peirone mi compañero en esta coordinación los va a presentar parte de la arteria puede gracias Luis excelente presentación vamos a avanzar en el programa entonces en estos casos pesadilla tenemos cinco exponentes de latinoamérica que realmente tiene mucha experiencia y vamos a disfrutar como siempre lo hacemos de esta sesión en primer lugar va a presentar el doctor Jesús Zambi Barbosa de Argentina su caso pesadilla siguiéndolo él la doctora Liliana Ferrin del Instituto Cardiocular de Corrientes con gran experiencia y también seguramente nos dedicará con su caso a continuación el doctor Germán Enetroso de Fundación Favaloro Buenos Aires va a presentar su caso pesadilla que seguramente va a ser muy interesante a continuación aunque no está conectado creemos que lo que va a hacer el doctor Federico Borges de Venezuela con su caso también seleccionado y para finalizar el doctor Jócalo Mánica de Puerto Alegre de Brasil quien será el último exponente con su caso pesadilla así que Luis si te parece empezaremos con el caso del Dr. Jesús Tamski Bajosa excelente suerte para todos bueno muy buenos días quiero agradecer al comité científico invitarme a participar de esta sesión donde vamos a contar algunas de las cosas que hacemos en sala de hemodinamia y en esta oportunidad nos une un caso pesadilla y quiero agradecerle especialmente al doctor José Alonso y al doctor Alejandro Peirone que fueron quienes hicieron el mayor esfuerzo para llevar adelante este solace bien paciente de 5 años de edad con un peso de 35 kilos sexo masculino que había sido operado de una CV subaórtica y que tenía ya en residua tenía también arco órtico derecho había sido operado alrededor de los 2 años de edad con se le había puesto un parche de Gore-Tex con puntos capitonados y finalizado el procedimiento estaba todo bien y a los pocos días comienza con el paciente continúa con hiperflujo pulmonar y signos de insuficiencia cardíaca para lo cual se establece alrededor un QPQS de alrededor de 2.1 a 1 bien se nos pide el procedimiento acá tenemos la ortografía vemos un prolapso de la no coronariana podemos ver perfectamente la zona del parche esta es la zona del parche y la CV residual que fue medida en este canal que tenía alrededor de 6 milímetros tanto en la angiografía como en la ecocardiografía lamentablemente nos robaron los discos rígidos donde estaban los backups para lo cual son las únicas imágenes ecográficas que tengo de este paciente bien seguimos con el procedimiento en ese momento se decide su cierre por cateterismo se solicita la prótesis de tipo cera 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 life de excéntrico tipo 3 y tomando las mediciones dijimos vamos a seguramente a sobre distender es una zona con parche la de conducción está lejos como tal le pusimos un cera un tipo excéntrico tipo 3 de 10 milímetros observamos nosotros primero el loop arteriovenoso enlazamos con un snert tipo guznik en la segunda el segundo video muestra ya perfectamente el realizado loop arteriovenoso y el tercero pasando la vaina a través del defecto que es de una vaina de 9 en Estados Unidos podemos ver las intervenciones después de usamos como dijimos la prótesis es excéntrica ahí podemos ver la marca hacia abajo su relación con la aorta fuimos ingresando en esa bolsa ventricular provocada por el parche liberamos el disco derecho y una vez que liberamos el disco derecho hicimos todos todos los controles necesarios para ver que estuviera en condiciones sin relación con la válvula órtica y podemos ver en la segunda imagen que el RAN residual era mínimo con lo cual estábamos seguros que estábamos bien decidimos entonces liberar la prótesis rotura rotura del conducto estábamos tratando de dar un entorno óptimo para que satisfechos en un procedimiento que había durado alrededor de 45 minutos habíamos dado por concluido el procedimiento cuando todos entonces terminamos felices nos íbamos a nuestras casas y nos llama a la residente el paciente tiene un soplo ah dijimos el diablo metió la cola fuimos a ver hicimos una urgente radioscopía efectivamente la prótesis se había ido estas son las oblicuas donde teníamos fragmentación ó embolización del stent y estaba en rampa derecha entonces fuimos a buscarla con una vaina ya de 10 french vemos como la enlazamos la fuimos llevando hasta la cava inferior y como es una prótesis muy blandita la pudimos entrar perfectamente en la vaina y sacarla en ese momento dijimos bueno que hacemos este bueno estábamos ahí decidimos poner una vaina la misma vaina de 10 pusimos un dispositivo cera de mayor diámetro no estábamos seguros si realmente era de poner la misma prótesis de 10 o poner una de mayor diámetro pero debido a que estábamos vuelvo a reiterar en una bolsa donde había membrana y no membrana de Gore-Tex y no de estábamos lejos de las de conducción decidimos sobre distender y pusimos el mismo diseño un tipo 3 pero de 12 de este procedimiento acá vemos cuando estábamos ingresando vinimos ya ahora desde la horta ascendente porque desde el ventrículo izquierdo fue muy difícil poder maniobrar con la vaina estamos posicionando ahora en la segunda imagen el disco derecho en el momento de la liberación y acá podemos ver el control final dando por exitoso el procedimiento y el paciente se fue a su casa 48 horas después lo dejamos 48 horas en excelente estado general en ritmo sinusal y en los controles que ya este paciente lleva algunos años no tiene ya en residual muy bien que sugiere que tenemos una buena preparación del control para implantar una válvula Melody por ejemplo pero si hay muchas preguntas que no se responden gracias al comité organizador por la invitación vamos a mostrarles desde corrientes un caso desafiante que realizamos este año en medio de la pandemia patología de aorta necesitamos usar cuál es el tamaño adecuado de la válvula y el gradiente se trata de una paciente de 65 años de sexo femenino hipertensa que en el año 2015 había ingresado a nuestra institución por una disección aórtica tipo B en esa oportunidad se realizó el implante de dos endoprótesis torácicas hercules que de 32% 60 desde el origen de la arteria subclava izquierda hasta el tronco celíaco la paciente evolucionó notable con controles tomográficos anuales hasta febrero del año pasado cuando presenta un líquido periprotésico por llenado del saco aneurismático desde la arteria subclava izquierda en dicha oportunidad este fue sellado con coils y un vascular placo después a la derecha vemos como pudimos ir hasta unos 20 aproximadamente con el pre-stenting por hemoptisis franca en la radiografía de tórax de medicino ensanchado por lo que le realizaron tomografía computada que mostró un aumento del diámetro del aneurisma a 88 milímetros con fuga periprotésica que contacta con el bronquio frente izquierda siendo derivada por este motivo a nuestro centro la paciente ingresa lúcida estable modinámicamente pero continúa con hemoptisis y tos no productiva en el ecocardiograma se evidencia fuga periprotésica y en la tomografía con contraste un endolíctico 3 en contacto con el bronquio fuente izquierda se realizan las pruebas correspondientes para descartar la presencia de COVID-19 y posteriormente la paciente ingresa a la hemotinamia donde se constata también el conducto del paciente si hay una indicación si tenemos anomalías de la arteria conora hacia la cavidad torácica el grado de calcificación teniendo con alto la borfología del estenosis del conducto si es proximal si es vital si hay dilatación en el conducto se puede medir el diámetro de este orificio de aproximadamente 18 milímetros también se encuentra entre estos dos se decide por lo tanto realizar el implante de un dispositivo de cierre de sellar con la dilatación del balón tenemos que verificar si está bien el conducto para tratarlo al realizar el control angiográfico se observa que el contraste pasa a través del dispositivo y no hay contraste preexistente empezamos de la arteria carótida al retirar la vaina esta cae inmediatamente por debajo del dispositivo implantado en un segundo orificio después vemos una relación de conducto calcificado y de balón de 10 milímetros y uno necesitamos verificar si podemos hacer la dilatación del balón y tenemos que corroborar el diámetro de ese también hacer alguna en geografía si tenemos mucha calcificación se realiza una geografía de control desde el arco que muestra una disminución del pasaje de contraste en lugar de ir con el con el bare stent la tomografía de control a las 24 horas muestra pasaje todavía de contraste a través de los dispositivos lo que se puede evidenciar mejor en esta reproducción 3D este tipo de casos en la cual todavía se ve flujo a través de los mismos pacientes acá podemos ver que podemos implantar en esta secuencia tomográfica vemos una compresión de arteriocarotida del 5% la compresión la compresión en la coronaria bien posicionada en un 41% eso debería haberse realizado en todos los sitios de compresión se identificaron en la ADA en algunos en algunos casos vamos a tener estenosis y antes de hacer algo tenemos que evaluar esta situación y quién está en riesgo aumentado si tenemos una arteria coronaria anormal y si tenemos nuevamente en la reconstrucción 3D también hay un riesgo aumentado si tenemos una anatomía de la arteria coronaria normal y podemos observar ambos positivos con el valor de P la mayor parte con ADA que tiene el seno derecho tenemos que considerar las proyecciones cuando hacemos las evaluaciones de los balones pero no se trata solo de las coronarias esta es una persona que tenía una estenosis después de una valvuloplastia un conducto bastante calcificado la paciente evolucionó estable hemodinámicamente normotensa sin hemoptisis la tomografía de control no evidencia a través de los dispositivos la aorta torácica continuaba de 85 milímetros sin aumento de su diámetro y la persistencia del flap de disección distal a la endoprótesis en la aorta abdominal por encima de las arterias renales hasta la bifurcación e inicio de la ilíaca izquierda se decide la alta hospitalaria y una reevaluación para el implante de una nueva endoprótesis por ambulancia con muy buenos resultados hay una sepien ahí y como mencioné esta es la parte final a la derecha vemos las coronarias que están bien no hay compresión de las coronarias esto fue a 8 semanas después del procedimiento con un gradiente de 21 muchas gracias por su atención la intención fue mostrar la resolución eficaz en la urgencia con un buen trabajo en equipo bueno buenos días a todos o buenas tardes o buenas noches dios sabrá en que momento nos encontraremos les agradezco a la organización y a quienes han decidido que presente un caso de caso pesadilla que bueno siempre la verdad que a mi me gusta compartir las situaciones en las cuales uno se siente por momentos no saber qué hacer y yo creo que es un aprendizaje muy importante que deberíamos permanentemente compartir estas cosas que a uno le suceden y que no las esperaba y que por lo menos creo que en la en la experiencia colectiva hay un enorme lugar de sabiduría en general así que bueno una vez más les agradezco que me hayan permitido formar parte de esta organización que yo tanto quiero y la cual me siento tan bien lastimado por verlos personalmente y tomar unas buenas cervezas con todos mis enemigos así que bueno como ustedes sabrán yo trabajo en la fundación Favaloro y este caso es de ahí rápidamente esta es una paciente de 32 años que llegó a la sala de hemodinamia para realizarse una angioplastia no muy injerto con la intención de prepararse un injerto para colocar una válvula pulmonar percutánea que en general en este tipo de injertos lo que hacemos es planear el implante de una válvula Melody es una paciente de 32 años que fue operada de niña de una doble salida de ventrículo derecho con comunicación interventricular y estenosis pulmonar en ese momento debido a la severidad por flujo pulmonar recibió dos anastomosis en los primeros años de la vida y a los 11 años se hizo la cirugía correctora con un rastelli y se colocó un homo injerto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar estuvo desde ese momento prácticamente 20 años sin seguimiento cambió de grupo de seguimiento no fue operada en la fundación y se presentó en el transcurso del año pasado con una estenosis crítica del homo injerto con presión supersistémica arritmias dignea clase funcional 3-4 y con una difusión ventricular severa que hacían prácticamente imposible la posibilidad de resolver esto en forma quirúrgica el cardiólogo que hace cardiopatías confinantes de luto nos la refirió a hemodinamia con la intención de poder aliviar esta estenosis severa bajar un poco las presiones del ventrículo derecho a ver si se recuperaba la fusión ventricular y si la anatomía lo permitía y quedaba con una baja un bajo gradiente entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar por debajo de 20 que ese es el punto que nosotros nos ponemos era colocar una válvula pulmonar en verdad y entonces rápidamente cuando uno enfrenta este tipo de pacientes siempre recuerda casos en los cuales no les fue bien este es un caso que yo alguna vez les mostré en el cual vean el grado de calcificación de ese homo injerto y la severa difusión ventricular derecha esta paciente falleció dos semanas después de este carterismo sin la posibilidad de hacerle absolutamente nada ni quirúrgico ni percutáneo nunca pudimos pasar a través de ese homo injerto un balón y un stent que lo pudiera abrir y este es el caso que yo les estoy contando este esta paciente tiene una ventriculografía izquierda donde pueden ver ustedes la deformidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo una saliva residual y ya pueden estar viendo por detrás de esa aorta una severa calcificación del homo injerto en forma piramidal con una estenosis distal muy 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 severa el homo injerto está además de severamente calcificado la estenosis no es solo en el conducto sino que se ve sobre todo en la entrada a las ramas pero bueno como el homo injerto era de 21 decidimos tomar las medidas de seguridad hacer la engeografía de frente hacer la engeografía de perfil y ya nos preocupaba bastante la unión del homo injerto con las ramas pulmonares como ustedes pueden ver acá donde la flechita les marca hay un sitio donde la estenosis se hacía de un gradiente de entre 80 y 90 milímetros de mercurio se ve que era un punto crítico y entonces para estar tranquilos decidimos primero abrir el homo injerto con un balón periférico de 8 milímetros un balón de alta presión colocar la cuerda lo más distal posible y segura colocar una cuerda bien rígida no iniciamos con una lander pero si iniciamos con una amplax extra stiff y decidimos avanzar una vaina para poder tener la posibilidad de acceder rápidamente esto no es una vaina de 10 french entonces como siempre uno debe hacer por supuesto que antes de abrir un homo injerto uno debe testear la posibilidad de conversión coronaria sobre todo en estos pacientes donde hay tanta distorsión entre los grandes vasos y donde se pasó el homo injerto por encima por encima de la coronaria izquierda hicimos una engeografía coronaria y decidimos como en general no lo hacemos de usar un balón cristal balón no un balón elastomérico ¿por qué? porque dijimos vamos a usar un balón al cual le demos la misma presión que le vamos a dar al final del estén si es que lo logramos colocar y abrir entonces en lugar de usar un balón elastomérico de aga o cualquier marca que ustedes tengan en la sala de amodinamia decidimos usar un balón de valvuloplastia este balón lo informamos hasta 6 atmósferas el estén se abrió el homo injerto se abrió bien no vimos ninguna fractura que nos llame la tensión pero como siempre hacemos hacemos una engeografía para ver que no haya podido ningún problema y el problema estuvo el problema estuvo en el lugar donde nos preocupaba que el homo injerto se adelgazaba se estenosaba se torcía era la unión del homo injerto que tenía 20 años con la rama pulmonar izquierda básicamente se ve una digamos una fuga de sangre una ruptura del homo injerto que aparentemente parece relativamente controlada de todos modos rápidamente lo que hicimos fue poner un stent un CP stent cubierto de 39 milímetros de largo no queríamos que sea muy largo porque ahí como ustedes pueden ver en la geografía de perfil se angula el homo injerto entonces si el estén es muy largo la angulación puede ser que digamos nos dé dificultad en seguir tratando ese homo injerto y la verdad es que a pesar de estar en un lugar muy comprometido quizás la mejor técnica para esta situación es la Flower Blossom Technique para proteger las dos ramas nos sentimos bastante digamos confortables con la posición y con la ausencia de sangrado inicial entonces lo que hicimos fue seguir tratando eso muy género pero la paciente 20 minutos después seguía con hipotensión refractaria con taquicardia con altos requerimientos de inotrópicos y vimos que la angiografía nos mostraba que seguía habiendo sangre entonces rápidamente colocamos un segundo CP stent un segundo CP stent de 45 milímetros distal al 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 inicial tratando de cubrir la mayor cantidad de ovoinjerto calcificado que podría haberse roto y esto nos dio una cierta estabilidad que duró aproximadamente media hora después de 30 minutos de 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 recuperación con inotrópicos con droga con sangre nos dimos cuenta de que la paciente seguía sangrando por algún lugar que no encontrábamos donde era entonces lo que hicimos fue consultar la cirugía cardiovascular y pedirles que la pongan en el ECMO cirugía cardiovascular nos dijo si hay un homo injerto roto y tiene estén cubierto tápenlo y forpenlo con estén bueno eso lo hicimos avanzamos con un nuevo estén un poquito más distal porque pensamos que la lesión del homo injerto podía estar en cualquier lugar donde hubiera calcio y colocamos un tercer estén pero ya con abradicar estén con una reanimación sin posibilidad de recuperación a pesar de las drogas a pesar de sangrado de pasar líquidos y nos encontramos en la evaluación con una ecografía de tórax que había un enorme volumen de sangre en el hemitorax izquierdo a pesar de el tercer estén que forraba prácticamente todo el homo injerto calcio explicado y que nos decía bueno donde puede estar sí donde puede seguir sangrando entonces lo que hicimos fue una nueva engeografía ya con la paciente prácticamente en paro permanente y encontramos que lateral al segundo estén donde no era un sitio desangrado seguíamos encontrando pérdida de sangre entonces lo que hicimos fue colocar un cuarto CPI estén donde podría haber sido el lugar de ruptura entre el primer y segundo estén pero ya con maniobras de RCP avanzadas como ustedes pueden ver un masaje cardíaco la verdad que esto estaba siendo una pesadilla eterna llevábamos ya más de dos horas y media de tratamiento y no encontrábamos ninguna respuesta en el hemodinemia de la paciente no encontrábamos respuesta a la colocación de los estén y luego de tres horas de tratamiento cuatro estén el cuarto CPI implantado recubierto miren ustedes como encontramos que ese un injerto se había roto no solo en forma distal sino que en forma proximal se rompió por la presión con la que inflamos los balones se rompió por el masaje cardíaco se rompió porque tenía 20 años y se iba a romper con cualquier cosa que le hicieramos pero miren como después de haber batallado realmente y de haber buscado mil opciones no solo en cubrir estas fracturas que en general son contenidas en este caso no lo fue no hubo manera de recuperar la hemodinemia de la paciente la paciente falleció más de 3 horas después de haber iniciado el procedimiento ¿cuáles son el mensaje? ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto? bueno si uno va a enfrentar un paciente con un homo injerto severamente calcificado que no tiene chance quirúrgica las medidas de prevención deben ser extremas y cuáles son las medidas que yo me quedé pensando durante mucho tiempo hasta el día de hoy lo sigo pensando lo primero es tener ECMO stand by tener ECMO en la sala eso es una opción que en muchos lugares del mundo si uno lo tiene lo tiene que usar lo segundo es tener una vaina transeptal 14 French con un stand montado en tracto de salida en el momento en que va a ser la primera insuflación del valor lo tercero es tener una cuerda tipo lander o similar en la otra rama para tener una accesibilidad inmediata lo cuarto es impactar un stand cubierto previo a un stand coronario quizás es una alternativa que debemos pensar que nos puede sacar esta situación tan terrible y lo quinto es pensar inicialmente en un procedimiento híbrido con canulación femoral previa ahí en lugar de anulación es canulación femoral previa un verdadero caso pesadilla les agradezco su atención muchas gracias por todo y llegué justito con el tiempo les mando un abrazo enorme y gracias por escucharme lo primero es darle las gracias al congreso de Solace por la invitación a esta conferencia esta primera conferencia es un caso pesadilla problemas que siempre tenemos y que no nos queremos este es una adolescente con una 6B grande con una aneurismática de 18 milímetros y decidimos colocarle un coil need occluder que es un coil de liberación controlada que tiene fibras que hace que disminuya la cantidad de sangre que pasa es la típica colocación que daba con un shon residual que también se suele ver en este tipo de coil o sea que lo esperado era que era un caso efectuoso ya colocado a las horas a las 2 o 3 horas comienza a hemolizar una hemolisis muy importante con hematuria malestar general febrícula y a las 24 horas ya habíamos perdido 2 gramos de hemoglobina por lo que decidimos colocarle otro dispositivo en el sitio residual en la parte superior de este coil pueden ver que había como una especie de paso porque la serie era muy grande para el tamaño del coil de un 16 milímetros entonces decidimos entrar allí y colocar un coil o un segundo coil lo primero era pasar ese pequeño orificio cosa que no fue nada sencillo los orificios pequeños siempre cuestan para pasarlo entonces bueno pasamos la guía con un catéter mamario la guía al ventrículo derecho y tratando de negociar el paso del catéter al ventrículo derecho para poder colocar el segundo coil la decisión de colocación del segundo coil fue un coil de ductus también needle cluder pero de ductus arterioso que es un coil también de liberación controlada pero sin fibra aquí estamos tratando de negociar ese paso y lo que suele pasar es que a veces perdemos la ruta y estamos reiniciando a buscar la ruta otra vez y lograr pasar el pequeño orificio de 6B residual que nos quedaron vamos a pasar una segunda guía para hacer mayor soporte para el paso del catéter y pasamos el catéter al ventrículo derecho hasta aquí todo iba sobre lo que parecía muy bien y vamos a colocar un segundo coil para quitar el paso extra del cortocircuito residual que es lo que produce la hemolicidad a través de las pequeñas fibras que tienen este tipo de coil los nidos glúder en nuestra casuística llegaron a presentar hasta 3% de hemólisis era una hemólisis muy importante que normalmente se resolvía en las primeras en 2 o 3 días o se les colocaba un coil como este si la hemólisis era importante ahí pueden ver el segundo coil que está saliendo a la punta del ventrículo derecho es un coil de ductus arterioso que está el catéter estaba un poco insinuado dentro del ventrículo derecho y fíjense que la punta de ese coil parecía estar fija en la base del ventrículo derecho bueno decidimos desplegar completo el coil hacia arriba tratando de obliterar ese pequeño edificio para tratar de pararle hemólisis siempre guiado por nuestro ecografista que nos decía que la cantidad de cortocircuito que veía había disminuido de una manera importante ahí ya lo teníamos completamente desplegado pensábamos que este último loop que estaba ya en el ventrículo izquierdo se iba a encargar de que el coil se quedara en su puesto y como el ecografista decía que el cortocircuito había disminuido de una manera importante pues ya no nos preocupaba tanto la posibilidad de que la hemólisis se mantuviese al soltarlo y aquí tenemos el primer problema se nos va a la punta del ventrículo derecho eso que estaba atascado en la punta del ventrículo derecho estaba en las cuerdas tendíneas y tuvo la suficiente fuerza de tracción para sacar este coil un 9x6 de nitocluir PDA que es de una fuerza intermedia y en este momento cuál es la decisión que tenemos en la mano bueno tenemos un paciente que sigue con la hemólisis y tenemos un coil migrado en la punta del ventrículo derecho cuál es nuestro problema más importante habría que detener la hemólisis o si no el paciente iba a terminar en cirugía y el coil que teníamos en la punta del ventrículo derecho bueno habría que buscar la manera de resolverlo en un segundo tiempo o sea la decisión fue vamos a colocar un segundo coil también de ductus arteriosos 9x6 en la nitocluir que es de fuerza intermedia y en eso nos pusimos entonces sacamos más cantidad de coil este coil fíjense que lo estamos poniendo en vía retrógrada la parte grande del coil se encuentra hacia adelante y la parte pequeña del coil se va a encontrar hacia atrás aquí teníamos bastante material en la punta del aneurisma o en la punta del ventrículo derecho y estábamos buscando que la cola quedara en el lado del ventrículo izquierdo ahí tenemos la cola en el ventrículo izquierdo y nuestro clorografista que siempre ha sido nuestra guía nos dice ahora tenemos una pequeña insuficiencia de la aorta no se ve cortocircuito residual importante en la C y B pero la aorta se ve ligeramente traccionada por la punta de ese coil bueno hay una maniobra que nosotros hacemos que es colocar con un pigtail golpear el coil en la parte superior en la aorta y eso fue lo que hicimos y logramos de esa manera que el coil reformulara y se paró también la insuficiencia aórtica nos quedaba ahora recoger el coil nido clover migrado ahí fuimos lo lazamos y logramos concluir con esto nuestra pesadilla esta relación sencilla de 10 minutos fue un proceso de 2 o 3 horas de discusiones de lograr que ponernos de acuerdo en que íbamos a hacer con este procedimiento una pesadilla desagradable con una buena conclusión a las 24 horas ya no teníamos hemólisis la tritucía quedó sin lesiones la aorta quedó sin lesiones y la evolución del paciente fue muy satisfactoria posteriormente gracias hola de 202 entonces voy a presentar el night del session que sería el limitado el paciente tiene 52 años es un paciente un poco diferente que estamos habituados a lidar en nuestro día a día un paciente con obesidad mórbida tiene 216 kilos en la época casado un hijo de 12 años y fue sometido en 2017 a una cirugía bariátrica con la técnica de sleeve gastro cuatro días após a alta de esta cirugía del estómago él desenvolveu una deicencia de la finita operatórica y percebeu drenaje de comida de la piel él percebeu eso cuando él comeó un picolé de uva y salió de la piel de la región abdominal además de eso comenzó con una importante dolor en el ombro izquierdo fue entonces diagnosticado una fístula gastro de la piel el paciente comenzó y continuó hasta dos semanas atrás en 2021, entonces este nightmare de hoy será un nightmare del paciente, una resolución un poco diferente de lo habitual. En 2017 para ustedes tener idea de qué pasó este paciente, tuvo hospitalización prolongada con diversos procedimientos de tentativa de fechamiento de fístula como inserción, remoción de endoprótese, fístulostomia, injeción de tíceo, surgesis, que es un biological graft, clipes metálicos inúmeros, sem sucesso. En 2018 ele foi submetido a 12 endoscopias digestivas altas, también una internación hospitalar prolongada, hicieron inúmeras coagulações con argonio por endoscopia, también para tentativa de cicatrização sem sucesso, fue entonces inserido con catéter pígteo, para mantener esta colección subfrénica drenada. En 2019, otros diferentes procedimientos, tentando ocluir, sem sucesso, a fístula gástrica como curativos a vácuo, double pígteo na colección subfrénica e outros inúmeros diferentes procedimientos, todos sem sucesso. Em 2020, ele foi hospitalizado por uma sepsis severa, um quadro grave, también recebeu inúmeros procedimientos con argonio e, pelo medio de 2020, ele conseguiu, pela primera vez desde 2017, cicatrizar a su fístula e voltar a ter uma ingestão oral, que ocorreu por oito meses. Em 2021, entretanto, a fístula recorreu e o nightmare do nosso paciente, também. Em resumo, de 2017 a 2021, né, exceto por oito meses de ingestão oral, que foram, que aconteceu em 2020, o nosso paciente permaneceu quase quatro anos de nutrição parenteral e nutrição nasoenteral, sem ingerir nada por via oral. Foram dois anos de internação hospitalar, mais de 20 tomografias abdominais. Esse paciente me referiu, há duas semanas atrás, que ele não teve vida matrimonial, não teve vida de pai com seu filho de 12 anos, não teve vida profissional, nem mesmo vida social, durante todos esses quatro anos de luta contra a sua fístula gástrica. Então, esse, na verdade, é o nightmare de hoje, é o nightmare do nosso paciente. A literatura, até 2009, nos mostrava apenas dois casos de fechamento de fístula gástrica, utilizando oclusor cardíaco. Em 2019, foi, então, publicado um estudo multicêntrico, com 40 casos de oclusão, liderados por um colega de São Paulo. O procedimento de intenção, então, foi a oclusão da fístula gástrica com o oclusor cardíaco. Vocês podem notar aqui, a cara ou a face de desespero do cardiologista e intervencionista, realizando endoscopia digestiva. Aqui, a duodenoscopia, a imagem, mostrando, então, o orifício de entrada da fístula, que apresentava aproximadamente 4 milímetros. Esse orifício foi canulado, então, com papilótomo, pelo gastroenterologista, obviamente, pelo qual foi injetado o contraste. Então, vocês notem aqui, senhores, que a fístula tinha um trajeto tuneliforme, no início, de aproximadamente 10 milímetros de comprimento. Depois, ela abria para um início de coleção e, depois, uma grande coleção subfrênica, onde vocês podem ver aqui o pig-tail inserido. Bom, a partir desse papilótomo foi inserido uma guia, que é habitualmente utilizada pelos endoscopistas, né, por duodenoscopia, com, é através do duodenoscópio que a gente consegue inserir essa guia. Essa guia foi colocada dentro da coleção e o duodenoscópio foi removido. Ele tinha que ser removido porque o duodenoscópio é muito mais comprido que o nosso sistema de liberação. O nosso sistema de liberação de 120 centímetros, mais ou menos, o duodenoscópio tem quase dois metros. Então, removemos o duodenoscópio. Entretanto, quando fomos passar o sistema de liberação do dispositivo, essa guia se mostrou muito mole, pouco suporte para cruzar o defeito diminuto, né, com várias curvas. Então, a gente ficou com o sistema de liberação aqui sem conseguir cruzar o defeito com a utilização dessa guia. Então, o que fizemos foi recolocar o duodenoscópio, recolocar o papilótomo e, a partir daí, colocar uma guia extra stiff ampla, que a gente habitualmente utiliza nas oclusões e, a partir daí, então, conseguimos cruzar facilmente o defeito com o sistema de liberação. Devido à forma do defeito, o do lederiforme é um pouco mais longa, nós optamos por utilizar um dispositivo de CIV. Então, aqui a gente já cruzou todo o defeito, já estamos lá naquela parte daquela coleção mais, mais avantajada. O sistema de liberação está bem posicionado. Vamos passar aqui. Então, optamos por utilizar um dispositivo de CIV, 8 milímetros, da Oclutec. Aqui eu coloquei ele nessa porção menor da coleção, ele ficou bem apertado. Vocês notam que o disco esquerdo não está completamente aberto, ele está bem apertado. E com o duodenoscópio ao lado do sistema de liberação, a gente controlou a liberação e o aspecto dele na mucosa gástrica. Ele ficou muito bem posicionado. Aqui vocês podem ver o abscesso subfrênico, um corte tomográfico, mostrando um abscesso importante antes do procedimento. E a tomografia, três dias após o procedimento, mostrando uma regressão quase completa do abscesso. Importante regressão e melhora do aspecto tomográfico da coleção subfrênica. O paciente retornou de oral sete dias após o procedimento e teve alta dez dias após o procedimento. Esse aqui é um e-mail do paciente agradecendo, então, a equipe de proporcionar a oportunidade de continuar nesse mundo, ser feliz com minha família e ver meu filho crescer. Foi muito gratificante, porque a gente não tem ideia do sofrimento desse paciente durante esses quatro anos. Ele comenta que quando tudo começou, o filho dele era um adolescente muito jovem e durante esses quatro anos que ele não conseguiu acompanhar o crescimento, o seu filho já estava bem maior, já com 16 anos, e agora ele vai ter a oportunidade, provavelmente, de seguir uma vida de pai, uma vida de família mais adequada. Queria agradecer, né, um agradecimento especial ao doutor Nelson Coelho, gastroenterologista que assumiu essa batalha, que esse paciente passou por inúmeros colegas de várias cidades do Brasil, e ele assumiu, e ele que teve a ideia de realizar esse tratamento e acabou entrando em contato comigo para a gente fazer, e a todo o staff do laboratório de hemodinâmica do Hospital Luiz de Veto. Muito obrigado. Muito bem, Luiz. Estas foram as presentações dos casos de Neymar, a verdade que preciosos, muito informativos e a verdade que aprendemos. Você parece que abramos para a discussão e alguns comentários adicionales? Sim, por suposto. Temos, creo, a Juan Pablo Sandoval e a Oscar Fernández presentes, assim que se querem começar alguno dos dois, com alguma pergunta, algum comentário. Olá Luiz, olá Ale, graças por a invitação a participar neste foro. Eu fiquei impactado com a grande diversidade de temas em que se abordaram os casos de pesadilla, um dos de eles verdadeiramente para o olvido, mas que me imagino, havendo estado aí, é como tu dices, Luiz, a dedicação e o empuje é o que mantém a adrenalina a tope, e aí tratar de resolver as coisas nos momentos adversos. Minha pergunta iria dirigida a Germán, que creo que é uma situação que pode ocorrer a qualquer um de nós que temos tratado de intervenir em conductos protésicos calcificados no intento de colocar uma prótese pulmonar. Me pergunto, Germán, vendo em retrospectiva, se tu crees que tivesse obtenido uma resposta favorável de teu cirujano para tentar levar a cirurgia a esse paciente antes de a colocação de todos os estentes que se tiveram a poner. Eu entendo que muitas vezes também para eles seja uma situação adversa, mas eu acho que se a situação é contenida e há oportunidade de levar a quirófano, é um lugar muito mais seguro para tentar o rescate. Me pergunto, qual foi o motivo para não levar ele a um quirófano? Quando nós vimos a primeira ruptura, que parece uma ruptura contenida, o paciente hemodinâmicamente já se pôs muito mal, ou seja, que não havia chances de não ter que resolverlo aí. Eu acho que o erro que um comete, que cometemos nós, que é um erro grave, porque já temos enfrentado muitos pacientes com homo injerto muito calcificado, com possibilidade de fracturas, a maioria são controladas, se um tem tempo de poder resolverlo, incluso não são consangrados ao medistino, é que se um enfrenta um homo injerto que provavelmente se fracture, e que se fracture em mil pedazos como este, o que tem que fazer duas coisas, ou não faz nada, que é uma alternativa, e a outra é colocar uma vaina transeptal de 14 French em uma de as ramas e colocar a corda e o valor em outra. Então, em essa vaina transeptal, eu sugiro que já perdeu um esten, e tenha um esten cuberto, cargado, aunque seja na vena cava inferior. Então, me parece que esse, talvez seja sido o erro mais grave que cometemos, não haver pensado que a ruptura do homo injerto iria ser dramático, porque o tempo que nos levou em levar o esten até o lugar e colocarlo e abrirlo, talvez foi o tempo precioso que perdimos em não resolverlo. Então, me parece que não há tempo em esse momento de chamar ao cirujano, sim, sim, se pode chamar, e colocar o al tanto e dizer que alternativas temos, mas uma vez que o homo injerto se rompiu, e o paciente está emodinámicamente inestável, não é prudente para mim não resolver uma sala de hemodinâmia. De fato, nós depois do segundo esten e com o paciente bastante estabele, apesar de que teníamos signos de seguir sangrando, tivemos ao equipe de cirurgia cardiovascular aí na sala e disse pôngalo em ECMO, porque nos parece que não está controlado o sangrado. Se o paciente está vivo, está controlado a sinotrópica, estamos repondo a sangrar que perdió e temos parado o sangrado e aos cirujanos nos parece que não era apropiado colocarlo em ECMO, então seguimos insistindo em tratar de tapá-lo. Mas eu não acho que chamar ao cirujano seja uma boa alternativa nesse momento. Eu vou agregar um comentário ao que disse o Germán. Agora, vos agora te prepararías com um esten forrado já tenendo um cabo inferior, mas com que grado de calcificação? Ou seja, quando... Em que grado de calcificação tem que ter esse homo injerto para que vos estés preparado? Ou seja, tomás em conta isso? Algum grado está graduado isso para vos? Não, eu acho que se o paciente tem mais de... Digamos, já é adulto, ou seja, temos enfrentado... Muitos estén calcificados com pacientes adolescentes que se han roto em forma contenida, como que a elasticidade dos tejidos muitas vezes ajuda na contenção do sangrado. Quando o homo injerto tem mais de 10 anos e tem um grado de calcificação por menos de moderado a severo, mas o paciente é grande, me parece que tem que gastar o que seja necessário, ter dois abordagens femorais e dois cuerdas passadas, dois cuerdas... E eu, se volviera... De fato, estive charlando com Jesus, um paciente que íbamos a fazer, em princípio... Eu falei, eu o próximo paciente que enfrente de estes eu coloco uma vaina e inflo o balão com a vaina ao costado, não importa, porque a verdade é que a vaina não complica o procedimento se você o infla com... Porque o que não pode fazer um é ir e abrir esse estén sem ter chequeado as coronárias. E tampouco pode tratar esse estén com um balão que não vai alcançar o diâmetro final que vai alcançar, porque por aí com o elastomérico de 24 não abrirás demasiado e com um balão de valvuloplastia vos querés ir até 18, 20 e isso te corre todas as estruturas e te colapsa a coronária. Então, para mim, tem que usar o balão que vai usar para colocar o estén, mas já ter outro cargado com uma vaina passada distal. Eu, digamos, se me ocorreu de que maneira o faria de novo, digo, porque lamentablemente o vamos ter que fazer de novo e é horrível é horrível colocar um estén que siga sangrando e outro, e outro, e outro e não para nunca. Não sei se estão de acordo com essa técnica. Outra coisa que se pode usar é a Melody, tem um sistema de delivery muito noble que se chama Ensemble que tem uma forma de viajar muito suave e que também e que também se pode se pode usar isso também porque o problema o problema qual é? É que quando está sangrando sempre te encontras com todas as dificuldades. A corda não é a apropiada, a vaina de Cuxa e Quinquea, o estén. Nós, quando começamos a montar o estén, a chica está sangrando em forma activa no medestino. Está bem, tardamos 3 minutos, pero aí se juntou meio litro de sangra no medestino. E, bueno, me pareció que era a melhor maneira que uno tem de tratar uma possível lesão dramática como esta. Se é conteúdo, se pode tomar todo o tempo do mundo. Me parece a mí. Correcto. Alex? Gracias. Germán, valoro en todos os outros casos de pesadillas, tuve un final feliz. En general, quando uno presenta um caso pedagógico e tivesse um final feliz, o teu não, foi fatal. Valoro a tua actitude de apresentá-lo. Mi pergunta é para Joka. Joka, eu tive um caso similar, nós tivemos aqui um caso similar de uma fístula tráqueo esofágica depois de uma cirurgia abdominal em um homem maior e você sabe que o que mais nos costou foi selecionar o dispositivo e selecionar o tamanho do dispositivo. Está Joka? Sim, sim, estou. Ah, sim. O que tivemos um caso do tipo, não está igual, mas foi uma fístula tráqueo esofágica depois de uma cirurgia abdominal que o paciente tinha uma mediastinitis. Também de 80 e pico de anos, o homem estava demasiado e o que fizemos foi por via digestiva, cateterizamos a fístula, o sacamos por a vía aérea, fizemos um loop entre a vía digestiva e aérea, entre a boca e a fosa nasal, e ali avançamos a vaga e colocamos o dispositivo. Mas, minha pergunta estamos colocando um dispositivo de C&A muito mais grande do que inicialmente havíamos definido para ter um bom agarre tanto na vía aérea como na vía digestiva. Por curiosidade, como decidiste o dispositivo e o tamanho? Obrigado, Alejandro. Vou falar em português. É muito difícil essa escolha porque a literatura é escasa e a grande série de escrita não falava em quais dispositivos utilizados. O que me atentou no momento é que havia um trajeto tuneliforme razoavelmente longo, de uns 8 milímetros, e eu achei que um dispositivo de C&A, os discos ficariam muito deformados pela proximidade dos discos, e o disco de, o dispositivo de C&V por ter mais ou menos 7 milímetros de distância entre os discos, ficaria, quedaria mais confortável. Essa foi a decisão. Eu fiquei muito preocupado porque era um defeito pequeno também, de 3, 4 milímetros, não quis botar um menor para não embolizar, mas não existe regra, não tem, a gente tem que usar um pouco a criatividade, e obviamente o quadro desesperador do paciente infelizmente nos encoraja a fazer esse tipo de procedimento porque ele não tinha outra saída. Então, acho que aquilo, mas não existe uma regra, talvez um dispositivo de C&A, a tomografia de controle mostrou o dispositivo no local, sem embolização, mas enfim, a gente não sabe nem como vai prosseguir e isso. Muito bem, muito bem, muito, alguma outra pergunta, Luís? José? Oscar Fernandes está por aí, que é panelista, se quer perguntar, ou algum comentário. Sim. Olá, Oscar. Sim, como estás? Buenas, buenas. Primeiro que tudo, felicitar a a o grupo de organização do evento, Alejandro, por todo o esforço e a vocês, por todo o esforço que fizeram para fazer uma realidade o Solace virtual. A pergunta é para José, para Jesus, perdão. Jesus, a Nadie nos gosta ver quando as coisas se nos vão como de as mãos. Já mirando retrospectivamente a embolização do que análise faz você a causa de essa embolização. Sim, lamentablemente disse o de os ecos, porque no eco se veia quando soltamos a prótese, o dispositivo quedou como recostado, quedou muito recostado. e então, cremos claramente que foi o motivo que foi que foi foi prolapsando parte desse disco esquerdo nesse canal, então, este foi o motivo da embolização. de hecho, que quando colocamos o dispositivo de maior diâmetro, se vocês miram claramente a imagem queda mais vertical, e isso ao sobre distender mais sobre a zona claramente é uma zona que pode sobre distender porque é um parche, aí não há tecido de condução, quedou mais vertical, quedou melhor posicionado, e então, por isso, o paciente pudo ocluir o se Iber. Muito bem, perfecto. Uma coisa, o de final feliz, Alejandro, tudo depende como, porque mirá que eu esse dia me tinha que encontrar com a minha esposa e não pude. Lo digo por paciente. Bueno, eu queria fazer uma pergunta à Liliana, Lili, quando hiciste o não se escuta, Luís, está muteado. Lili, te queria perguntar se o segundo orificio o vieron depois que taparam o o já sabían que tenían dois orificios. No, no, o segundo orificio se vio quando caiu a vaina, ao retirar a vaina depois de soltar o primeiro dispositivo, a vaina automáticamente caiu no se había visto. ¿Y has visto que está descrito esto? ¿Hay bibliografía de esto? ¿Un caso similar? Hay un caso similar sí, de escrito que está publicado de cierre con amplacha. Muy interesante tu caso, la verdad, muy difícil, muy lindo, espectacular. Ahora están evaluando si le van a colocar una endoprótesis toroca abdominal porque el flap de disección continúa y tiene un aneurisma en la parte distal, en la bifurcación de las ilíacas, entonces van a evaluar a la paciente a ver si le ponen otra endoprótesis. Bueno, chicos, ¿quién más quiere preguntar? José, ¿querés preguntar algo, algún comentario que te veo ahí ansioso? Felicitaciones por las presentaciones. Para seguir con Lili, la verdad es complicadísimo la resolución de esto y un poco la pregunta va destinada a cómo fue la elección del dispositivo, por qué eso y por qué no, por ejemplo, rellenar el aneurisma y después taparle la boca. Porque estaba con sangrado activo, a pesar de que no la descompensaba y el orificio, el aneurisma era de 88 milímetros, bastante grande para taparlo y el orificio era bien, un orificio bien delimitado entonces el implante de las dos prótesis fue porque era lo que teníamos en nuestro banco entre comillas si tuviéramos disponibilidad tal vez hubiera sido mejor elegida las prótesis pero coincidieron que teníamos prótesis del tamaño que se adaptaron bien a los dos orificios. Excelente y el resto te iba a preguntar pero ya lo comentaste cómo iban a seguir con la disección que estaba por debajo. sí como la paciente continuó estable las tomografías de control a la semana no mostraron más ligni y el diámetro del aneurisma quedó del hematoma se mantiene la van controlando y están evaluando si le colocan o no otra otra endoprocesis. Bueno ha sido una mesa muy interesante quedó un tiempo pero me parece que nadie levantó la mano ya no otras preguntas no veo en el chat Luis ¿qué te parece si vamos finalizando la mesa? Sí por supuesto ha sido espectacular las presentaciones muy lindas todas la verdad creo que el FEDICO no está ¿no? No está bien vamos a hacer un receso Luis un receso hasta las 18 que comienza la última sesión del Congreso ¿verdad? Correcto podemos ir al shopping todos Bueno entonces la sesión que clausura el Congreso es la sesión de comunicaciones interventriculares sumamente interesante así que en un ratito ya nos encontramos para dar la última sesión del Congreso gracias Luis gracias a todos a vos saludos para todos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lamentablemente no va a estar disponible para las preguntas porque está con un problema de internet. Continúa el doctor Jesús Daski Barbosa, quien ya hemos escuchado hablando del mismo tema. El doctor Pibernus del Hospital Garrahan y el doctor Warakam-Pronhan terminará la sesión. Bueno, de nuevo gracias por la invitación a Solacid para las conferencias. Siempre es un agrado estar con mis amigos, aunque en esta oportunidad sea con una ligera distancia y sin podernos tomar el vino que siempre nos tomábamos juntos. En esta oportunidad vamos a hablar del prolapso de la simmoidea aórtica dentro de la comunicación interventricular. ¿Es una contraindicación real de cierre o existe posibilidad todavía de buscar hacer algunos casos a pesar de que estos son un reto siempre cuando hay prolapso de la simmoidea aórtica? Si vamos a buscar ayuda en las guías, las guías lo único que nos dicen es que el cierre de C y B perimembranosa es una indicación 2B. O sea, sabemos que se puede cerrar, que no es una indicación directa aceptada 100% hasta ahora, sino que es 2B. Pero nadie habla de las variantes de C y B membranosa. La variante de C y B membranosa va en varios tipos, con aneurisma, sin aneurisma, subpulmonar, la subaórtica y estas subaórticas que atraccionan a la simmoidea aórtica hacia el orificio. Si dentro del orificio de la C y B está la simmoidea aórtica, entonces se hace uno de los retos más importantes. Si nos vamos a revisar un poco la bibliografía. O sea, nosotros hicimos un estudio en el 2016 en el cual decía que si teníamos una C y B con prolaxo de simmoidea aórtica e intentábamos un cierre, podíamos intertar 64 veces y logramos cerrar una sola. O sea que es bien complicado cerrar una C y B que tenga la simmoidea aórtica dentro del orificio. Eso fue ya en el 2016, ha corrido agua bajo el río y ya tenemos mucho tiempo después tratando de lograr esto. Y hemos logrado algunas cosas que son interesantes. Existen también otros trabajos publicados. Tenemos esta que habla de cierre de C y B de más de 400 casos, que habla de la C y B en general sin nombrar específicamente los prolaxo de simmoidea aórtica o las variantes para su cierre. O sea que volvemos a lo mismo, no nos da mucha información. Esta que es una publicación china donde tenemos que cierran C y B que son doblemente comprometidas a sus arteriales, a la pulmonaria y a la aorta. Que este es un tipo de C y B también que siempre es un reto difícil de lograrlo, pero ellos hablan que sus resultados son tan buenos como los quirúrgicos en este tipo de C y B. Entonces, bueno, ahí lo que uno tendría que ver es que realmente son C y B doblemente comprometidas. Habría que ver los ecos, habría que ver los estudios de cateterismo y realmente eso traspolarlo a lo que uno logra. Y es difícil saber, a pesar de que está publicado, si es una publicación que tenemos las características completas para lograr, para estar seguros de lo que ellos nos dicen. Lo que suele pasar después de que esa sigmoidea está dentro del orificio es que se rompe. Al romperse la sigmoidea aórtica, entonces entramos en otro escenario diferente. Y a pesar de lo que parece, este escenario es más fácil que cuando no está rota. Aquí tenemos algunos videos. Aquí tenemos lo que es la sigmoidea aórtica formando parte del orificio. El orificio de la soy B se encuentra aquí y la sigmoidea aórtica está ahí metida. Y aquí no sabemos qué tanto es, qué tan grande es el orificio hasta dónde va a llegar y qué tanto esta sigmoidea aórtica que está desplazada y deforme dentro del orificio conforma parte del orificio. Lo difícil es saber exactamente la medida del tamaño de la soy B para escoger el dispositivo. Esto es lo mismo. Es el mismo paciente. Fíjense que la sigmoidea aórtica, visto en otra toma, está completamente metida hacia el ventrículo derecho. Y aquí tenemos el catéter. El catéter que cuando pasa a través del orificio, se ve que ese orificio que lucía muy pequeño inicialmente, al pasarle el catéter que oblitera un poco la sigmoidea aórtica, va a aumentar el tamaño del orificio. O sea, que el orificio real sigue siendo más grande de lo que estamos viendo por eco. Y si traccionáramos un poco con el catéter, nos daríamos cuenta que ese orificio es bastante más grande. Fíjense la dimensión de lo que sucede cuando ya el catéter está dentro. Esto es colocando ya un dispositivo. Y ese dispositivo, al colocarlo en este tipo de pacientes, cogiendo el tamaño a este tamaño de 6B que habíamos traccionado, ya la sigmoidea que era más grande de lo que veíamos inicialmente, de todas maneras no se quedó. Y pasó de largo. Pasa de largo sin haberlo soltado. O sea, que aquí el problema es saber exactamente qué tamaño tiene esto. Y qué dispositivo vamos a coger. Y sobre todo hacia el lado de la aorta, cómo se va a anclar el dispositivo. Un caso en el catetrismo. Tenemos aquí una deformidad de la sigmoidea. Y la inyección, fíjense que parece un orificio muy chiquitico. Y la sigmoidea aórtica deforme, forma parte del orificio. Esta sería la toma de medida. Podemos medir aquí la 6B y decimos, es una 6B pequeña, parece una 6B restrictiva. Pero la realidad es que esta sigmoidea dentro del orificio disminuye lo que vemos realmente en la 6B. Y no estamos seguros de qué dispositivo vamos a utilizar. Eso lo podemos evidenciar con esto. Este paciente, este es el mismo paciente. Y aquí vemos cómo el catéter mamario levanta un poco esa sigmoidea. Y cuando lo vamos a medir, resulta ser que la 6B era más grande de lo que pensaba. Y todavía ese catéter no estamos 100% seguros si retiró o logró traccionar la sigmoidea para decirnos el tamaño real de eso. Otro caso. Fíjense que parece una 6B muy pequeña. Este es un signo que nosotros encontramos, que es lo que llamamos el signo del catéter. Con esta 6B pequeña es difícil que este catéter esté fácil. Normalmente son negociaciones largas que nosotros logramos colocar la punta y la guía nos hace que entre posteriormente. Fíjense que aquí, el catéter casi que ni siquiera negoció para entrar por esa 6B, sino que cuando se acerca al orificio y rota, levanta la sigmoidea, pasa muy fácil al ventrículo derecho. ¿Qué nos dice eso? Que realmente ese orificio que pensábamos que es pequeño no es tan pequeño. Es grande. Esto nos pone sobre el entendido de que vamos a enfrentarnos a una 6B que es mucho más grande que lo que vimos en la inyección del cateterismo, que fue esta inyección que tenemos aquí. O sea, eso no va a ser una 6B pequeña que hay que negociar para pasarla, sino que es una 6B grande que el catéter levanta eso. Esto lo podemos ver en la anatomía patológica. Aquí tenemos una sigmoidea de la coronaria derecha, vista desde el ventrículo izquierdo, abierta la aorta y solamente viendo la sigmoidea. Vemos aquí como el estilete obliga a esa sigmoidea a entrar en el orificio de la 6B. La 6B se encuentra atrás, es una 6B mucho más grande que lo que vemos cuando el estilete coloca la sigmoidea dentro del orificio. Eso nos pasa justamente con el eco y con el cateterismo. Que esta sigmoidea va a volitar parte del orificio y que el orificio real posterior no vamos a saber exactamente de qué tamaño es. Ese orificio, además, parte de esta sigmoidea es posible que ya esté adosada y que no la podamos mover de ese sitio y que nunca vamos a ver el tamaño real de esa 6B. En cirugía, una 6B también con prolapso, tenemos el orificio de la comunicación interventricular y en el fondo se ve la sigmoidea obliterando parte del orificio. Aquí tenemos algunos casos. Esta es una inyección con un cabalgamiento o una deformidad de la aorta hacia la sigmoidea. Parece una 6B pequeña, hacemos medidas, colocamos un dispositivo y después he colocado la pesadilla de cualquier persona que coloca uno. Vaya, rescátelo. No tiene realmente un apoyo, hay que meterse, rescatarlo, sacarlo de allí y hay que tomar decisiones en base a qué hacemos. La decisión fue hacer otra vez una asa y pasar un balón de medida, un balón para meterlo dentro de la sigmoidea y dentro de la 6B y empujar esta sigmoidea hacia la aorta y tratar de inflar este balón para que nos diera una medida real de la 6B para nosotros poder escoger otro dispositivo de diferente tamaño que obviamente iba a ser más grande para nosotros poder decidir colocarlo y obliterar esta 6B. Fíjense aquí, la sigmoidea, este segundo dispositivo que era más grande todavía está apoyado arriba de la sigmoidea y no tiene un soporte real para quedarse. Entonces, en este caso no pudimos cerrar esa 6B a pesar de que hicimos todas las maniobras para saber qué tamaño tenía. Chón residual, un mal apoyo en la parte de arriba del dispositivo lo que nos hizo retirarlo y no dejarlo en ese sitio porque se iba a volver a migrar. Una 6B con cabalgamiento de la aorta. Las 6B que tienen cabalgamiento de la aorta suelen ser de un tamaño grande o más grande de lo que suele parecer. Esta es una 6B que además tenía una especie de aneurisma incompleto. Ahí había un pequeño saco reteniendo el contraste en el paso del ventrículo derecho. Ese pequeño paso fue lo que nos hace pensar cuando tenemos aneurisma ese aneurisma así sea un aneurisma incompleto nos puede ayudar a la colocación del dispositivo para que este dispositivo logre tener un apoyo. Entonces, primer consejo o primer detalle que debemos saber. Si tenemos aneurisma el aneurisma protege el cierre entonces si tenemos prolapso de la sismoidea y aneurisma la posibilidad de que nosotros lo cerremos es muy alta en más del 90%. Entonces ya no tenemos uno de 64 casos sino que vamos a tener más del 90% de chance de que sí va a quedar colocado. Fíjense cómo queda colocado en el aneurisma incompleto. Un dispositivo que se ve feo si lo quieren en la forma de colocarlo pero a los días dejó de pasar sangre y usa una oculsión completa. Entonces aquí el detalle es si tenemos o no tenemos aneurisma. Aquí tenemos fíjense que en estas tomas no es fácil saber si esa sismoidea aórtica está prolazada o no pero si la vemos a detalle después corriendo la película poco a poco vemos que forma una especie de cono que está metido ahí dentro de la sismoidea. Fíjense el cono que hace aquí la sismoidea. Entonces bueno el detalle pequeño es importante. En este caso teníamos esa sismoidea y teníamos este ductus arterioso tubular. La decisión fue colocar un dispositivo asimétrico en esa zona y posteriormente cerrarle el ductus también. Este dispositivo se nos voltea dentro de ese pequeño aneurisma posterior. Tuvimos que lazarlo dentro del aneurisma porque hacer nuevamente un asa pasar un lazo en el sentido contrario hacia la aorta traer ese lazo abierto y sacarlo desde el ventrículo derecho. Una vez lazado lo retiramos y logramos retirar el dispositivo que había migrado estaba dentro del aneurisma pero no fluía bien la C y B y logramos retirar ese dispositivo de la posición. La decisión posterior es sabemos que la C y B es más grande nos vamos con un dispositivo 4 milímetros mayor y la colocación del mismo dentro de ese pseudoneurisma tratando de tapar la boca y no tapar hacia la parte del ventrículo derecho o sea colocando la punta en la boca y apoyándose en el aneurisma con eso se logró una oculución completa de la C y B y vuelves a hacer una C y B con cabalgamiento de aorta lo que nos dice que sí existe la posibilidad de hacerlo luego fuimos al ducto arterioso aquí tenemos el dispositivo colocado de C y B y en el ducto arterioso colocamos un coel nitocluder de liberación controlada quedando resuelto ambos cortocircuitos otros detalles de C y B y aneurisma este aneurisma de C y B si vemos aquí la sigmoidea la sigmoidea está dentro de ese aneurisma pero tenemos debajo de esa sigmoidea un aneurisma suficientemente bueno como para entrar en él sin tomar en cuenta la aorta que la aorta va a quedar por encima y apoyándose en el aneurisma lo hagamos un cierre completo de esa C y B aneurisma el aneurisma nos proporciona una ventaja de un 90% o más de posibilidades de cierre quedando completamente resuelto o sea que la sigmoidea aórtica a pesar de estar deforme y de tener muy malos números si está sola se puede resolver en este tipo de pacientes la ruptura del seno de balsalva que pasamos al grado más grande de esto entonces tenemos un cortocircuito de C y B y por encima de la aorta se rompió la sigmoidea dos cortocircuitos uno y dos en diástole uno en cítole y uno en diástole que nos dice que hay ruptura del seno de balsalva la ruptura del seno de balsalva facilita el cierre de una C y B que tenga prolapso ¿por qué? porque nosotros entramos desde la aorta a través de esa ruptura y colocamos el dispositivo dentro de la ruptura del seno de balsalva tapando al mismo tiempo interventricular bien sea con un dispositivo de ductus como este que está aquí o con un dispositivo de C y B muscular en este caso aquí tenemos el resultado todavía había un cortocircuito receptual pero por el medio del dispositivo y a los pocos días ya no teníamos cortocircuito y se le resolvió el problema de una C y B con ruptura entonces resulta ser que la ruptura del seno de balsalva para nosotros los hemodinamistas nos facilita la posibilidad de cierre y podemos sacar unas conclusiones como que si tenemos C y B con prolación de la simoidea el riesgo de no lograr hacerlo es alto si eso tiene un aneurisma y el aneurisma nos facilita la posibilidad de cierre y nos hace la posibilidad de que eso sea exitoso en la imagen del 90% de los casos y cuando se rompe entonces pasamos a otro tipo de pacientes que se hace más sencillo el cierre cerrando las dos cosas en forma simultánea gracias muy bien buenos días a todos quiero agradecer al comité científico por invitarme a participar de esta sesión y hablar sobre el cierre de CIB en niños menores de 10 kilos que sorpresivamente cuando uno busca información no abunda así como abundan en otros aspectos del cierre de CIB no para esta población que en lo personal me resulta muy atrayente estos son mis disclosures bien en 2014 hicimos el primer cierre de CIB propuesto por un cirujano en un paciente de 4.4 kilos tenía una CIB medio ventricular que se retiró de la lista quirúrgica y había cuenta de que había varias cirugías complejas que llevara adelante entonces hicimos nuestro primer procedimiento acá podemos ver la medición de esa CIB y era una CIB medio ventricular única gracias a Dios no era compleja podemos ver la angiografía la ecocardiografía donde muestra la CIB medio ventricular el momento en que realizamos el loop arteriovenoso en ese momento medía alrededor de 6 milímetros la CIB pusimos una prótesis muscular de 7 milímetros de Lifetech que iba con una vaina 7 lo hicimos desde vena femoral y acá tenemos el control final con mínimo ya en residual el paciente como fue nuestro primer caso quedó internado a 48 horas y a las 48 horas se dio el alta sin permeabilidad residual al día de la fecha que permanece en control en el seguimiento no ha tenido complicaciones y la CIB está totalmente cerrada a partir de ahí nos alentó a seguir con el estudio de este tipo de pacientes pudimos empezar a ver información este es uno de los trabajos importantes de Giyasi en donde vemos 11 pacientes en donde uno fue frustro nosotros no hacemos procedimientos híbridos y estos pacientes lo que realizan en este trabajo es loop arteriovenoso en los pacientes que hicieron cierre por vía endovascular pero observen ustedes el peso más pequeño fue de 3 kilos 200 otro trabajo muy importante que relata de donde nosotros empezamos a tomar nuestra forma de trabajo en estos pacientes es un trabajo de Kureji y de Nagesbara Rao Conetti en donde vemos que pacientes de menos peso de 4.5 kilos son CV musculares o múltiples y acá proponen la punción transeptal si no tiene foramen oval proponen punción transeptal de esta manera evitar la punción arterial otro por ejemplo acá tenemos vemos cómo cruzan el foramen oval y cruzan la C y B y dejan puesta la guía en rama izquierda en las diferentes posiciones para lograr después poner la prótesis que corresponde en este caso hicieron lo que ellos llaman anterógrada transetal que abren el disco derecho primero y luego el disco izquierdo nosotros para mí en nuestro pensamiento fue muy importante este trabajo porque nos empezó a mostrar un camino otro de los trabajos muy importantes que se semeja en cuanto al tipo de procedimiento y a la forma de acceso fue este de Sarner en donde habla de pacientes menores de 20 kilos y en donde también realiza en esta foto un loop novenoso entonces esto es lo que llaman entonces anterógrado transeptal allá fuimos y acá entonces cuáles son nuestras reflexiones el cierre de Sib menores de 10 kilos es posible tratando de hacerse por vía endovascular o híbrido evitando la punción arterial y tratando de liberar la prótesis por vía transeptal frente a esta situación decidimos continuar con nuestra experiencia este es un paciente muy importante de 6 meses de edad 6 kilos 300 masculino que había sido operado CV múltiple y no tenía diagnosticada una CV apical el paciente continuaba en respirador nos llamaron allá fuimos acá vemos en el ecocardio la CV era una CV que tenía alrededor de 6 milímetros no era chiquita era larga además fuimos por loop venovenoso cruzando el foramen oval atravesamos la CV y desde yugular enlazamos y armamos el loop venovenoso cuando hacemos esto siempre el push de la vaina tiene que ser mucho más que lo que digamos la tracción porque no nos podemos olvidar que lo que nosotros estamos acá cuando traccionamos tenemos en el medio la válvula mitral entonces es más empujar que el pullback para lograr el loop venovenoso en este momento dejamos un catéter en ventrículo izquierdo para control pusimos una prótesis de ductus en estos momentos teníamos de live stage como es una CV muscular de la punta no tuvimos problemas en sobre distender y quedó perfecto acá vemos los controles este paciente ya este caso fue publicado y el paciente continuó en estado general se fue a su casa perfectamente sin yan residual por esta CV ni tampoco por la parte quirúrgica nuestra experiencia son alrededor de 20 pacientes todos ellos en insuficiencia cardíaca en estas edades nosotros buscamos pacientes que sean realmente en insuficiencia cardíaca y con dificultades para el cirujano acá tenemos el paciente más pequeño de 2 kilos 900 hasta un paciente de 10 kilos por supuesto la distribución de sexo fue mayor en el sexo femenino que el masculino y tuvimos 6 perimembranosas y 14 musculares las asociaciones de los 20 pacientes tuvimos una transposición con una CV apical una coartación de aorta con estenosis aórtica y ductus un paciente con anomalía del retorno venoso con estenosis de venas pulmonares dos pacientes con coartación de aortas operadas un paciente que tenía una doble salida ventricular derecha con CV subaórtica y CV apical una paciente que tenía una CV de la punta con comunicación intraauricular asociada y un paciente al que tenía una CV perimembranosa grande con extensión anterior que le habían hecho un banding y tenía una CV apical en nuestros resultados con respecto a las perimembranosas 6 pacientes 3 pacientes fueron exitosos y 3 fueron fallidos fueron derivados a cirugía los fallidos 2 tuvieron bloqueo B completo durante el procedimiento uno de los 2 bloqueo B completo fue en el momento del lupo arteriovenoso y un paciente tuvo tachicardia ventricular el otro bloqueo B completo fue en el momento de apoyar la prótesis para lo cual es lo mismo tuvimos que sacamos la prótesis y derivamos a cirugía con respecto a los musculares todos fueron satisfactorios para esta muestra sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con alguna dificultad con respecto a las complicaciones los pacientes menores de 5 kilos tuvimos un paciente con CV perimembranosa que hizo una lesión de la válvula aórtica y entonces hizo una severa insuficiencia aórtica y el paciente falleció 48 horas después un paciente hizo una embolización de la prótesis e intentando retirar la prótesis no pudimos el paciente estaba grave le tapamos la rama derecha así que ese paciente fue a cirugía y en cirugía le retiraron la prótesis le cerraron la CV pero demasiado procedimiento y el paciente falleció en cirugía por supuesto las complicaciones ambas complicaciones fueron al inicio de la experiencia cuando realmente sabíamos poco sobre cómo realizar todos estos procedimientos y un paciente que se había hecho punción arterial hizo un trombo arterial se abrió se liberó el prótesis y su arteria mejoró con respecto a los pacientes entre 5 y 10 kilos el paciente que tuvo CV subaórtica tres meses después desarrolló bloqueo AB completo con necesidad de marcapaso y un paciente tuvo un trombo que con hepadina mejoró nosotros creemos que las CV pelimembranosas y subaórticas en pacientes menores de 10 kilos son quirúrgicas no al 100% de los casos pero la realidad que después de esta experiencia vivida hay que tomar con mucho detalle este tipo de procedimiento porque no son simples y podemos generar grandes complicaciones el paciente de la transposición falleció días después debido a una septicemia mucho procedimiento y el de la anomalía del retorno venoso desarrolló las venas pulmonares estenosis de las venas pulmonares y falleció en cirugía tratando de corregir las estenosis de venas pulmonares bueno este es el paciente que les decía que había hecho la embolización de la rama derecha o sea ustedes cómo quedó posicionada la prótesis no tuvimos manera de poderla retirar y ante la gravedad del paciente decidimos llevarlo a cirugía otro paciente interesantísimo miren ustedes habíamos puesto un MFO era una cereperimembranosa con mucho componente aórtico por prolapso decidimos cambiar el este el diseño y poner una excéntrica tipo 3 y a los 3 meses desarrolló el bloqueo AB completo entonces ¿cuáles son? este trabajo que les quiero mostrar simplemente tiene un parecido a nuestra forma de pensamiento fue un procedimiento que hicieron tanto CIV perimembranosas como CIV musculares de las 6 CIV perimembranosas todas fueron tratadas tanto unas como otras fueron tratadas con ADO2 en diámetros menores a 6 milímetros y este es un cardiology del 2018 y la perimembranosa uno de los pacientes 6 meses después desarrolló bloqueo AB completo con lo cual la línea de pensamiento nuestra sigue siendo la misma si no tenemos posibilidad de posicionar una prótesis lejos de la de conducción preferimos no hacerlo bueno por supuesto apareció nuestra amiga con MF o cluder que es una prótesis que tiene algunos parecidos con el ADO2 muy amigable que tiene una forma de posicionamiento anterógrado y retrógrado acá tenemos la imagen ya las hemos presentado en sociedad en alguna oportunidad con lo cual me voy a dedicar a seguir avanzando en los casos y esta prótesis nos permitió dedicarnos a los pacientes que tienen CIB musculares este fue el primer caso de una estenosis aórtica crítica nos llamaron fuimos le abrimos la válvula y nos encontramos durante el procedimiento que tenía esta CIB muscular medioventricular por supuesto volvimos con la prótesis y le hicimos la oclusión de la CIB atravesando el foramen oval pusimos la prótesis y quedó la CIB cerrada ahí vemos el control y el control ecocardiográfico fue una prótesis de las grandes 10-8 con un disco izquierdo de 14 milímetros otro de los casos interesantísimos que tuvimos reitero nosotros no hacemos híbrido todavía tenemos algunas dificultades técnicas para poderlo hacer entonces esta fue una doble salida ventricular derecha que tenía una CIB medioventricular le hicimos el loop venovenoso vamos posicionar acá dejamos la guía puesta esto es importante a veces dejar la guía porque nos permite en caso de que la vaina pueda salirse del lugar de volver a ingresar sin necesidad de realizar todas las maniobras vamos viendo cómo se posiciona acá en la última en el último vídeo cómo se va liberando el disco derecho y el control final con la CIB ocluida este paciente a la semana se operó de la doble salida y está en excelente estado general sin yan residual otro caso de los importantes una CIB perimembranosa que utilizamos grande que tenía asociada una CIB apical y este paciente tenía un banding atravesamos la CIB y no el foramen oval la CIB perimembranosa luego cateterizamos la la punta avanzamos la vaina colocamos un MFO también 18 fue un MFO de los grandes vemos el control final y el paciente tres meses después fue operado está en excelente estado general se cerró la CIB perimembranosa se desercló y está sin yan residual cuál es el protocolo que utilizamos todos los pacientes nuestros con insuficiencias cardíacas con CIB menores de 10 milímetros tenemos que utilizar que tengan todos cortocircuitos izquierda derecha severo o en aquellos que tengan banding de arteria pulmonar donde es más difícil poder fijarnos cuál es el cortocircuito de izquierda derecha fijarnos que la CIB vaya a ser complicada para el acto quirúrgico qué tenemos que considerar en este tipo de pacientes primero las ventriculas son cavidades más pequeñas como tal todas las maniobras que vamos a realizar se van a realizar en pacientes que son más arritmogénicos y al ser cavidades más pequeñas todas las maniobras que vamos a realizar hay que hacerlas minuciosamente porque corremos el riesgo de perforación he leído en algún trabajo que hubo perforación con necesidad de drenaje y cirugía de urgencia no ha sido nuestro caso gracias a Dios pero no sabemos si no nos va a pasar porque si a alguien le sucedió como siempre suceden las complicaciones nos pueden pasar a todos y este tipo de pacientes son más sensibles a los procedimientos prolongados con lo cual tenemos que ser muy precisos en realizarlos tenemos márgenes de maniobra no muy importantes y por supuesto siempre evaluamos el tipo de CIV al cual vamos a realizar si nosotros decimos que la CIV como decía el trabajo que les mostré en el 2018 tiene diámetro menor de 6 milímetros posiblemente esos pacientes puedan esperar a tener más de 10 kilos y ser tratado por cualquiera de las dos vías de manera mucho más mucho menos riesgosa que cuando uno lo realiza en pacientes menores de 10 kilos por lo tanto no hay que decir no cierro CIV perimembranosas en menores de 10 kilos creemos nuevamente que las que vamos a cerrar no tienen que ser no tienen que estar en relación a las de conducción porque ahí podemos generar grandes complicaciones ¿qué trabajo nos llevamos a nuestra casa? primero tenemos que pensar que estos son procedimientos que son como una ventana el ecotrans torácico y el ecotrans esofágico son de una enorme colaboración en lo personal siempre creemos en nuestro grupo y esto también es personal que la ecocardiografía se ha convertido en una colaboradora yo ya a esta altura creo que es imperativo tener ecocardiografía en sala y muchas veces nos ayuda a elegir con mucho mejor detenimiento la medición y el tipo de prótesis a utilizar con respecto a evitar la punción arterial yo les mostré dos casos que tuvimos trombo en la arteria ilíaca también siempre trato de promulgar que el ACV se puede cerrar perfectamente sin punción arterial hay que evitar la punción arterial y así como ustedes conocen que también lo hago en el cierre de ductus e incluso sin contraste yo uso poco contraste también para el cierre de ACV porque la colaboradora es el eco si uno va mirando no tiene necesidad de estar poniendo contraste o haciendo test todo el tiempo poca necesidad y la realidad que eso redunda el beneficio del paciente evitar los procedimientos prolongados incluso a veces si nosotros vemos un paciente en insuficiencia cardíaca muy severa aún teniéndose ya a veces hay que replantearse si no puede ser utilizada la disección carotidia y desde ahí venir porque muchas veces uno considera que puede ser simple el procedimiento quiero que sepan que en nuestra experiencia de disección carotidia tenemos un paciente en el cual tuvo parálisis de una de las cuerdas vocales porque por ahí iba un nervio aberrante del hipoloso y quedó con parálisis de cuerdas vocales que el paciente está en rehabilitación en fonaudiología y por supuesto en pacientes se pueden cerrar entonces las musculares en todos sus tipos y por supuesto las perimembranosas que tengan fundamentalmente aneurysm conclusiones la CV perimembranosa en pacientes de menor de 10 kilos tiene baja efectividad y alta probabilidad de complicaciones debe ser considerada de manera muy precisa para realizar un procedimiento sabiendo que por ahí podemos colaborar con la cirugía de lo contrario preferimos que sea quirúrgica las CV musculares pueden ser tratadas perfectamente es una alternativa válida y en cualquiera de sus formas hemos tenido una muy buena experiencia la ecocardiografía ya sea transtorácica o transesofágica permite elegir el mejor procedimiento el mejor procedimiento el diámetro el diseño y por último vuelvo a reiterar evitar la punción arterial no tenemos necesidad de ir con la punción arterial esta es una técnica que lento y despaciosamente muchos centros están disminuyendo ya hay información incluso en el adulto que hacen cierre de CV directamente por vía venosa buscan la CV lo hacen con ecocardio sin contraste y tienen excelentes resultados como tal creo que lento y despaciosamente la punción arterial va entrando en desuso y en estas edades mucho más muchísimas gracias cierre post quirúrgica de CV cuando y como tratarlos la CV tiene una incidencia del 30% de las cardiopatías congénitas durante muchos años el gol estándar para su tratamiento ha sido la cirugía cardiovascular la incidencia de CV residual post quirúrgica se ha reportado entre un 5 y un 25% según las series teniendo que ver si el cirujano es un cirujano senior o un cirujano junior o un cirujano de formación la experiencia en cierre CV nativa percutánea se inicia en 1985 con la publicación de Locke utilizando un doble paraguas de Raschkin pero en el 2000 se inicia la era en Platzer comenzando experiencias importantes con excelentes resultados ya para el 2006 hay numerosas publicaciones esta experiencia del cierre en CV nativa se traslada al cierre de la CV residual post quirúrgica hay 4 escenarios posibles en esta patología un desprendimiento del parche una CV con parche fenestrado CV musculares apicales residuales y la CV diatrogénica cuando hablamos del desprendimiento del parche intervienen varios factores la rotura de la sutura el desgarro del parche el desgarro del tejido miocárdico la endocarditis bacteriana o un mal posicionamiento del parche de todos estos factores conversando con nuestros cirujanos el desgarro del tejido miocárdico ellos consideran que es el más frecuente se realiza una sutura tipo surget pero hay dos puntos que son críticos que es el borde posterior donde pasa el haz de conusión gis y el borde superior donde están las válvulas aórtica y tricuspidia y la zona es un tejido fibroso que deben a veces reforzarlo con puntos capitonados para evitar el desprendimiento del parche cuando hay un parche fenestrado esto se utiliza en las cirugías donde el árbol pulmonar es complejo donde hay numerosas estenosis o hipoplasia del árbol en estos casos el cierre C y B se deja una fenestración central para evitar el fallo agudo del ventrículo derecho una vez mejorado el árbol pulmonar o la anatomía con estén o con el mismo flujo que lo desarrolla la C y B puede transformarse en contraproducente y generar este flujo pulmonar otra situación son las C y B musculares apicales que el cirujano intenta cerrarla son muy dificultosas en su visión ellos han desarrollado numerosas técnicas para tratar de resolver este tema hasta inclusive llegar al abordaje por ventriculotomía izquierda como última opción siendo esto muy deleterio para el ventrículo izquierdo entonces en este tipo de patologías tienen una alta tasa de C y B recibo la C y B iatrogénica o quirúrgica se observa en cardiopatías complejas que requieren intervención del tracto de salida de un pico izquierdo ya sea una resección miocardial subaórtica por una lesión fibromuscular o una miocardial o en los reemplazos valvulares protésicos se debilita el tabico interventricular puede producirse infartos septales o inclusive el bisturí puede causar un trauma directo causando la célula cuando existe una célula residual se genera lo que ya sabemos sobre carga de volumen disfunción del índice izquierdo hipertensión arterial arritmias y riesgo de endocarditis ¿cuándo realizar el tratamiento? bueno es clave el ecodope el color confirma la posición el tamaño evalúa las estructuras relacionadas al defecto y estima la repercusión hemodinámica ya sea tomando un pqs o simplemente evaluando agrandamiento de carreras izquierdas aumento de velocidad de flujo en las venas pulmonares y estimando la presión pulmonar sabemos que el tamaño menor de 2 milímetros de diámetro tiene altas probabilidades de cierre espontáneo no así los mayores de 2 milímetros con respecto al tiempo entre la cirugía y el cateterismo no hay reglas claras hay publicaciones que sugieren la intervención después de los 6 meses permitiendo una cicatrización y una mayor firmeza del parche para lograr el anclaje efectivo como en su publicación OnePi pero también hay reportes de intervención al mes del procedimiento como hizo Carlos Pedra en uno de sus pacientes en nuestra serie nosotros tenemos un caso realizado 7 días posterior a la cirugía en la cirugía si la CIV residual es muscular apical la intervención puede realizarse inmediatamente en estos casos el parche no formará parte del anclaje del dispositivo bien si comparamos la intervención por cirugía o cateterismo en la reintervención de una CIV post quirúrgica residual sin duda el cateterismo tiene menor impacto psicológico no hay reesternotomía no hay ingreso a circulación en la cirugía menos riesgo de hemorragia menor riesgo de infección menor riesgo de transfusión de un derivado la recuperación del paciente es más rápida ¿cómo realizar el tratamiento? bueno la técnica de implante puede hacerse por vía femoral yugular o arterial podemos hacer loop o sin loop inclusive ya sabemos que la vía femoral anterior o con loop abarca todo este sector de entrega siendo la vía yugular preferida para la entrega en los sectores apicales la vía arterial retrógrada sin loop es una vía que hemos empezado a utilizar en los últimos años que nos ha dado mucha satisfacción porque es rápida es efectiva nos permite abarcar una gran cantidad del septum con esto lo empezamos a hacer con el advenimiento de los dispositivos ADO2 de Amplatzer tiene una limitante que el dispositivo es más pequeño porque uno no puede intervenir la arteria femoral con un French muy elevado la vía femoral retrógrada sin loop es una vía rápida también que es útil para los efectos ubicados en el septum del outlet del ventrículo bien los dispositivos que se recomiendan son 1 a 2 milímetros mayor al diámetro del orificio esto tiene que estar muy bien evaluado por la ecografía transesofágica inclusive hay series como una publicación de Carminati que sugiere hasta la medición con balones de efecto residual para obtener la medida exacta por supuesto mediante una va tomando experiencia y confía en la ecografía probablemente esto ya no sea necesario los dispositivos utilizados en nuestro servicio vienen de la mano de la familia de los Amplatzer con los CIB nucleares y el dispositivo ADO2 que es uno de los que más hemos utilizado en esta última etapa también usamos el NITOCLUD para CIB el CONAR de Lifetech que llegó hace no mucho tiempo lo hemos utilizado también con su familia de dispositivos de CIB muscular y de perimembranosa como los simétricos asimétricos y excéntricos lo mismo los dispositivos de LEPU Medical con su familia muscular y perimembranosa asimétrica asimétrica y excéntrica los resultados cuando uno revisa las series publicadas en promedio entre 80 a 120 minutos el procedimiento se resuelve la intervención ha sido exitosa en el 96 al 100% de los casos se ha observado ya en residual inmediato durante el procedimiento de un 16 a un 27% pero al año prácticamente disminuye al 4 al 16% siendo muy leve arritmias están presentes en casi todos los procedimientos durante la cuando la vaina está sobre el miocardio son de carácter transitorios embolización de la prótesis las series reportan de 0 al 4,5% reintervenciones del 0 al 22% sobre todo cuando son seguidores musculares ahí las posibilidades de reintervención son más altas explante de prótesis han sido muy bajos reportes 0 al 4,5% el bloqueo AB completo transitorio una enfermedad tenida se ha reportado entre el 0 al 4,5% la mortalidad ha sido del 0% los diámetros del ventrículo disminuyen a los 6 meses de la intervención y la fracción de acortamiento de sección no son modificadas ni previa ni posterior voy a comentarles un caso en una tetralogía de Fallot con cirugía correctora de 5 meses de edad con 6b posquirúrgica residual de 3,5 milímetros colaterales tenía un QPS de 1.7 y el tiempo entre la cirugía y el cateterismo fue apenas 10 días se optó por una entrega de arteria femoral retrógrada sin luz o sea una vía rápida utilizamos un dispositivo ADO2 aquí podemos ver el ventrículo izquierdo la tetralogía de Fallot corregida y vemos una 6b en el borde de postre inferior cuando hacemos el cateterismo podemos confirmar que hay un pasaje de flujo importante se repasa la aorta observando una colateral bueno hacemos la entrega rápida de un dispositivo cruzor de Amplatzer ADO2 aquí podemos vamos haciendo el seguimiento ecográfico aquí tenemos la presentación de la prótesis y finalmente la entrega con el implante definitivo y un ventriculograma para confirmar posición y el llanto residual trivial que presenta la prótesis con la ecografía confirmamos que la válvula órtica está permeable sin lesiones y la 6b cerrada un segundo caso de una atresia pulmonar con 6b que va a su segundo recambio de un injerto pulmonar y aquí se opta por una cirugía correctora con parche de 6b fenestrado y se deja esprofes una 6b apical tenía una anatomía pulmonar compleja el tiempo transcurrido entre la cirugía y el cateterismo fue apenas dos meses aquí podemos ver un ecotransesofágico el ventrículo izquierdo el tracto de salida con la válvula órtica y aquí vemos el parche un gran parche fenestrado aquí estamos haciendo una entrega órtica rápida por vía retrógrada donde está presentado un dispositivo cruzor de amplácer aquí ya lo liberamos y aquí podemos ver que no hay gen residual pequeño mínimo pasaje por el borde superior pero la fenestración está cerrada revisamos revisamos pical aquí podemos verla hacemos nuevamente una segunda entrega rápida por vía órtica con un ADO2 6.4 en este caso a los dos meses como persistía una salida residual apical hicimos un segundo cateterismo aquí repasamos la parte del parche que está cerrada y en la parte apical implantamos un dispositivo cruzor de mitoclut y ahí podemos ver el resultado muy bueno tercer caso una estenosis órtica congénita al cual se le hizo una plástica valvular aórtica fue insuficiente al tiempo llegó a un recambio valvular protésico y con el tiempo requirió su segundo recambio valvular protésico con técnica de cono para ampliar un poco el tracto de salida ventricular izquierda luego de esta cirugía se genera una seivella atrogénica de 5 a 8 minutos de diámetro y con 17 años de edad fuimos a la intervención había transcurrido un año desde la cirugía desde su última cirugía al inicio del cateterio en este caso teníamos la limitante que la válvula órtica no nos permitía hacer el loop así que decidimos una entrega por vena femoral directa anterógrada sin loop el dispositivo que se utilizó fue un dispositivo del EPU aquí podemos ver el ventrículo izquierdo el tracto de salida la válvula órtica protésica y la seive diatrogénica ubicada a unos 8 milímetros del anillo valvular teníamos este caso fue realmente un desafío porque teníamos mucho miedo de dañar la válvula de hecho tuvimos que programar la intervención quirúrgica con cirugía stand-by teniendo la prótesis valvular en la mesa porque si generábamos un daño a la válvula protésica y el paciente entraba en suficiencia óptica aguda nuestra humedora que no la tolerara debe recuperarse inmediatamente aquí podemos ver el abortograma donde vemos la válvula aquí logramos traspasar el defecto septal desde la vena femoral y el ventrículo derecho hacemos un intercambio de la cuerda por una vaina y aquí empezamos a hacer la entrega de un dispositivo del EPO en este caso optamos por un simétrico porque teníamos cierta distancia del anillo valvular protésico logrando este resultado final implantada la prótesis la válvula órtica quedó indemne y la CIB cerrada como conclusiones el cierre CIB residual post quirúrgico es seguro y eficaz ofrece considerables beneficios sobre el cierre quirúrgico en una reintervención por suerte en esta época contamos con varios tipos de prótesis la elección estará sujeta al operador de acuerdo a sus conocimientos y es razonable el abordaje tardío de la CIB cuando hay un desprendimiento de parche sobre todo seis meses posterior a la cirugía para lograr una mejor fibrosis de la zona y mejor dureza para el anclaje pero puede realizarse precozmente si fuese necesario muchas gracias hola a todos primero de nada quiero agradecer a los organizadores al comité organizador por recibirme invitarme a estar aquí a estar aquí en la reunión de Solasi de este año mi charla va a estar relacionada sobre el tracto de salida vamos a hablar lo voy a cambiar un poco al título no vamos a hablar de vamos a hablar del tracto de salida del defecto septal ventricular subarterial en este caso estos son mis conflictos de interés quiero presentarles un poco un poco los SIV en este caso como se ve un SIV un CIV en este caso tenemos que ver la válvula de este lado esta es la trabécula la trabécula septumarginal tenemos aquí la arteria superior los bordes inferior y posterior y entremedio de estas dos estas dos áreas tenemos los bordes aquí tenemos esto que no está como siempre tenemos una continuidad fibrosa entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica esto tenemos aquí en el esto es lo que podemos ver muchas veces en un CIV cuando hablamos de estos CIV tenemos el sistema colateral que está un poco más lejos y esto permite que el defecto esté lejos del sistema de conducción entonces cuando tenemos estos defectos probablemente tenemos tal vez sin relación pero podemos tener un prolapso de la válvula aórtica y también tener una insuficiencia de la válvula aórtica la regurgitación también aquí va a ser un intervencionista para cerrarla debe poner nuestra prótesis una prótesis para cerrar el defecto también tenemos que tener soporte para la válvula aórtica de la válvula aórtica para la cúspide de la válvula aórtica no todas y por supuesto no siempre pueden cerrarse de manera de intervención con las intervenciones entonces es muy importante que seleccionemos los casos en este caso tienen que ser lo suficientemente buenos esta es mi práctica general tenemos un peso corporal de paciente de más de 10 kilos un prolapso que no sea más que leve prolapso de la válvula aórtica si tenemos una regurgitación de la válvula de la válvula una regurgitación auricular menor que leve de efecto real menor de 7 milímetros una alineación normal del centro interventricular y ningún otro problema cardíaco asociado y entonces decimos que cuando tenemos un prolapso de la válvula leve se debe ser algo más o menos como este aquí si tenemos una longitud entre A y C y no entre C y B entonces A y C tiene que la distancia entre A y C tiene que ser mayor que la que la distancia entre C y B y B y en eso es lo que pensamos cuando pensamos si podemos cerrar el defecto entonces en este caso tenemos una eco de un paciente con prolapso apical un prolapso de válvula órtica y regurgitación leve aquí tenemos una transtoráxica de aquí podemos ver la válvula prolapso y aquí tenemos también aquí que también tenemos el septum entre la válvula aórtica que tenemos aquí y este es cuando tenemos la regurgitación aórtica y que es leve también tenemos que medir el orificio digamos tenemos aquí en sístole el fin de sístole tenemos la misma imagen en cuanto al angiograma del ventrículo izquierdo tenemos una vista del lado y lo pueden ver aquí muy bien aquí tenemos otra vista más angulada aquí tenemos más 90 grados y podemos ver el defecto que tenemos aquí tenemos que ir entonces a un ángulo más más empinado a veces tenemos que ir por una proyección RAO y de 30 grados tal vez sea más fácil para ver de esta forma y otra vez cuando medimos la morfología de la de la válvula del defecto tenemos que ver aquí la entrada tenemos en la salida tenemos que ver las longitudes entonces cuando calculamos el número tenemos que ver aquí la longitud que está allí a la izquierda en rojo no esta porque esta si medimos el diámetro este parece que es un buen parámetro y nos perdemos este lugar que es el lugar donde tenemos que poner el dispositivo para sostener para poder sostener la válvula aórtica si entonces nosotros vemos aquí y podemos ver que puede haber una protrusión aquí de la válvula aórtica y esto puede ser un problema para colocar el dispositivo entonces las posibles complicaciones son la depumbalización del dispositivo porque subestimar el diámetro real de la CIV de la CIV vamos a tener un yan residual podemos tener también una regurgitación pulmonar o auricular también podemos tener arritmias y podemos tener obstrucciones de los tractos de salida izquierda y derecho en el metrículo izquierda y derecho entonces estos pueden ser problemas que podemos llegar a tener a veces entonces la selección de dispositivos yo prefiero utilizar discos dispositivos blandos con doble disco algo como esto como ADO2 con ADMF el BSO este no es solamente blando sino es blando por eso lo puse con las otras aunque no tenga doble disco vamos a ver aquí tenemos una cintura podemos elegir el tamaño tiene que tener uno o dos milímetros del diámetro del del CIB tiene que ser mayor la cintura debe ser mayor y el disco del metrículo izquierdo debe ser mayor o igual que para el diámetro bueno de cuatro milímetros del diámetro del CIB entonces tenemos estos dos estos dos accesos podemos hacer el acceso anterógrado o retrógrado para resolver este defecto acá pueden ver obviamente la mayoría del tiempo cuando ponemos el dispositivo en esta región siempre tenemos ahí algún ramo con la válvula aquí tenemos una muestra con las válvulas con los dispositivos que se usan para cerrar los CIB y también podemos usar uno muy pequeño en dispositivo muy pequeño el piccolo que en este caso lo usamos con niños muy pequeños esta es una niña de dos meses cuatro kilos seiscientos para hacer una reparación y tenía un renduyan residual y veamos un poco los resultados iniciales quisiera mostrarles un poco los resultados y ver los datos del hospital y los números de hecho que los pueden ver uno por uno vamos a ver podemos ver el prolapso de eso tenemos hasta productos de válvula aórtica tenemos aquí veintitrés con regurgitación también tenemos bastante común un problema bastante común para tratar que tenemos que resolver y la publicación de Taiwán tenemos sesenta y seis por ciento de los pacientes que tenían regurgitación preexistente y cuando podemos mirar la fecha de nuestro centro los datos de nuestro centro comparamos a los pacientes para cerrar el defecto en la cirugía podemos apreciar que el paciente con cirugía que se le hizo un encierre percutáneo el paciente con cirugía tiene también de menos peso en relación con los casos y el prolapso de la válvula es más o menos el mismo y preexistente también teníamos bastante lo mismo efectivamente iguales entonces quiero solamente para mostrarles que si vemos también en los casos quirúrgicos son más los JANs son más significativos que en el caso de trascate etérico tenemos algunos datos dinámicos para ver la aplicación de nuestros datos solamente para compartirles un poco que el daño de los CIB efectivamente el mismo el diámetro perdón tenemos de 13 a 4 milímetros y el dispositivo que se está usando el ADO2 o el MFO o el coil PFM PFM coil si lo comparamos con la cirugía vamos a ver que el diámetro de los CIB son significativamente menos que en el quirúrgico también el éxito del procedimiento también podemos observarlo es varía de 91% a 100% en cuanto al abordaje puede ser digamos el acceso puede ser 50% 50% 50% el JAN depende de la serie tenemos de 20% hasta 80% según la serie otras complicaciones son implicaciones inmediatas tenemos aquí menos de un paciente después 10 días después del procedimiento en nuestra serie cuando comparamos al paciente con cirugía como pueden ver el JAN residual aparece mucho menos frecuente que en cirugía y es lo que le mencioné esta categoría el JAN residual es algo también que quiero comentar que es varía bastante de 8% a 50% según la serie y este es el seguimiento más reciente sería casi dos años después y en este caso tenemos de 16% a 21% y en otra serie comparamos este resultado a un año es más o menos lo mismo no hay mucha diferencia pero parece que el JAN residual aumentó un poco con el enfoque transcatéterico entonces para concluir damas y caballeros quiero decir que en las fases tempranas y en casos seleccionados del cierre transcatéterico para las C y B subarteriales tenemos un alto alta tasa de éxito un JAN residual la cantidad de JAN residual que es apenas un poco más alto que para la cirugía hemos tenido mayor cantidad de casos en estas series pero las buenas noticias es que después de la cirugía no hay un deterioro significativo de la regurgitación y espero eso lo que quería comentarles a ustedes y latinoamérica un gusto haber estado por estar con ustedes gracias por estarme aquí y son una asociación maravillosa gracias a las muchas gracias por estar con nosotros por conectarte muchas gracias a ustedes es muy temprano acá donde estoy yo disculpen son las 5 o las 6 de la mañana ya casi las 5 las 5 ahora muchas gracias por estar conectado hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta para los hablantes? yo 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 quiero hacer una pregunta primero quiero parabenizar los palestrantes fue realmente alto nivel yo aprendí bastante con lo que fue dito y presentado pero yo tengo una pregunta una de las preguntas es para jesús barbosa es claro que este nuestro miedo este nuestro receio de pegar siempre la vía arterial y en artérias muy pequeñas principalmente en las femurales y parabenizar por la técnica de la punción o por la via através del século intratreal pero me preocupa bastante el catéter pasando a través de la válvula mitral y el manuseo a través de la válvula mitral y la pregunta sería la siguiente yo fui incentivado por Raúl Arreta un año y a través a utilizar via axilar arterial para hacer algunos procedimientos y fechamiento de canales o válvula o plastías y yo tengo hecho esto casi que rotina cuando necesito usar via arterial y no utilizar más a carótica y tengo tido confieso bastante suceso y colocando até introductor bastante de 6 y 7 F a veces lo que permite pasar dispositivos bastante grandes a pergunta ao jesus seria tu não achas que essa via axilar seria uma opção bastante interessante ao invés de fazer a punção do sépto interatrial para a oclusão dessas seis vezes essa seria a pergunta para o jesus e a pergunta para o oracan embora seja muito cedo seria do have any problem with eros in the aortic valve porque estábamos muito cerca do seno aórtico então se tiveram algum problema depois neste tipo de técnica muchas gracias por la pregunta como les mostré sobre los datos que fueron iniciales por un seguimiento de dos años no no 10 años de que pasará necesitamos tener un poco más de información y más experiencia para hacer esto pero en esta serie al menos serie al menos unos 5 años no ha habido progresión de las complicaciones o de la regurgitación entonces nuevamente me parece que tenemos que seguir con el seguimiento y insto a todos los cardiólogos intervencionistas a que tengan mucho cuidado y para seleccionar este tipo de pacientes y de casos en cuáles debemos hacerlos y con qué dispositivo tenemos que ver qué dispositivo también vamos a usar si es el blando y flexible como mencioné anteriormente el ADO2 está bien eso está bien que usemos esos dispositivos pero tenemos que lidiar con los shunts residuales a veces entonces sí eso es lo que hemos aprendido hasta ahora bueno a ver si coincido con tus apreciaciones en algún momento lo hablamos con Raúl te acordás Raúl el año pasado o el anteaño creo que fue no me acuerdo bien que él me lo había sugerido pero da la casualidad que cuando lo hablamos con él maniobrando por vía retrógrada tuvimos lesión por aorta del paciente que yo les relaté que falleció y con la mitral si uno no tiene uno no debe realizar un pullback traccionando con una guía sino la guía debe estar totalmente cubierta por catéter y lo que uno hace es empujar más la vaina de lo que tracciona la vía axilar no no la empecé con los niños he hecho axilar tuvimos pacientes pequeños serreunductus he tenido algún tipo de experiencia pero no en CIV no es despreciable ahora vuelvo a reiterar atravesando la válvula mitral no tuve dificultades atravesando la válvula órtica se nos murió un paciente entonces en una población que claramente no es enorme porque acá uno trata siempre de mantener los protocolos en pacientes mayores de 10 kilos entonces los menores de 10 kilos que uno realiza son pacientes en insuficiencia cardíaca con comorbilidades importantes entonces uno de pronto si yo voy a atravesar la válvula órtica no sé si no le tengo hoy más respeto que a la válvula mitral a vida cuenta de las complicaciones ¿sí? Gracias No, de nada Perfecto Yo quería comentar si se puede con respecto al tema este puntual Jesús nosotros desde que empezamos la experiencia con el lado 2 y la entrega rápida utilizando un introductor 4 French no hemos tenido mayores problemas para el cierre de 6B en pacientes menores de 10 kilos si lo requieren ¿no? La verdad que ha sido una experiencia muy buena hasta ahora Yo aprovechando quería preguntarle a a Pibernos sobre la elección del dispositivo cuando cuando hay un cuando el parche se suelta ¿no? queda normalmente es muy diferente a un a una C y B normal porque es como un como un ojal ¿no? ¿y cómo haces para elegir un dispositivo? ¿lo sobreestiman? La tendencia nuestra es siempre a superestimar un poco más ¿qué te parece? Mira los casos que nosotros tuvimos confiamos mucho en información ecográfica no tuvimos que pasar balón para tener digamos una mayor idea del tamaño confiamos mucho en el eco y y lo hemos podido cerrar con dispositivos A2-2 en la mayoría de los casos sin mayor dificultad ¿no? siempre estamos hablando de hasta cuatro milímetros y medio ¿no? y siempre subestimamos dos milímetros entre uno y dos milímetros más tirando a dos milímetros que hoy en nuestros casos No sé vos qué opinás al respecto Sí Sí, sí concuerdo nosotros tenemos siempre una tendencia a superestimar un poquito más nada más en relación a las perimembranosas sin parche pero sí, sí hay que tener mucho cuidado también dependiendo cuándo fue la ruptura para no estirar de más y seguir rompiendo ¿no? Entonces es un límite bastante tenue ¿no? Pero sí muy buena el comentario So, ¿hay alguna pregunta para Guaracán otro miembro del panel o Jesús o José Alonso? Guaracán recuerdo que traté de cerrar y hacer un cierre de un paciente como nos mostraste y el procedimiento me llevó cuatro horas y finalmente fue muy difícil finalmente el dispositivo desembolizó y el dispositivo embolizó y y tuvimos que enviar el paciente a cirugía pero estuvimos usando otro sí otro tipo de enfoque para cerrar este tipo de CIV sí yo tuve la misma experiencia que tuviste tú que tuviste vos obviamente porque no hay un tipo de no hay tipo de tejido en ese caso de soporte así que obviamente entonces tuvimos el mismo problema que la válvula ártica colapsó y en este caso nos costó ver el verdadero defecto entonces en este caso no podemos ver el diámetro real y tenemos que poner la vaina por supuesto y tenemos que repetir la angio y eso nos permitiría ver exactamente cuál es el tamaño del defecto y otra vez es desafiante es un procedimiento difícil y otra vez gracias por recibirme por invitarme estoy muy feliz de estar allí gracias no puedo estar allá físicamente perfecto gracias Jesús una pregunta que tu tema era abajo de 10 kilos sí claro y esto lo hemos discutido muchas veces y quería preguntarte el perventricular qué opinión te merece si si no es quirúrgico si no es percutáneo no puede ser perventricular en vez de cirugía a ver cuando los procedimientos son con comorbilidades como mostré la doble salida del ventrículo derecho la ACV que tienen digamos asociaciones que requieren de bomba de percusión extracorpórea estoy absolutamente de acuerdo con el pervertricular simplifica absolutamente todo y es mejor para el paciente cuando el paciente es absolutamente un ACV como nos toca a veces de la punta o medio ventricular si yo tengo que hacer solo perventricular evalúo muy bien la anatomía cardíaca si la anatomía cardíaca tiene CIA yo prefiero tal vez es un hecho de experiencia personal me siento muy cómodo son procedimientos simples no a ver dentro de lo que representa ser un procedimiento simple obviamente no me quiero agrandar con esto soy peticito pero no me quiero agrandar el 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 cateterizarla desde la válvula mitral la la CIB es sencilla razonablemente sencilla la radio focus es una una guía muy amigable permite dar la vuelta y y este ayer cuando mostré la CIB medio ventricular un paciente que le pusimos cuatro dispositivos en el que era una muscular múltiple una de las seis velas cerramos de esa manera que fue la primera que usamos creo que en ese caso por práctica por realidades institucionales me remito a creer un poco más en el estilo en el estilo de procedimiento que llevamos a cabo ahora claramente si el paciente tiene que ir a bomba hay que hacerlo perventricular si quería aprovechar la presencia de José Alonso que siempre tiene algunos comentarios críticos para en el sentido de exactos de críticas para hacer si si que critique entonces nosotros usamos bastante perventricular con los cirujanos sobre todo el que más va es Pibi que podría comentar un poco más es él el que le está tocando ir mucho al quirófano usamos bastante perventricular aún y la verdad que es un procedimiento muy muy corto este y es la apertura de una mini mini tolacotomía este y se puede hacer perfectamente con 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 excelentes resultados muchas veces este las hacemos como comentó Jesús cerramos se ve que son de difícil acceso para el cirujano y antes de que entre en bomba se cierra la C.B. por perventricular y después ellos operan al paciente del resto de malformaciones asociadas que tengan y esto también lo estamos haciendo con bastante frecuencia ahora si me das un minuto quiero hacerle una pregunta al doctor Warakan I have a question for you you mentioned that the device el dispositivo debería sostener la tricúspide la válvula tricúspide como o sea en vista del tema de la insuficiencia aórtica pero la estenosis ¿puedes explicarnos cómo seleccionar el tamaño del dispositivo según según los los orificios porque el orificio está más arriba que la válvula tricúspide como nos mostraste si otra vez no estoy seguro si no están seguros del tamaño por el colapso de la válvula aórtica en el prolepso entonces nosotros vemos el tema del catéter si queremos empujar hacia arriba el cúspide entonces tenemos que hacer otro angio y podemos en ese caso podemos saber exactamente cuál es el diámetro del defecto entonces yo usaría ese diámetro y sumaría milímetro del tamaño para seleccionar el dispositivo por ejemplo si tengo un defecto antes de ponerla que antes de ponerla la vaina tiene 3 milímetros y después de poner la vaina aumenta 4 entonces voy a usar 4 milímetros como mi tamaño de defecto entonces más 1 le van a ser 5 milímetros ese va a ser mi cálculo ese es mi cálculo en general digamos de manera rutinaria entonces si entiendo bien la pregunta ese es el diámetro que yo uso y según el tipo de dispositivo otra vez prefiero el lado de O2 y últimamente prefiero más el MFO porque como puedo decirlo esto hay solamente tiene ¿cómo puedo decirlo? con el lado de O2 tenemos dos puntos claves en el medio y en este tiene de ambos lados así que es flexible flexible de ambos lados el MFO perdón el ADO y en el MFO la parte flexible está solamente la cintura que es el lado de entrada entonces si tenemos tenemos más oportunidades de tener estabilidad y también tenemos una menor posibilidad de tener un llant residual es muy difícil determinarlo pero eso es lo que yo prefiero más o menos en el tamaño de un milímetro más no dos si es más grande entre 6 o 7 milímetros tal vez evitaría hacer el procedimiento no estoy seguro si esa respuesta si eso responde a tu pregunta sí muchas gracias Liliana ¿Estás muteada? ahí está una pregunta para Warcam sí ¿cómo estás? Liliana qué bueno verte perdón que no tengo cámara no, no importa ¿qué haría con un CIB pulmonar? yo cerré un tracto de salida que tenía tenía una CIB subpulmonar y era una CIB en que le había puesto un MFO de 18 y se veía en la eco y el paciente se veía muy bien y el último CSI que había visto en Frankfurt lo que más había comentado era por qué no habíamos hecho eso usando periventricular o y no sé si el cirujano no quiere hacer ese tipo de procedimientos así que estoy de acuerdo con Jesús en usar un enfoque transcatedrico había puesto un límite de 10 kilos y yo estoy haciendo la misma experiencia con Jesús de estar en 10 kilos este paciente tenía 6 kilos ¿qué pensás respecto al cierre de su CIB? otra vez en mi experiencia personal es cerrarnos se ve supongo nada es no sé como se ve digamos el largo plazo entonces hay que ser muy cuidadosos entonces supongo ese límite de estar por encima de 10 kilos un diámetro de menos de 6 milímetros y afortunadamente el cirujano está de acuerdo con esto entonces otra vez para hacer la cirugía entonces si yo si yo se ponen nuestros zapatos yo necesito llevar al paciente porque esas chances son mejores en ese caso entonces yo posiblemente voy a hacer lo mismo como vos te diré lo mismo yo les digo a los padres que esta no es de rutina que esto es la forma de tratar de ayudar pero no podemos decir que sea completamente seguro ya cada 5 o 10 años entonces eso es lo que yo haría si tenemos menos soporte para este tipo de modalidades yo haría definitivamente eso gracias Alejandro por favor Pregunta rápida que me quedó una inquietud con la presentación de José Luis Piberno José excelente tu presentación me quedó la idea que transmitiste que las CIB post quirúrgicas ustedes tratan de esperarla más allá de los 3 6 meses si no entendí mal para cerrar aquella CIB para que se promueva la endotrización o la cicatrización del parche y estas cosas mi idea es de las CIB post quirúrgicas se cierran en el periodo agudo sobre todo las que las que no puede sacar el paciente del respirador aquel que tiene insuficiencia careca de alto gasto que no pueden ser externados por lo tanto hace falta intervenirla esa es una práctica usual o una estrategia de esperar esta CIB porque muchas de ellas son pequeñas y después no hacen falta cerrarla me gustaría un comentario tuyo de esto si mira lo que lo que yo transmití es que no hay reglas claras primer punto la sugerencia de cerrarla por arriba de los 6 meses es una sugerencia sacada de lectura de series sobre todo One Pin una serie muy grande que tiene nosotros en nuestra serie tenemos cerrado una a los 7 días y otra a los 10 o sea de que técnicamente se puede hacer va a depender del tamaño y depende del ecografista o sea la evaluación cardiológica que grado de repercusión hemodinámica tiene si se puede esperar o no creo que en el grupo que lo hemos discutido esto si podemos esperar y que se logre una fibrosis y tener un orificio más estabilizado con un parche estable creo que es más sencillo entregar la prótesis y tener menos riesgo de embolización como norma si uno puede esperar espera ahora si está en una situación hemodinámica compleja también nosotros hemos avanzado y hemos podido cerrarla sin dificultad así que aquí creo que no hay una regla clara Alejandro no sé el resto que puedo opinar de esto yo coincido también con Alejandro si tiene repercusión no importa cuánto 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 tiempo después quirúrgico tiene no hay que cerrarlo sí esa es la política nuestra también lo que pasa que si se desprendió parte del parche y tenemos duda de por qué se desprendió ese parche es más riesgoso hacerlo en etapa aguda la política nuestra si el chico no puede salir el riesgo del arredo es más grande que intentar cerrarlo por cateterismo pero todavía no tenemos una cicatrización adecuada y cuando el paciente lo permite sí esperamos ahora una última cosita si el defecto residual posquirúrgico es por ejemplo no tiene involucrado un parche puede ser las CIBs apicales intentaron cerrarla y no pudieron bueno ahí se avanza con absoluta tranquilidad en una CIB por ejemplo de tipo hiatrogénica donde se produjo una lesión directa del bisturí y acá también los límites de CIB si hay microinfarto local también son límites no muy claros y quizás también bien esperar un poquito la cicatrización si la hemodina del paciente lo permite en general José estoy de acuerdo con vos con respecto al abordaje o es lo que hemos venido haciendo sobre todo los que uno cierra posquirúrgica es raro el desprendimiento o la deficiencia del parche que sean grandes y que haya que intervenir en lo más común en nuestra vida diaria son aquellas musculares adicionales que a lo mejor no se vieron en un eco previo o algo así o las musculares múltiples que cierran algunas y queda un shant significativo y hace falta cerrarlas en el postoperatorio creo que ahora queda claro que estas musculares adicionales o múltiples son de cierre inmediato y las otras si se puede estuvar al paciente y puede transcurrir su postoperatorio esperar sería prudente me parece bien esto excelente bueno me gustaría aprovechar aquí que está la comisión científica del congreso porque ya estamos en la hora primero para felicitarlos y me gustaría que dieran las palabras finales me acaba de llegar aquí una noticia 788 personas conectadas en este momento un muy buen número el número similar al de ayer ayer también a la tarde 850 personas en la sesión de congénitas en la última sesión entonces no sé ustedes está José Alejandro Liliana Germán gente de la Jesús gente de la comisión científica me gustaría que que hagan un cierre este espectacular evento y thank you for your presentation and your present in this time thank you gracias and again thanks for having me José empezamos para mí fue un placer colaborar en esto estamos aprendiendo disculpen algunos errores de edición que hemos tenido vamos a tratar de mejorar en realidad esperemos que no haya que hacer más virtuales quiero agradecer a todos los invitados tanto nacionales como extranjeros por la buena predisposición que tuvieron ante todas las cosas que hemos pedido que repitan la charla para grabarla y cosas por el estilo y especialmente yo le quiero agradecer al doctor Boracan porque sé que allá es muy temprano o muy tarde son casi 12 horas a diferencia horaria y agradecerle el esfuerzo por haber estado con nosotros y a la gente de PICS que bueno colaboran con nosotros para que el congreso también sea un poco mejor no quiero extenderme mucho más realmente muchas gracias a todos creo como comentó Raúl recién que la audiencia ha sido muy importante durante los dos días y el nivel de las presentaciones fue realmente excelente muchas gracias a todos perfecto bueno yo simplemente también agradecer fue un placer trabajar con todos nuestra intención con José inicialmente fue incluir a todo el mundo tratamos de darle participación a todos los colegas de Latinoamérica y que tengan una participación activa la virtualidad no es la mejor forma creo que fue lo mejor que nos salió y solamente agradecerle a todos así que y José públicamente un placer trabajar con este voz en esto y después se sumó Jesús y Liliana que también hizo un aporte muy importante gracias quiero agradecerles a Alejandro y a José por haber llevado la mayor parte del trabajo y hecho una organización perfecta el congreso fue un éxito como acaba de decir Raúl con el número de asistentes y el nivel de las charlas fue magnífico así que bueno espero que nos podamos ver en el próximo Solasi ya de manera presencial y poder continuar disfrutando de la compañía de todos bueno termino yo diciendo dos cositas thank you again you are a good friend for us Raúl y José y Alejandro se los dije varias veces y se lo vuelvo a decir como dijo Liliana llevar una mayor parte del esfuerzo a ambos gracias bueno muchas gracias chao chao a todos muchas gracias nos vemos hasta el próximo Solasi espero que nos podamos reunir